Buenas mis queridísimos seres de luz aquí un día más con un videito para ustedes que espero y estén dejándole muchísimo amor al video y a todo el canal en general, eso es dejando su likecito y sus comentarios bien lindos y bueno si ya son aún más seres de luz de lo que son unas suscripciones la epítome de la alegría para mi. Bueno ahora como siempre Naruto no me pertenece es todo de Kishimoto y el fic es del señor Itachi ZX su link como siempre abajito en la descripción y bueno tampoco la música me pertenece ya lo dije señores es decir no tengo nada de na ja ja ja, bueno ahora si espero disfruten del video. Capítulo 17. Captura del zombie y búsqueda del zombie. A Megakure Torre Akatsuki, Kof Kof. Itachi torpemente corre hacia el baño de su habitación. Prende la luz y llega hasta el lavamanos, se sostiene de los bordes y escupe sangre. Respiraba cansadamente. Levanta la mirada, viéndose en el espejo. El sudor era notable en su expresión sería junto con algunos mechones sueltos. Abre el espejo y agarra un frasco, en su interior hay pastillas de una coloración azul. Itachi se expresa pensante, viendo el pequeño frasco. Itachi la voz de Conan sonó detrás de la puerta, acompañado de algunos golpeteos. Camina hasta estar en medio del pórtico del baño, viendo la puerta. Itachi. Kisame y yo estamos listos para partir. Te esperaremos en la entrada de la torre comentó ella. Estando Kisame a su lado. De acuerdo, enseguida bajaré respondió. Este bien. Ella y Kisame se alejan caminando por el pasillo. Itachi cierra el espejo, viéndose por unos momentos. Abre el frasco, y toma rápidamente el medicamento. Espero que con esto resista hasta capturar al jombie. Él vuelve a su habitación y voltea a ver su capa guardada en un placar de vidrio transparente de uso individual. País de las aguas termales. Naruto Shippudenost, Dark Clothes. Gozu y Guren observaban el lago. Se acabó dijo Guren caminando hacia el borde. Gozu la ve antes de ver a Yukimaru a punto de despertar, Guren-san. Gozu, cuida a Yukimaru pero antes de que saltara, escucha gemidos y al voltear ve a Yukimaru despertando. Gozu con cuidado lo baja, ¿qué pasó? Pregunto somnoliento con una mano sosteniéndose la cabeza. Yukimaru. Guren se acerca a él, ¿te encuentras bien? Me duele un poco el hombro. Déjame ver Guren le aparta a un lado parte de sus prendas, asombrándose al ver como la herida se cerraba lentamente por su cuenta junto a un chakra levemente azulado. Un estruendo en el lago hace que se levante y mire hacia la dirección, debo impedir que se apoderen del zambi. Yukimaru quédate aquí y... Pero antes de que terminara, ve a Kabuto acercarse. Que impaciente eres Guren comentó limpiando sus gafas con su prenda. Gozu se extraña al notar sangre en los vidrios, luego se expresa levemente asustado al ver venir a ambos Mecha. ¿Dónde está Bi? Guren no termina al ver acercarse a los robots, ¿cu qué son esas cosas? Ellos son Mecha Kurama y Mecha Obito. Versiones robóticas de dos integrantes de Akatsuki Kabuto vuelve a ponerse las gafas e irán contigo para ayudarte a capturar al zambi. Dan miedo Yukimaru se cubre detrás de Guren. Ella parpadea viéndolo no te preocupes dijo sonriéndole condescendientemente. Al poco, Yukimaru cambia a una expresión de curiosidad al ver una lagartija arriba de una roca. Emocionado, él se acerca minuciosamente para atraparla. ¿Y dónde está mi equipo? Están muertos con simpleza respondió Kabuto. Lo curioso es que presentaban heridas cortantes producto de un arma blanca de gran alcance. ¿Conoces a alguien así? Referencio Kabuto. Guren se imagina a Naruto en pose de pelea con su enorme espada. Pensando y a la vez dudando de que haya cometido tal acto. Ellos dos obedecerán tus órdenes, están programados para capturar al zambi y en caso de una amenaza persistente se encargarán de eliminarla. Cada uno tiene habilidades diferentes, Mechaobito es quien tiene el pergamino desellado. Guren pestañea a lo dicho. Luego, ve minuciosamente a ambos robots. Si tienes dudas. Podemos pasar a la otra opción. Dijo Kabuto sacando el frasco con las pastillas amplificadoras de chakra. Guren se tensa al ver la gran cantidad de medicamentos que Kabuto ponía en su mano. Espera. No será necesario, iré y esta vez no fallaré. Dijo determinada Gozu, quédate el hombre a siente camina en ordeno a ambas máquinas. Yukimaru espaciosamente se acerca hacia el pequeño reptil, pero al momento de atraparlo con ambas manos, escapa corriendo. Casi logro ir. Pero se detiene al ver por irse Guren. Tengo que encargarme del zambi. Será peligroso, así que quédate aquí y espérame. A medida que hablaba, Yukimaru parecía afligido y asustado. El recuerdo de su madre diciéndole casi las mismas palabras que Guren aparece como una escena de película. Él se apresura y sostiene a Guren de su cinturón de cuerda, Peperoi. Guren se extraña por aquella reacción. Notando en Yukimaru cierto pánico, sintiendo la responsabilidad de decirle unas palabras, pero se contiene ante la presencia de Gozu y Kabuto. Necesito un minuto. Ven Yukimaru Guren sostiene al niño de una de sus manos y se adentra al bosque caminando. Kabuto se limita a sonreír. Fin de música. ¿Qué sucede Yukimaru? Preguntó con ambas manos sobre su cintura, viendo al infante. Cuando mi madre se fue, jamás volvió. ¿Ah? Quería ver una camellia roja, pero no era esa la que quería. De hecho, era una camellia blanca. Cuando fui a buscar a mi madre, ya no había nadie, todos se habían ido. ¿Habla de su pueblo natal? Recordando poco tiempo atrás, cuando encontró a Yukimaru debajo de un árbol tocando una melodía que le resultaba demasiado familiar. Antes de que preguntara, él le extiende frente suyo un instrumento musical toma. Eso es y... No puedo aceptarlo Yukimaru rápidamente objeto. Yo tengo esta, la que me diste cuando me recupere de mi fiebre respondió mostrando una camellia cristalizada. Ah. ¿Quieres intercambiarlo? Está bien Guren agarra el objeto pero te la devolveré en cuanto vuelva hecho. Está bien. Lago del Sandy. Naruto Ox 3, 11 Heavy Violence, a a a a. Obito continúa perseguido por la bestia mientras lo atacaba con sus colas. A lo que él evitaba esquivando o volviéndose intangible. Lo haces bien amigo. Comento Naruto volando por arriba del biju. Sigue así. Apoyo Kurama, estando corriendo apartada a un costado del uchiha. Cállense y hagan algo. ¿Hm? Obito nota un ataque más concentrado de los anteriores a lo que se aleja de un salto. El Sandy dispara una bola de agua comprimida. En el momento que Obito aterriza, Kurama aparece frente suyo y lanza una potente bola de fuego que logra neutralizar el ataque de agua. Oye tortuga fea. El Sandy mira a Naruto, toma esto, shurado. Naruto despliega uno de sus brazos, revelando misiles en su interior que inmediatamente son lanzados hacia la enorme tortuga. En una orilla, los ninjas de Konoha escuchan varias explosiones en sucesión. ¿Qué está sucediendo allá? Preguntó a Rui. ¿De dónde salió esta niebla? Menma pregunto, tratando de ver más allá de la neblina. El sonido de interferencia de los intercomunicadores de ambos Honin suena. Kakashi, Kusina me escuchan? Hablo Gui. Te oímos Gui. ¿Tú y tu equipo se encuentra bien? Kusina pregunto, oprimiendo el intercomunicador. Estamos bien Gui mira hacia atrás, viendo a Lehe despertar y sosteniéndose la cabeza con una mano, ¿qué está ocurriendo allá? No lo sabemos, nosotros tampoco podemos ver nada respondió Kakashi. ¿Y qué hacemos? Kakashi y Kusina se miran por un momento, antes de ver hacia el lago. Los tres de Akatsuki, alineados horizontalmente, observan fijamente a que el humo negro producto de las explosiones, se desvaneciera lo suficiente. Sorpresivamente, el humo se disipa abruptamente cuando dos bolas gigantescas de agua se dirigen velozmente hacia ellos. Naruto levanta ambos brazos con ambas manos abiertas, Gakido. Una barrera circular absorbe el ataque y lo protege junto con Kurama y Obito. Lejos de detenerse, el zombie ataca sucesivamente y poco pausada. Esto no funciona. Dijo Kurama, necesitamos otra estrategia. Genial, ¿qué tal una en la que no me involucre a mí huyendo de una tortuga gigante mientras ustedes supuestamente sirven de apoyo? Protesto cómicamente Obito mientras su cabeza incrementaba de tamaño y su voz hacía mover el cabello de Kurama. Ella simplemente pestañea que niñita eres. Continúo en todo lo que quieran, puedo estar así todo el día. Hablo Naruto sarcásticamente. Kurama voltea a ver hacia el campo de fuerza, viendo como el agua impactaba como si fuera lluvia, que luego era absorbida. Y en esos escasos segundos, podía ver al zombie a distancia. Kurama abre momentáneamente sus ojos, luego, mira a Luchia, Obito, ¿qué tan recuperado estás para volver a usar el mangetio sharingan? Ya me siento mucho mejor. Perfecto. ¿Crees que puedas sumergir al zombie en un genjutsu? Pfff, puedo hacerlo hasta con un solo ojo y espera comento mirando hacia arriba, dándose cuenta de haberse ofendido a sí mismo. Kurama ¿qué tienes en mente? Pregunto Naruto volteando levemente a verla. Ella solo lo ve con una sonrisa de confianza. Kurama, Naruto y Obito se expresaban concentradamente. Naruto hace un movimiento con sus ojos. Su espada emerge erráticamente del agua y velozmente comienza a atacar al zombie. La enorme tortuga ve pasar por su único ojo la espada, que también pasaba por su cuerpo pero sin lastimarlo debido a su resistente coraza. Ahora. Dijo Kurama. Naruto deshace la barrera y los tres corren directamente hacia el biju. Kurama toma la delantera y al poco, Naruto se le una al lado suyo. El biju ruge nuevamente. Naruto se adelanta y levemente se arrodilla hacia el frente, extendiendo sus brazos con las palmas abiertas. Mientras, Kurama se agacha, cubriéndose con la espalda de él. Tendo. La enorme ola, abruptamente, se divide en dos. Naruto se expresaba con esfuerzo, a la vez que algunas gotas de agua y parte de su cabello se alborotaba. En el momento que el agua cede, el zombie aparece a pocos metros de la dupla. El biju dirige sus tres colas hacia ellos. Oh no, no lo harás. Kurama se pone de pie y junta ambas palmas de sus manos, cadenas de diamantina. De su espalda, siete cadenas oscuras emergen. Cada dos cadenas sujetan una de las tres colas del biju, siendo la séptima que lo sujetaba del cuello. ¿No deberías prenderlas fuego? Pregunto Naruto en referencia a las cadenas, aún estando levemente arrodillado y respirando entrecortado. El plan es retenerlo, no volverlo. Tortuga a la parrilla responde sin verlo. Kurama y Naruto ven como el zombie se resistía fallidamente. Ambos se tensan cuando ven al biju preparar una bola de agua. Pero, usando las cadenas como apoyo y estando boca abajo, aparece el camaleón gigante de cola de serpiente. Sorpresa. Obito aparece en el interior de la boca de la invocación. Sonriendo desafiantemente, él salta directamente y se sujeta de uno de los picos que conformaban parte de la cabeza del zombie. Obito ve fijamente con su ojo derecho completamente abierto al ojo del biju. El sharingan de la katsuki brilla. La pupila del zombie se estremece, luego, los patrones ondulares giran progresivamente cada vez más rápido hasta finalmente desaparecer, y como si fuera pintura cayendo sobre el agua, el característico color rojo junto a las tres aspas del sharingan aparecen. Obito sonríe y se expresa relajadamente, misión cumplida. Grita, viendo y levantado el pulgar a Kurama y Naruto. El dúo suelta un respiro de relajación, bien hecho, Obito. Comento Kurama viéndolo. Fin de música. Guren corre por el agua acompañada de ambos robots. Mecha Kurama a su derecha y Mecha Obito a la izquierda. Ella los ve de reojo y con desconfianza. Objetivo a 200 metros dijo Mecha Kurama robóticamente. Guren parparea y al volver a ver hacia el frente, mira a la distancia la silueta del zombie completamente inmóvil. Su expresión cambia a una seria y fría al ver las siluetas de los tres integrantes de Akatsuki. Ella sonríe y junta sus manos. Obito se suelta de las púas del biju y aterriza sobre el agua, lo hice, lo hice. Si, claro tu solo. Naruto se le acerca sonriendo sarcásticamente. Ok, lo hicimos Obito dijo girando los ojos y haciendo énfasis con sus dedos índices. Naruto ríe bien hecho amigo. Ambos chocan sus palmas emocionados. Oye Kurama no crees que... Pero se detiene al verla a poca distancia del zombie, ella lo veía fijamente con una expresión pensativa. Naruto y Obito se ven momentáneamente, ambos se acercan hacia ella, ¿estás bien? Un, si responde, de manera casi automática se ve muy tranquilo. Sí. Qué bueno que tu plan resultó. Si lo fue, nosotros los biju somos muy propensos a caer en genjutsu visuales, en especial los del Sharingan. Pero ocurre solamente cuando estamos en estado salvaje y te lo digo por experiencia personal. Kurama sonríe sarcásticamente a lo último dicho viendo a Naruto. Muy bien Naruto voltea a ver al tres colas despreocupadamente. Kurama vuelve su atención, pero abre momentáneamente sus ojos y voltea hacia un lado contrario. De un veloz parpadeo, Naruto activa el Rinnegan y señala con ambas manos abiertas al biju hora de irnos. H.M. Exclama Obito. Naruto se expresa momentáneamente confundido antes de reaccionar. Cuidado. Grita Kurama alejándose. De donde estaban, una explosión se produce. Naruto Shippudenos primero, Rishkin y Tol. Los tres se mantienen a distancia. Repentinamente, una enorme estructura de varios cristales enormes y filosos aparece desde abajo del agua, aprisionando al zombie. Inclusive a los lados de la estructura había picos cristalizados notoriamente afilados. Muchas gracias. Hablo Guren, apareciendo junto a los dos Mecha, en especial a ti Naruto, me facilitaron las cosas. Sonríe egocéntricamente. T.S.K. Exclama Naruto, dándose cuenta del casi mismo uso de palabras que dijo anteriormente cuando vio al zombie completamente quieto. Kurama y Obito ven curiosos a sus versiones robóticas, Mecha Obito se acerca al cristalizado biju y de la abertura circular que emulaba ser el agujero del ojo derecho de Obito, comienza a deberse un remolino que poco a poco iba absorbiendo al zombie acompañado de pequeños fragmentos de cristales y agua. ¿Qué? Obito se asombra al igual que Kurama y Naruto. Naruto lanza un haz de luz cortante, logrando interrumpir al robot de su objetivo. Mecha Obito regresa al lado de Guren, quien luego ve al trío de criminales acercándose. Naruto mira analíticamente a ambos Mecha Akatsuki, ¿no hay un Mecha Naruto? Que lastima, quería verme como soy robóticamente dijo fingiendo decepción y apoyando su espada sobre su hombro. Kurama y Obito pestañean aún viendo a los robots. Notando algunos rasgos de ellos mismos. ¿En serio crees que esas cosas nos detendrán? Preguntó Kurama confiadamente, ¿en serio era necesario hacerme con total detalle? Pensó cómicamente, viendo que el robot tenía casi las mismas medidas suyas. ¿Y qué saben hacer? ¿Imitarnos? Porque yo ya tengo un truco para eso dijo Obito haciendo una demanda burla con su ojo con el Sharingan en él. Sinceramente no sé lo que hacen respondió de igual manera Guren, aún. Mecha Kurama y Mecha Obito muestran un arsenal de misiles. ¿Puedes imitar eso, verdad? Preguntó Naruto viendo a Obito y señalando a los robots. N no, no creo que pueda. Responde cómicamente apenado y rascándose la parte de atrás de su cabeza. ¿Estamos cerca? Preguntó Arui. Los ninjas de Konoha yacían en alguna parte del lago. El sonido de varias explosiones los hace girar a ver hacia una dirección, notando a la distancia una enorme silueta. Parece que sí respondió Natsuki. Pausa, durante una de las explosiones. Kurama sale del inmenso humo retrocediendo velozmente, seguida por Mecha Kurama quien la perseguía. Al mismo tiempo y, Tsk, esta maldita niebla no deja ver casi nada. Obito caminaba al lado del petrificado Zambi. Pasando al lado por una abertura de la enorme estructura de cristal, también pasa Mecha Obito. Obito se detiene y se asoma, Mecha Obito hace lo mismo, ambos repiten la acción dos veces más. ¿HMM? Exclamo Obito frotándose la barbilla. Exageradamente camina frente de la abertura y como si de un espejo fuera, Mecha Obito lo imita. Seguido, pasa bailando estilo hip hop, a lo que el robot le imita los pasos. Luego, salta al frente de la abertura, seguido por su par robótico. Ambos se miran curiosos, Obito hace movimientos exagerados con sus brazos, manos y piernas a la vez que se expresaba burlesco y daba una media vuelta. Pero en el momento de ver al robot, se asusta cómicamente al estar siendo apuntando por un misil a milímetros de su cara. ¡Oh! Continuación de música. ¡Ah! Exclama Kusina, notando algo a la distancia, cuidado. Ella y los demás se apartan de la trayectoria del misil, viéndolo pasar de largo y explotando a la distancia de alguna orilla. ¿Qué está pasando allá? Naruto velozmente se acerca directamente a Guren, ella prepara dos espadas de cristal en ambos brazos y ve salir a la Katsuki del humo. Ambos chocan sus correspondientes armas reiteradas veces, hasta que Guren bloquea la espada con sus cristales y se miran fijamente. Deberías sentirte honrado de que esté personalmente aquí para matarte, y no como el caso de plagio de tus amigos. Me parece bien. Esta vez no te dejaré escapar y cuando esto acabe, me lo llevaré conmigo. No dejaré que te lleves al Sambi dijo Guren presionando más sus espadas. No me refiero a eso, sino al pequeño que estaba contigo. Ella se expresa amenazante ante la mención, Naruto no pasa por harto su reacción, a lo que sonríe desafiante, Shukimaru es su nombre, ¿no? Ya, cállate. Guren deshace ágilmente el bloqueo de sus armas e intenta cortar a Naruto, pero él prevé el ataque y la esquiva. Vaya, parece que toque un punto sensible se burla por curiosidad, ¿se encuentra bien? ¿Qué criminal pregunta algo así? Y eso a ti no debería importarte. Guren lanza varios shurikens de cristales, a lo que Naruto se cubre con su espada, en fin de cuentas, Shukimaru ha estado con Orochimaru-sama desde el principio. Vaya forma apacible de decir que el niño fue robado comentó Naruto apoyando su espada en su hombro y de hecho, si me importa. A diferencia de ti, sé diferenciar entre una vida y una herramienta. Guren se molesta cada vez más, ya basta de hablar. Ella aumenta el largo y filo de sus espadas. De acuerdo Naruto baja su espada resolvamos esto Guren. Ambos se lanzan al ataque. Alejándose del bijun mientras progresivamente, ahora, la niebla iba haciéndose cada vez más transparente. Fin de música. Naruto Ostuno, Bad Situation. VS. Kurama VS. Mecha Kurama. Kurama se detiene abruptamente y lanza un golpe sorpresa, pero Mecha Kurama prevé el ataque, apartándose a un costado. Te pareces a mi comento ella sin dejar de ver al robot y permaneciendo en posición, pero tienes mi fuerza. De un movimiento instantáneo de ambas partes. Kurama golpea a la par del puño de Mecha Kurama, la mujer nota Chakra cubriendo el puño del robot. Chakra, pensó. Kurama se agacha a que Mecha Kurama la golpeara con un ataque de patada giratoria, no obstante, ataca verticalmente con el mismo movimiento. Acrobáticamente, Kurama logra tomar distancia. Estando semi arrodillada, levanta su mirada a ver al robot, viendo nuevamente la misma tonalidad celeste cubriendo sus piernas, HM. Ya veo, es una imitación de mi superfuerza, pensó, con algunos mechones de su cabello cubriéndola. Kurama se reintegra firmemente, HM. Exclama, viendo como Mecha Kurama le brillan los ojos de un color fuego. La Katsuki traza sellos de manos, estilo de fuego. Jutsu dragón de fuego. Mecha Kurama lanza un poderoso láser de una tonalidad anaranjada bordeado de fuego. Ambas poderes impactan. Obito VS. Mecha Obito Una línea de humo desprendía del brazo mecanizados de Mecha Obito, el cual aún lo mantenía estirado. Desde el punto de vista del robot, analizaba el lugar cercano exclamación de cierre, interrogación de cierre, se lee. Obito emerge detrás del robot. Mecha Obito se percata y rápidamente voltea para golpearlo. El Akatsuki le sostiene el puño. HMJ. Solo eres chatarra. Pero Obito ve como un círculo de luz rojo brilla por la abertura circular de la imitación de su máscara. Se aleja y el robot dispara un rayo láser de una tonalidad completamente roja. El Uchiha saca un kunai y resiste la fuerza del ataque hasta detenerse. Cómicamente, Obito ve el kunai parcialmente derretido. Oye no es justo, yo no puedo hacer eso. Ah. Mecha Obito reemplaza una de sus brazos por un potente lanzallamas, Obito toma aire y se sumerge, viendo la llamarada distorsionada. Nada hasta estar por debajo de él, emergiendo en el momento que las llamas cesan. Pero Mecha Obito se percata y automáticamente baja su mirada. De la misma abertura circular, parparea una tenue luz estroboscópica que dejan en total desconcierto a Obito. ¿Qué? Obito frota ambos ojos y al abrirlos, observaba distorsionado su alrededor pero no ve a Mecha Obito. Al girar, se ve que su ojo izquierdo es completamente normal, dándole el aspecto de una persona con heterocromía. Velozmente, Mecha Obito aparece y lo golpea, lanzándolo hacia arriba. El robot lanza un arsenal de misiles que explotan. Amenaza. Elimina, Mecha Obito mira al frente, viendo a Obito aparecer mediante el Kamui a unos metros, o Kai. Esto se está poniendo un poco más difícil. Mediante rápidos y momentáneos flashbacks, Obito recuerda las técnicas de su versión Mecha, distinguiendo algunas con sus propias técnicas como Los ataques de fuego, su ataque de rayo láser, la luz estroboscópica que imitaba su habilidad de teletransportarse. Y aquella vez y, recordó cuando el robot estaba absorbiendo al Zambi, debe tener una amplia gama de ataque detrás de su máscara, como si fuera un disco que gira. Mientras sí, wow, es enorme. Dijo Haru y viendo al Zambi. Los ninjas observaban aprisionado en el cristal. Esto es un biju. Preguntó Sakura. Inata pestañea viéndolo, y luego ve a Mengma, quien al igual que los demás miraba al biju. Había olvidado lo grande que podían ser comento Kusina viendo a la bestia. ¿Hm? Exclama Natsuki. ¿Qué? Inata la ve. El cristal donde está atrapado el Zambi. Es el mismo que vimos ayer con los hombres muertos. Es cierto. Mengma dijo. El sonido de una explosión acompañado del momentáneo brillo naranja atrae la atención de los ninjas por unos instantes. Deberíamos apresurarnos mientras la niebla continúe con poca densidad dijo Kaka si no estamos solos aquí, el enemigo nos rodea y el que el Zambi continúe aquí, significa que el enemigo tuvo un contratiempo. Kusina asiente tienes razón, sea a Katsuki o Orochimaru, parece que tienen el mismo objetivo ella voltea a ver a su equipo prepárense. Kurama vs. Mecha Kurama. Kurama y Mecha Kurama se hallaban distanciadas, observándose fijamente. Pero, la robot reacciona de manera automática. Objetivo en peligro. Kurama ve venir a su par robótico hacia ella, pero la robot pasa de largo, ignorándola. Ella se expresa confundida, HM. Exclama al ver donde estaba el Zambi, notando la barrera de sellado. Obito vs. Mecha Obito. Obito evadía a que Mecha Obito lo cortara con las motosierras circulares. No te cansas. Pregunto, agachándose y moviéndose a los costados cómicamente apurado. Él se mueve rápidamente usando su intangibilidad. Posicionándose por detrás de él. Objetivo en peligro. En el momento que Obito gira completamente para conectar un puñetazo, Mecha Obito se había alejado. Ah. El Uchiha sumerge la mitad de su cuerpo, manteniendo la cintura por arriba del agua. Y al salir, PFFF. Oye, ¿a dónde vas? Instó Obito con un puño levantado hacia Mecha Obito, pero al fijarse mejor, ve a la distancia la barrera. Fin de música. Yuki Maru yacía de pie, viendo felizmente la camellia cristalizada que Guren le obsequió. Pero se notaba algo cansado y levemente desequilibrado. Gozu observaba pacientemente el lago, o de lo que podía verse debido a la niebla que poco a poco iba desapareciendo. El Shinobi gira de ver al escuchar múltiples pisadas, viendo al equipo Gui adentrándose al lago. Kabuto no pasa desapercibido aquello y se acerca más al borde, notando, a medida que la niebla se diluye, a los demás ninjas de Konoha en proceso de sellar a la tortuga gigante. H.M. Exclama Kabuto buscando el recipiente de píldoras entre su ropa, ¿qué demonios está haciendo Guren? ¿Qué haces? Gozu se acerca a Guren-san dijo que y, sé lo que Guren dijo. Dijo Kabuto con evidente molestia además, ¿cuánto crees que pueda durar ella contra los ninjas de Konoha y Akatsuki? Suponiendo que los Mecha no puedan ayudarla. Gozu pestañea por lo comentado, imaginándose una escena en que los ninjas de Akatsuki y Konoha rodean a Guren de todas direcciones con objetos contundentes para eliminarla. Él salta hacia el lago y se apresura hacia el interior. Yukimaru curioso lo ve irse y camina hasta estar al lado de Kabuto viendo el lago. Veré cómo se desarrolla esto. Pero si se sale de control y, gira de ver a Yukimaru. Naruto os 3, a venger Naruto carga su espada y lanza un haz de luz cortante. Buen intento. Guren logra esquivar el ataque y al aterrizar, se expresa levemente tensa al ver a los ninjas de Konoha. ¿Hm? Naruto arquea una ceja al notar aquello, él mira por arriba de su hombro, tensándose al verlos por sellar al Bijuu, rayos, me aleje demasiado. Guren lo ve alejarse y luego vuelve a ver al zombie. Ella aprieta los dientes y se expresa determinada antes de correr detrás de él. ¿Sai me escuchas? Hablo Kakashi mediante su intercomunicador, viendo pasar al shinobi mediante su halcón de tinta. Lo escucho Kakashi sensei el shinobi sobrevolaba en su halcón de tinta. Es difícil ver algo con esta niebla, pero él nota de dos figuras moverse entre la niebla, siendo Guren y Naruto. Mientras, Menma nota que de parte del lado de Hinata de dos figuras acercándose. Enemigos acercándose. Advirtió Saiya Kakashi. Momento en que él y Natsuki se percatan del acercamiento enemigo. Prepárense. Ordeno Kakashi. Menma y Natsuki asienten. Arui nota el despliegue de sus compañeros, desconcertando la barrera. Arui concéntrate. Kusina dijo viéndola y centrada en el sello. Ele lo siento. Ella cierra sus ojos concentrándose nuevamente en la barrera, logrando equilibrarla. Todavía estamos en la segunda etapa del sello. Kusina dijo. Viéndose el kajide atar por arriba de la barrera. Confíen en los demás, concentrasen en la barrera. ¿Están en posición? Kakashi pregunta. Sí. Respondieron Natsuki y Menma. Respectivamente, yacían cerca de Arui y Hinata mientras Kakashi estaba cerca de Kusina. ¿Hm? Kakashi nota el acercamiento de Obito y de algo que tenía su misma apariencia, ¿qué es eso? Menma pestañea al ver a Mecha Kurama y detrás de ella a la integrante. Original de Akatsuki, ¿eso es y un robot? Naruto se iba acercando, notando a Natsuki al frente, pero su atención cambia cuando ve pasar a Sai por arriba suyo. Gur emparparea al verlo, ¡ah! Exclama al ser abruptamente detenida. Al ver, ve que varias serpientes de tinta la retenían e iban subiendo por su cuerpo. Al volver su vista al frente, ve a Naruto en la misma situación. Tsk, tú otra vez. Naruto coloca en un oído su intercomunicador, oigan, pueden oírme. Ambos integrantes, quienes al igual que sus versiones Mecha ya hacían retenidos, usan sus correspondientes intercomunicadores. Alto y claro. Dijo Obito moviéndose de manera resistida. ¿Kurama? Estoy aquí. Respondió intentado liberarse. Mecha Kurama hacia movimientos pausados continuos al igual que Mecha Obito. Estas cosas son un fastidio. ¿Te refieres a los robots o a las serpientes? Hablo Obito, y Konoha está por capturar al zombie. Kurama abre sus ojos, sintiendo las presencias de los demás y tenemos compañía acercándose. Esto se volverá una zona de guerra. Naruto se expresa determinado, ve a Guren por arriba de su hombro y luego vuelve a concentrarse en los ninjas de Konoha. Hay que acabar con esto ahora. Naruto lanza un haz de luz cortante hacia Sai. Al ver el ataque, él salta. Seguido, velozmente destroza a todas las serpientes y se aleja. Guren cristaliza las serpientes que la retenían y las destruye al mover sus piernas. Los Mecha utilizaban su habilidad láser para petrificar las serpientes de tinta. Mientras Kurama y Obito de sus bocas desprendían fuego para vaporizarlas. Pero los robots logran liberarse primero y se apresuran hacia los ninjas de Konoha. Fin de música. Naruto Shippudenost, Hinchuruki. Múltiple Versus. Analizando. Y dijeron los robots amenazas cercanas ven a los ninjas de Konoha, sumado a los integrantes de Akatsuki, eliminar. Menma ve acercarse al duro. Expresándose serio y determinado muere de su pulgar, Kuchiyo se no jutsu. Mecha Kurama sin detenerse nota a Kurama por alcanzarla, el robot voltea a verla y de su torso lanza una gran variedad de misiles teledirigidos. La Akatsuki esquiva varios proyectiles así como algunos los destruye. Mecha Kurama vuelve su atención hacia la barrera, pero al momento de hacerlo, Menma emerge y la aparta de una patada. Luego aterriza firmemente en el agua, no dejaré que interfieras. Sea lo que seas. Menma namikaze, innecesario. La robot hace brillar sus ojos y dirige el rayo láser de fuego hacia él. Menma sonríe y rápidamente es elevado por un sapo amarillo. Él golpea con su palma la espalda del sapo, elemento viento. Pistola de sapo. La poderosa técnica de agua impacta con el rayo láser de la robot, contrarrestándolo y alejando a Mecha Kurama. Una explosión se produce en otra parte del lago, Menma mira y ve a Kurama haber desasido todos los misiles. Kakashi ataque UBS. Obito Uchiha UBS. Mecha Obito. Kakashi se prepara al ve acercarse a ambos enemigos. Deteniéndose, manteniendo cierta distancia entre sí. H.M. Exclama viendo a Mecha Obito, ¿en serio? ¿No pudiste conmigo la primera vez y le pides a un robot que te ayude? Kakashi preguntó viendo a Obito detrás del robot. Eri si. Ese es mi plan respondió el moviendo sus ojos sospechosamente mientras disimuladamente se hundía. El robot prepara sierras cortantes, eliminar amenaza Mecha Obito se mueve velozmente hasta Kakashi. El prepara un cuna y comienza a debloquear y esquivar los ataques del robot. Obito sonríe ante la distracción y se sumerge completamente. Kakashi se desconcierta al verlo y se aleja del robot, quien centra su atención en el Akatsuki. Ahora ahí, pensó Obito nadando hacia el Zambi, pero se detiene en seco al ver pasar al frente el rayo láser de su yo robótico. El emerge a medias, oye acaso me quieres matar. Ah. Vuelve a sumergirse cuando el rayo pasa cerca de su cabeza. Guren UBS. Naruto UBS. Natsuki, Kage Bunshin no Jutsu. Natsuki crea dos clones de sombra y corren a atacar. Sin detenerse, lanza sus abánicos de pelea. Naruto logra bloquear algunos con su espada y Guren contrarresta a los otros usando su espada de cristal. En el momento que el Akatsuki baja su espada, Natsuki está a centímetros de él. Mientras, sus dos clones aparecen a los lados de Guren quien bloquea a ambas espadas usando las suyas. ¿Cómo terminará esto? Natsuki pregunto chocando su espada con la de Naruto, ustedes llevándose al Zambi y nosotros derrotados. Naruto le sonríe desafiante meleíste la mente. Naruto se mueve ágilmente y aleja a Natsuki de una leve patada. H.M. Exclama ligeramente agachada y viendo a Naruto ir por el Zambi. T.S.K. Guren logra librarse del bloqueo de ambos clones y los desparece con certeros golpes. Ella lanza varias shurikens de cristal. Naruto voltea pero recibe cortadas en todo el cuerpo. Maldición. Dice levemente arrodillado, viendo molesto a Guren correr hacia la barrera. Aruinota de Guren acercándose, momentáneamente se tensa antes de ver a Natsuki con confianza. Ella se expresa determinada y se prepara, T.S.K. 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 H.M. Exclama Naruto al verse rodeado por varias nubes. Guren se detiene al ser rodeada completamente, ¿qué? Viendo impresionada a varias versiones de la Uchiha. Naruto ve a los varios clones, y sonríe disimuladamente con orgullo. No los dejaré interferir con el sellado. Comentaron los clones mostrando el Sharingan brillar en sus ojos. Guren no pasa desapercibido aquello y aprieta sus dientes. ¿Estás bien Natsuki? Preguntó Aruin sin voltear a verla. Si respondió viendo a ambos enemigos apartados uno del otro por sus muchos clones. Tu continua Aruin Natsuki camina hacia el dúo. Aruin asiente y pestañea al ver la barrera parpadear. Natsuki ve las espadas de cristal de Guren, endureciendo su expresión hacia ella a sabiendas de lo que había hecho. Fin de música. Con Kabuto. Kabuto se expresa impaciente, ¿qué esperas Guren? Yuki Maru ve los múltiples versus desarrollándose y luego ve preocupado a Guren rodeada por los clones de la Uchiha. Guren y, susurro. Naruto Shippudenost primero, confronting Kurama VS. Mecha Kurama VS. Menma Namikaze. El humo de los misiles se disipa, mostrando a Kurama más que molesta. Otra vez ella, pensó Menma. La Katsuki se alarma al ver la barrera parpadear, ya basta de juegos. Debo proteger a mis compañeros. Kurama corre hacia Menma y sus invocaciones, sin detenerse toma aire y lanza una corriente de fuego. Menma se pone detrás de Gamatatsu y posa una mano en su espalda, elemento viento. Pistola de sapo. Nuevamente, la misma técnica contrarresta ahora a la de Kurama. Ambos se concentran en hacer ceder al otro. Mecha Kurama aprovecha la oportunidad y los pasa de largo, ambos ninjas la ven alejarse. Zambi, Zambi. Decía robóticamente acercándose para atacar a Hinata, ella se tensa pero se rehúsa a dejar su lugar. Mecha Kurama separa partes de su anatomía y lanza misiles. Pero explotan mucho antes de que hicieran contacto. Interrogación de cierre. Al dispersarse el humo, aparece Gamaken con su katana en manos. Habiendo destruidos los misiles. Bien Gamaken. Menma sin separar su mano de Gamatatsu, señala con la otra al robot y concentradamente libera su chakra especial en su brazo y velozmente atrapa a Mecha Kurama. Gaia. Menma lanza al robot al aire. Ahora. Pensó Kurama. De una ráfaga de velocidad, emerge una cadena y llega al lado de Menma, apartándolo de un golpe del sapo amarillo. ¿Qué? Pregunta Gamairo al notar la disminución de su técnica. Al girar para ver, Kurama aparece y lo golpea con fuerza usando un costado de su palma, haciéndolo desaparecer. Ella voltea y extiende de su otra mano abierta y lanza una cadena de chakra hacia Gamaken, sujetándolo con fuerza del cuello. Gamaken. Dice Menma. Pero el sapo solo responde con quejas y sin más desaparece, maldita. Agradece que no los mate. Menma comienza a manifestar sus rasgos de Hinchuriki. Kurama lo mira con fastidio. Pero al poco, el dúo se expresan confundidos y al mirar arriba, ven a Mecha Kurama convertido en una especie de mini avión. Tsk, perfecto. Dijo molestala a Katsuki. Ella corre detrás de su versión robótica seguida por Menma. Kakashi ataque VS. Obito Uchiha VS. Mecha Obito. Un punto rojo es iluminado con fuerza antes de ser disparado hacia el lector. Mecha Obito lanza su rayo láser, y estando a milímetros de impactar comienza de distorsionarse, Obito utiliza el Kamui para desaparecerlo. Ambos se ven directamente en silencio. De un parpadeo, llegan y comienzan a luchar. Kakashi los observaba atentamente, H.M. El ve por arriba de su hombro la barrera parpadear. Obito y Mecha Obito luchaban a puños y patadas, esquivando y devolviéndose cada golpe. El Akatsuki bloque con un brazo y se hace a un costado a que el robot lo golpeara, momento que el Mecha revela una hoja de su brazo. Deshace el bloqueo y corta en la mejilla a Obito, pero él responde inmediatamente golpeando con su puño con tal fuerza que aleja al robot. Mecha Obito frena y revela de sus brazos ametrallador a Zambi. Obito se percata de aquello y ve al Zambi por ser sellado, luego ve filosamente a Kakashi. Ya se dieron cuenta, Kakashi se arma de un kunai. Zambi. Zambi. Obito le sonríe desafiante y vuelve a ver a Mecha Obito, ¿quieres al Zambi? Primero hay que deshacerse de él. Dijo señalándolo. Amenaza constante eliminar. Puntas de Shuriken se asoman en las ametralladoras barra abrazos del robot. Seguido, las estrellas de metal son lanzadas a alta velocidad. Kakashi con gran maestría bloquea varios a la vez que los evadía, pero recibiendo algunas heridas. Él ve a Obito correr hacia la barrera. Kakashi coloca un papel bomba y lo lanza al robot, explotando cerca. Inmediatamente, sale del humo para seguir atacando. Elemento rayo. Bestia de rayo rastreo de colmillo. Dos perros de rayos corren hacia ambos, siendo electrocutados. Guren vs. Naruto vs. Natsuki, no. Dijo Guren viendo parpadear la barrera. Ella se expresa determinada y vuelve a parecer sus espadas de cristal. Naruto pestaña al ver al zombie por ser sellado o kainak, se acabó la diversión choca su espada con el agua. Sin responder, los clones se dirigen a atacarlos. Guren diezma a la mayoría con sus espadas, mientras Naruto lo hace con la suya girando pero a la vez conectando golpes de puños o patadas. Maldita Uchiha. Guren golpea el agua, lanzando múltiples shuriken de cristales a todas las direcciones. Natsuki cubre a Arui, recibiendo algunas cortadas. Natsuki. Arui la ve caer de rodillas. Estoy bien Natsuki se pone en pie y se arma de sus abánicos. Oye. Naruto esquiva algunos de los proyectiles, mientras algunos clones son destruidos. Varios clones saltan hacia Guren, ella concentra una cantidad de cristales afilados alrededor suyo y los suelta. Luego crea una enorme estructura de cristal y golpea una concentración de varios clones en un solo lugar, desapareciéndolos. H.M. Guren se molesta al ver a Natsuki aún de pie, que persistente eres. Ya casi acabamos. Dijo Kusina, la barrera comienza a parpadear mucho más rápido y con fuerza. Naruto, estando algo distanciado, elimina los clones que le obstruyen la vista, viendo por culminar el sellado. H.M. Exclama Guren, no lo harán. Ante la desesperación de fallar, Guren no mide su fuerza y golpea con la palma de su mano el agua. Ondas se expanden a toda velocidad a los demás ninjas. El lago comienza a mecerse con fuerza. Repentinamente, espinas de cristal comienzan a crecer continuamente y expandiéndose en todo el área de las peleas. Fin de música. ¿Qué? Menma esquiva el rápido crecimiento de una espina. Kurama se detiene a que una la atravesara y ante el exponencial crecimiento de estas, sube continuamente por la estructura. Una espina atraviesa a Mecha Kurama. El robot se libera del cristal y vuelve a su forma normal mientras varias espinas comienzan a taparla. Naruto Shippudenos 2, Track 08, Kouen, ¿y esto? Obito saltaba por el agua. Mientras Kakashi con Echidori destruía las espinas que amenazaban con matarlo. Mecha Obito usando las sierras circulares se protegía como podía de los cristales. Guren-san. Yukimaru pierde de vista de Guren, y la busca con la mirada. Kabuto fija mejor sus ojos, notando la barrera aún en funcionamiento. Luego ve a Yukimaru. Naruto ve ser rodeado por las diversas espinas, y salta reiteradas veces por las mismas, evitándolas. Esta técnica y de un flashback momentáneo, recuerda cuando vio a los subordinados de Orochimaru muerto por las mismas espinas que evadía ahora mismo. Imaginándose momentáneamente a Kurama y Obito asesinados de igual manera. Él se expresa frío y ve a Guren en la misma pose. Natsuki da un paso atrás viendo acercarse las espinas por todas direcciones. Maldición Guren, no quería llegar a esto, pero si así lo quiere sí. Naruto aterriza en una parte despejada de espinas y activa el Rinnegan, extiende sus brazos con las manos abiertas en ambos lados suyos y libera una onda invisible de choque que destruye parte de los cristales. Natsuki lo ve dándole la espalda y estado totalmente concentrado en Guren. Quien se reincorpora torpemente viendo a Naruto con enojo. A. Guren lanza varios cristales, pero Naruto los detiene en seco a milímetros de impactarles. Él velozmente los dirige a Guren, que recibe múltiples cortadas en el cuerpo. Yukimaru se alegra al ver a Guren ante el despeje abrupto de las espinas, pero al muy poco se preocupa al verla recibir heridas por parte de Naruto. Guren-san está en peligro, pero y, ve a los demás evadir las espinas y al mismo tiempo contraatacarse, siendo obvio las habilidades que poseían y el ninguna que puedo hacer. Salva a la Yukimaru voltea a ver a Kabuto depende de ti salvar a Guren el sostiene el frasco con las drogas experimentales. Kabuto ve el recipiente antes de ver al infante, quien expresándose determinado le quita el frasco y corre hacia abajo. Sube al bote y rema hacia el interior del lago. Otra vez esos ojos. Guren mira a Naruto con enojo. Naruto señala a Guren con la palma de su mano, y con la otra, señala su espada que apunta a ella. Guren se tensa al notar las intenciones de la Katsuki. Natsuki también se percata de aquello y corre hacia ambos. Espera. Gozu, quien se enfrentaba al equipo Wii, se dirige a ayudarla. Guren se resiste ante la atracción de Naruto, ella crea y lanza varias shurikens de cristal. Pero Naruto con un kunai los destruía antes de que lo hiriera. Rápido Yukimaru. Dijo Kabuto desesperado de que el zombie fuera capturado. Viendo de reojo al niño seguir remando. Se detiene, saca unas pastillas y las toma rápidamente. Yukimaru se queja y se sujeta la cabeza. Ah, 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 ah. Ah. Obito se sujeta la cabeza y aprieta sus ojos, luego los abre y ve al zombie. Oh, oh, oh. Repitió Kurama por el intercomunicador, ¿qué te refieres con Oh, oh, Obito? Él nerviosamente mira al cielo creo que perdí control del zombie. Adiós. Naruto con una expresión seria acerca de Guren al mismo tiempo que dirige su espada. Pero y el sonido del rompimiento continuo de cristales lo desconcierta. Naruto detiene su ataque y Guren da un paso hacia atrás. ¿Qué está pasando? Arui ve como los cristales caían. El zombie solo movía sus colas para liberarse completamente de la prisión de cristal. Guren nota el comportamiento abrupto del bijú, percatándose del porqué. Yukimaru. Voltea y mira preocupada aquella liberación de chakra que llegaba hasta el cielo, al poco, desparece. Naruto ve aquello por arriba de su hombro. Al poco, Yukimaru deja de emanar chakra, cayendo desmayado en el bote. Aléjense. Ordenó Kusina apartándose hacia atrás. Los ninjas de la hoja se distancian. ¿Ahora qué? Pregunto Menma por el intercomunicador. Kusina se expresa molesta por haber fallado estando tan cerca de su objetivo. Furioso, el zombie comienza a mover sus colas erráticamente al mismo tiempo que provocaba olas. Atacando a diestra y siniestra. Naruto llama su espada hacia él y vuela por arriba del bijú. Las olas destruían los escombros de cristal que aún quedaban a la vez que alejaban a los ninjas de Konoha entre sí. Guren-san. Gozu llega hasta ella, notando su estado de cansancio hay que salir de aquí. No hasta capturar al zombie. Ella mira de reojo hacia el bote. Zombie, zombie. Ambos mechas lanzan una variedad de misiles, estos impactan en el bijú pero no le hacen daño alguno. Gozu, protege a Yukimaru. Volveré a atrapar al zombie una vez más. Gozu duda pero asiente y se retira, Guren traza sellos de manos lo más rápido que podía, el zombie se percata y se dirige rápidamente hacia ella. Gozu sube al bote y ve a Yukimaru inconsciente. Guren ve por acercarse el zombie, pero repentinamente, Mecha Obito emerge y lo detiene. Enojado, ve atrás a Mecha Kurama sujetarlo de una de sus colas. Ya casi. Pero antes de que terminara, Naruto aterriza frente suyo y desliza su espada para cortarla por la mitad. Guren se queja y salta hacia atrás. El zombie se saca encima a ambos robots y golpea el agua, provocando más movimientos erráticos. Kurama veía todo con seriedad, en ello, Obito emerge a su lado. ¿Dónde está Naruto? No lo sé responde ella. ¿Y ahora qué? Necesitamos reagruparnos. ¿HM? Ella ve a la distancia a Naruto combatiendo a Guren. Kurama y Obito corren hacia ellos. Guren aprovecha una ola para impulsarse hacia arriba. Mientras lo hacía, mira a Naruto, eso lo veremos. Shoton. Shuriken Rambu. Naruto se cubre con su espada de la lluvia de shurikens. El zombie usa las espinas de su cara para cubrirse, harto, dirige una de sus colas hacia Guren, golpeándola y dirigiéndola abruptamente hacia el agua. El ruido de un vidrio rompiéndose hace que Yukimaru despierte desconcertado. Ah. Revisa apresurado las prendas de su ropa y saca la camelia cristalizada de Guren, ahora tiene una grieta notable. Gozu se alarma al ver aquello también. Guren. Se asoma sobre el borde, viendo preocupado la pelea con el enorme Bihu. Yukimaru Gozu deja los remos en interior del bote y sale quédate aquí, volveré pronto con Guren. Yukimaru asiente, viendo alejarse aquel hombre. Mecha Kurama y Mecha Obito emergen frente del zombie. La bestia ataca sucesivamente con sus colas, pero los robots movían ágilmente. Uc. Guren emerge del agua con esfuerzo y se mantiene en una posición erguidamente arrodillada mientras recuperaba el aire. Eso debió doler Gira y ve acercarse a Naruto. Pero, repentinamente, Naruto es golpeado en la mejilla por Gozu, alejándolo. Se detiene y lo mira con enojo. Retiro lo dicho. Eso dolió dijo sobándose. Gozu. Exclama Guren. Naruto gira de ver al zombie. En ello, Mecha Obito se aparta un poco y utiliza su luz estroboscópica contra el zombie. El Bihu ladea varias veces su cabeza tratando de evitar la desconcentración de los estallidos de luz. Zombie. Mecha Kurama extiende sus brazos y baja sus manos, de las aberturas circulares salen varias cadenas de tonalidad mecánica. La enorme tortuga pelea al ser aprisionado por las cadenas del robot, pero Mecha Kurama envía constantemente electricidad muy volátil, manteniéndolo a raya. Mecha Obito deja de usar los destellos de luz. Absorber aparece en la máscara, el ruido mecánico se oye por detrás y poco a poco el robot comienza a absorber al Bihu. DSK. Pero antes de que Naruto fuera, mira al frente y se aleja de un salto a que Gozu lo golpeara de nuevo. Yo seré tu rival ahora. No tengo tiempo para ninguno de los dos. Naruto activa el Rinnegan y lanza su espada al aire, él corre hacia Gozu quien lanza un enorme golpe de puño. Pero Naruto lo evade y comienza de golpearlo múltiples veces. Ah. Naruto junta sus manos en un solo puño y golpea con fuerza de Gozu en la cabeza, hundiéndolo en el agua. Su espada vuelve a sus manos, uh. Pero al intentar avanzar, ve sus pies atrapados entre el cristal. No dejaré y que interrumpas dijo Guren caminando hasta estar al frente suyo. Naruto sonríe, ¿eso crees? Guren abre sus ojos y un kunai pasa a su lado, causándole un corte en la mejilla y al ver, ve a Kurama y Obito por atacarla. Pero con lo último que le queda, rápidamente crea tres dragones de cristal que atacan y distancian al dúo. Naruto ve el kunai de hace un rato por impactar en Mecha Obito, pero el robot lo repele con simpleza. Eso es. Naruto carga su espada y lanza varias haces de luces hacia Mecha Obito. Peligro. El robot deja de absorber al zombie y voltea, disparando su poderoso rayo láser. Logrando destruir los haces que se acercaban. Naruto rompe el cristal de sus pies y se hace a un lado del láser. Instantáneamente, lanza su espada hacia las cadenas. Ah. Guren se percata de la proximidad del láser y solo se cubre con sus brazos y cierra sus ojos, pero y una sombra la cubre y el sonido de haber impactado en algo terroso los hace volver a abrir. Fin de música. Naruto Shippudenost, escene of a disaster. Viendo a Gozu haber recibido el ataque por ella, poco a poco, mientras el láser aún continuaba funcionando, su cuerpo se va secando, agrietando y ennegreciendo. G-Gozu. Inmediatamente, sujeta de Guren hasta el cuello de lodo, Gozu ¿qué estás haciendo? Suéltame. Pero él niega con la cabeza. Guren lo ve con lastima. Adiós se despide antes de lanzarla hacia la orilla, alejándola. Viéndola alejarse, su vista se distorsiona mientras su cuerpo se iba marchitando progresivamente hasta alcanzar su rostro. Gozu cierra sus ojos, su cuerpo se seca y enegrece completamente, y se destruye y Gozu muere. Mientras, Yuki marube pasar de largo a Guren hasta la orilla. La espada de Naruto corta las cadenas de Mechakurama. Seguido, el Sambi ruge con enorme potencia, haciendo que las personas se cubrieran los oídos y provocando un tsunami. Los ninjas de la hoja se cubren y son dispersados por la enromeola. Los dos Mecha Akatsuki son arrastrados por las corrientes de agua hacia el fondo del lecho. Kurama se cubre con sus brazos pero es en vano y es arrastrada hacia la orilla, Obito desaparece con el Kamui. El bote el cual se encuentra Yukimaru se aproxima de Guren, Yukimaru. Ella se acerca y extiende sus brazos antes de que el chico cayera de la pequeña embarcación. Pero al poco, son empujados por el agua al interior del bosque. Naruto toma aire antes de ser arrastrado por la ola al igual que el resto. La niebla ilusoria vuelve a aparecer progresivamente. H.M. Kabuto acomoda sus gafas ante el combate que acababa de ser testigo nada mal. Mejor dejaré que la bola ruede por ahora. El gira y camina adentrándose al bosque. En las ahora tranquilas aguas del lago, el Sambi emerge protegido por su neblina alucinógena, cerciorándose de no ver intrusos que lo atacaran. En las cercanías del lago, el bote de madera yacía varado en la orilla. Mientras así, esta vez yo sostendré tu mano dijo Yukimaru al lado de una inconsciente Guren. Fin de música. Naruto Shippudenost, Mission, Kurama, Kurama. La Katsuki aprieta sus ojos ante el llamado de su nombre, viendo a medias a Obito. Yaciendo acostada entre la vegetación. Obito está arrodillado a su lado viéndola infructuoso de despertarla. H.M. ¿Debería darle R.C.P.? No quiero que Deidara Senpai me mate cuando vuelva a A.M. Hablaba para sí mismo con el pulgar en la barbilla o Kai. Obito hace tronas los dedos de su mano, creo que primero debo darle respiración boca a boca y luego debo comprimir su I. Pero se detiene a la vez que se ruborizaba al ver las copas de ella H.M. Y esto se pone cada vez más difícil. Oye. Kurama se levanta estrepitosamente con un puño extendido. Ah. Obito también se pone de pie y se cubre con sus brazos. Estoy bien idiota, no necesito R.C.P. Acta bien. Kurama voltea a varias direcciones, ¿dónde está Naruto? Dos figuras se movían entre la neblina, siendo Arui y Menma. No veo casi nada, fue la queja de Arui. Ni yo. Espero que los demás se encuentren bien. Es increíble que el zambi nos haya hecho separar de quienes se supone deberíamos proteger, dijo Menma molesto consigo mismo por haberse apartado de Hinata. Cierto. Aunque tuvimos éxito en eso. Ambos hermanos continúan caminando. Menma se expresa extraño al ver a la distancia, alejándose a paso tranquilo de ellos a... ¿Eso es Asuke? ¿Hm? Arui gira de verlo confundida. Menma extiende su mano, Sai. Abre sus ojos al verlo aproximarse con un Chidori, Arui cuidado. Arui es empujada a un lado, Menma espera. Menma crea un Rasengan y lo acerca, pero rápidamente la situación se estremece, viendo a Kusina en medio y a Kakashi sosteniéndole la mano y neutralizando el Rasengan. ¿Qué? Menma pestañea confundido a lo que acababa de pasar, Kakashi-sensei. ¿Mama? Estuvo cerca comentó Kakashi soltándolo. Arui suspira en alivio y se levanta, viendo acercarse a los demás ninjas de Konoha, pero notando la ausencia de un integrante. ¿Dónde está Natsuki? Ouch Natsuki exclama sobándose parte de la cabeza y sentándose sobre el pasto, viendo a su alrededor me pregunto qué tan lejos fui arrastrada. Se pone de pie expresándose seria y permaneciendo atenta, verifica tener sus armas y observa a sus alrededores, a paso tranquilo comienza a caminar. Mientras. Naruto yacía dormido roncando sobre el suelo, unas gotas de agua caen en su rostro, despertándolo. Se sienta y bosteza estirando sus brazos, ¿qué pasó? Pregunto frotándose un ojo. Abre ambos ojos y mira derecha a izquierda varias veces TSK perfecto, niebla de nuevo. Naruto se levanta y abre momentáneamente sus ojos es cierto y, recuerda aquella liberación de chakra. También recordando cuando vio a Yukimaru hacer lo mismo pero sufriendo debo encontrar al niño. Naruto extiende su mano hacia arriba, entre el ruido de cortadas de podar, su espada vuela circularmente hasta llegar a su mano. Se expresa molesto ante la situación del infante y aprieta sus dientes, carga su espada arriba de su hombro y corre al interior del bosque cubierto por la neblina. Fin de música. Mediante momentáneos flashes, Guren se veía a sí misma de joven a las órdenes de Orochimaru. De cómo usaba su elemento cristal para causar destrucción y muerte, recordando específicamente haber matado a aquella mujer y, Yukimaru? Repentinamente despierta, ¿qué? ¿Qué pasó? Guren se sienta, y abre en grande sus ojos al recordar la muerte de Gozu. ¿Estás bien? Guren expresándose levemente triste, voltea a verlo, Yukimaru. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Creo que una hora. Ya veo. Me alegro que estés bien comentó levemente agotado. Estuviste murmurando cosas. Guren se tensa y baja la mirada, ¿qué cosas? Pero no le responde y cae inconsciente, Yukimaru. Guren lo recuesta en sus brazos, percatándose del aumento de temperatura, fiebre otra vez, y matáis ahí, estando sobre un águila de tinta, aterrizan frente del equipo. ¿Han conseguido algo? Preguntó Kusina. Negativo. La niebla es demasiada espesa, además, no es nada común. Hay demasiado chakra dentro. ¿Chakra? Debe ser una de las habilidades del zambico mento Kakashi. Cierto. Es como una barrera que provoca alucinaciones dijo Ui. Eso no es bueno. Hablo a Arui, Natsuki continúa por ahí. Debemos buscarla. Podría estar herida hoy, y Nata dijo. Lo lamento, pero no puedo permitir eso y al menos no por ahora autoritariamente dijo Kusina. Además, no olviden que estamos hablando de Natsuki, una kunoichi excepcional. Ella sonríe en confianza de la Uchiha. De todas formas necesitamos patrullar la zona. Migui y yo haremos la primera guardia comento Kakashi para alivio de sus estudiantes. Guren permanecía arrodillada al lado de un delirante Yukimaru. Es la segunda vez que lo cuido y ya perdí la cuenta de cuántas veces le salve la vida, de un rápido recuerdo, de cómo Kabuto le dio aquella cantidad de pastillas, ¿será ahí? Ella niega con la cabeza y con un paño le retira el sudor que tiene, sea como sea, debo evitar al enemigo mientras esté con él. Yukimaru busca de Guren con su mano, ella le sujeta mi hogar y no sé dónde queda. ¿Tú lo sabes Guren-san? ¿A dónde debo regresar? Y yo y, no quiero y no quiero volver con Orochimaru. Quiero volver al lugar que debo regresar y tras lo dicho, vuelve a quedarse dormido. Guren queda dudosa de sí misma, expresándose preocupada. ¿Hm? Ella gira y ve, mediante una esfera de cristal, a Naruto correr cerca de donde están otra vez él. Tendré problemas si se acerca aún más. Cuidadosamente recuesta más cómodamente a Yukimaru, espera aquí, dijo cálidamente. Naruto trotaba a paso rápido de beber algún rastro. Pero se detiene repentinamente logrando evitar una lanza de cristal. Gira y ve severamente a Guren. Naruto Shippudenost, extranjones, acabaré contigo ahora, Naruto. Elemento cristal, espada de cristal de Jade. ¿No te cansas de repetir siempre lo mismo? Naruto baja su espada. Se acerca rápidamente y ataca varias veces con su espada. Ambos atacaban a la par. No vine por ti. Estoy buscando al niño. Guren intensifica sus ataques, Naruto se distancia de ella pero recibe una cortada en una de sus manos, ¿dónde está Yukimaru? Cerca y Natsuki se detiene, ¿uh? Gira a la dirección de la discusión, pestañeando al oír también ruidos de pelea. Sin aún percatarse, un clon de Guren emerge detrás suyo. Y cerca de ella y Yukimaru despierta, volteando a la dirección donde se marchó Guren. Eso no te incumbe. Naruto lanza su espada como si fuera un boomerang, Guren evade la enorme espada más de una vez. Rápidamente, se dirige hacia Naruto y logra conectarle una patada en un costado de su rostro. Él se repone limpiándose algo de sangre que escurría de su boca. H.M. exclama al escuchar ruidos de pelea en otra parte. Naruto gira y ve a Natsuki combatir contra el clon de Guren. Ambas al mismo tiempo se distancian sin dejar de verse desafiantes. ¿Natsuki? Ella abre sus ojos y voltea, Naruto. Pero inmediatamente vuelve a centrarse en el clon una vez que se lanzó al ataque. Mientras pelean, se distancia de Naruto y Guren. Esta vez me desharé de ambos comentó Guren dando un paso al frente. Naruto le sonríe suerte con eso. Lo sabía. Ella era capaz de estar a la par en la pelea. No debería preocuparme. Conozco de lo que es capaz y, pensó. Pero ve una rosa de cristal plantada cerca, recordando las peligrosas habilidades de su oponente. Naruto, seriamente, atrae su espada y se dirige hacia Guren. Ambos chocan sus espadas por un rato. Mientras, Natsuki evade a que el clon de Guren le cortara con sus dos espadas de cristal. Logra alejarse y ve como Naruto había intensificado sus ataques. Debo acabar con esto ahora, Natsuki crea cinco clones. Naruto y Guren continúa chocando sus espadas. El Akatsuki comienza a moverse más rápido. En un descuido de ella, Naruto logra producirle un corte en un costado de la cadera de Guren. Akatsuki se queja, expresándose adolorida. Torpemente retrocede presionando la herida. Naruto sonríe y sin perder tiempo llega hasta ella. Guren intenta atacarlo directamente con ambas espadas, pero su reciente herida la ralentiza considerablemente y Naruto la barre hacia el suelo. Ella bloquea en forma de X la espada de luz. Última oportunidad donde está Yukimaru. Guren cada vez más sucumbía al avance de la enorme espada, mientras su herida comenzaba a brotar más sangre. ¿Guren? La voz de Yukimaru hace que Naruto vea a la dirección de él. Guren no desaprovecha y lo aleja de una patada. Yukimaru ¿qué haces aquí? Te oí gritar junto a mi nombre y, se detiene cerca de Guren, y ve a Naruto, tú fuiste el que me salvo en el lago. Muchas gracias señor. Fin de música. Naruto apoya su espada en su hombro y adopta una actitud más relajada, sin percatarse que Natsuki se iba acercando. ¿No hay de que Yuki y señor? Pregunto cómicamente pestañando a lo último. Oye, no soy un viejo. Natsuki se tapa la boca para evitar reírse. Naruto voltea a verla con una ceja levantada. Cómicamente trata de disimular fingiendo toser para acomodarse la garganta. Yukimaru. No te muevas, quédate ahí ordeno Guren viéndolo. Pero y ya me siento mejor, Guren comentó alegremente, pero al muy poco ve a los tres más minuciosamente, ¿acaso estaban peleando? ¿Por qué? Solo vuelve a donde y, pero Guren no termina de hablar al resentir su herida. Guren. Se acerca hacia ella. Oye niño, es mejor que te alejes de ella. Naruto se acercaba lentamente hacia ellos. Natsuki permanecía atenta, no sabiéndose y interferir. ¿Y eso por qué? Porque es un gran error que estés con ella, de veras. Te llevaré a Megakure conmigo Yukimaru miradudoso a Guren. N no lo escuches, Yukimaru. Créeme cuando te digo que ella es solamente un esbirro de Orochimaru. Solo piensa en él y cualquiera que sea su ambición enfermiza contigo. ¿Qué hace alguien como tú con alguien como ella? ¿Deberías estar con tu familia, tu hogar y o acaso no tienes uno? ¿Mi hogar? Sí, tu hogar. Al lugar donde perteneces Yukimaru se expresaba atento no creo que me estés entendiendo. Creo que sí entiendo. Si alguien piensa en mí, ¿dónde está esa persona es a donde pertenezco? ¿Verdad? Así es. Dondequiera que sea, ahí es tu hogar. Naruto sonríe cruzándose de brazos y con los ojos cerrados. Natsuki sonríe tristemente y agacha la mirada, estando totalmente segura que aún quedaba bastante de la gran personalidad de Naruto. Entonces, el lugar al que pertenezco es con Guren. Guren exclama y sonríe agradecidamente hacia Yukimaru. Correct, ¿qué? Cómicamente Naruto cae de cabeza e inmediatamente se levanta, no es a eso a lo que me refería. Ella solo te utiliza como herramienta oxidada. ¿Sabes? Comienzo a creer que eres mejor aterrorizando aldeas que dando consejos. Comento Natsuki de brazos cruzados y viendo a Naruto con una sonrisa algo divertida. Y no te olvides de secuestrar Gages. Comento en broma volteando a verla. Solamente Guren se ha preocupado por mí. Siempre es amable conmigo y me protege. Naruto cierra sus ojos y suspira en derrota. De acuerdo y creo que lo haremos por la mala al volver a abrir sus ojos, el Rinnegan está en ellos. Naruto 3, Ultimate Secrets. Naruto señala con la palma abierta a Yukimaru. Él es elevado y rápidamente apartado de Guren. No dejaré que te lo lleves. Guren golpea el suelo, enviando una línea cristalina hacia el dúo. La vegetación comienza a cristalizarse y cilosas espinas emergían. Natsuki desenfunda su espada y destruía cada cristal que peligrosamente se le acercara. TSK. Naruto deja a Yukimaru y también destruía cada aguja que amenazara con matarlo, volveré por ti Yukimaru. Gritó mientras se alejaba de las crecientes agujas. Guren aprieta los dientes viéndolo retroceder. Espera aquí Yukimaru. Voy a terminar con esto de una buena vez Guren se dirige hacia Naruto y Natsuki. Yukimaru pestañea viendo la dirección que Guren partió. Mientras, Naruto y Natsuki al mismo tiempo retrocedían hacia el lago. Ambos saltan, adentrándose. ¿Ves algo? Preguntó Naruto permaneciendo en guardia. ¿No y tú? Natsuki responde, con el Sharingan brillándole. Esta niebla es una molestia. Esta vez voy a eliminarlos. Dijo Guren oculta tras la neblina. Entonces aparece. Natsuki la desafía. El ruido de cristales moviéndose hace al duro alertarse aún más. Guren aparece junto a dos dragones de cristal. Kurama y Obito caminaban atentamente a cualquier ataque sorpresa. ¿Alcanza saber algo? Kurama intentaba ver más allá de la vegetación límite que podía ver. Si, veo niebla, niebla yo. Más niebla. Si ya lo note. Y aún no estoy lo suficientemente lúcida para detectar a alguien más. Podríamos llamar a Naruto y, Obito toma aire pero antes de que gritara, Kurama le tapa la boca. Recuérdame como hiciste para ser ninja pidió cómicamente irritada, HM. ¿Oyes eso? Ambos ven la dirección en que proveían las voces. Naruto y Natsuki evadían a los dragones de cristal. Guren, al azar, atacaba a cualquiera con tal de desequilibrarlo de la pelea. Natsuki lanza una llamarada de su boca, manteniendo distanciado al dragón. Guren, expresándose algo adolorida y respirando pesadamente producto de su herida, aparece de un lado y trata de cortarla. Pero Natsuki fácilmente la evade haciéndose para atrás. No luces nada bien dijo caminando precautoriamente necesitas atención médica y, pasa por debajo del dragón antes de que la atacara y lo destruye con su espada Uchiha urgente. Cierra la boca Uchiha y, su herida desprendía más sangre, no resiste más y presiona con una mano. Kurama y Obito se escabullían por la vegetación cerca del lago. Ambos se asoman y ven a Naruto pelear contra un dragón de cristal. Ahí está. Dijo Obito. Sí, y como siempre, en problemas comentó Kurama aliviada de haberlo encontrado. ¿Deberíamos ayudarlo? La duda desaparece cuando ven como el joven Akatsuki diezma con su espada al dragón. Nah. Solo reagrupémonos ella se levanta y se dispone a llamar a su compañero. Ya basta. Dijo Onatsuki evadiendo fácilmente a que Guren la golpeara con sus espadas. Ella le antepone su pie haciendo que Guren casi tropezara. Sin que se percataran, ondas empiezan a mostrarse. Uh. Naruto nota aquello y se apresura hacia ellas cuidado. Se lanza sobre ambas y logra apartarlas lo suficiente antes de que el zombie saltara sobre ellos. Uf. Eso estuvo cerca ¿no crees? Comento Obito. Kurama lo ve y también suelta un suspiro de alivio tú lo has dicho. Quítate. Exige Guren rozándole con la una de sus espadas. Oye. Naruto pasa su mano, sacándose un poco de sangre, no vuelvo a salvarte Guren. El trío abren sus ojos alarmados al sentir temblores debajo de ellos. Pero antes de que reaccionaran, el zombie emerge verticalmente y se los traga. Fin de música. Ah, 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 ah. Kurama y Obito, al ver lo sucedido, gritan cómicamente con ambas manos sobre sus caras. Guren-san. Ambos giran hacia atrás y ven a Yukimaru salir del bosque hacia ellos. Deteniéndose al verlos. Los tres pestañean viéndose. No muy lejos y en otra orilla, Kakashi y Gui miraban el lago con expresiones cómicamente sorprendidos. Gui. Sonidos como de hambre hace Naruto asustarse, vamos Nat, despierta. Natsuki poco a poco abría sus ojos, viendo a Naruto cerca. Ah. Ella se aparta y lanza un kunai, el cual rebota hasta que Naruto lo detiene a milímetro de su cara. Oye, soy yo. Dijo Naruto de pie y levemente asustado. Ele lo siento, es un mal hábito que acogí en los últimos años. Tímidamente se disculpó la Uchiha. Naruto balancea el arma y, procura reaccionar así si encuentras una amenaza y, Naruto le lanza el kunai de manera pacífica, Natsuki lo agarra y lo guarda suerte se aleja caminando. ¿Suerte? Oye. Ella corre hasta interponerse a frente suyo. Tendremos más suerte si permanecemos juntos y encontramos una forma de salir. ¿O vas a seguir fingiendo tu actitud de soy un temible criminal rango S? Tsk. Si mal no recuerdo, fuiste tú la que me dijiste que no quería volver a verme dijo cruzándose de brazos y con el ceño fruncido. Y las últimas dos veces que nos encontramos me salvaste la vida. Natsuki extiende una de sus manos con dos dedos cerca de Naruto, dos veces. Se contar dijo bajando su mano del frente suyo. ¿Tregua? Estira su mano. Naruto duda al principio. Está bien, tregua y, ambos estrechan sus manos, y así tan rápido como lo hacen, se sueltan, ¿tienes algún plan? No lo sé y nunca antes estuve dentro del estómago de un biju y tú? Naruto la ve con una ceja levantada. Con los ninjas de Konoha, ¿qué? Es una broma. Preguntó Kusina algo exaltada. Kakashi y Midgui niegan lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Y cómo están tan seguros de que no fue una ilusión provocada por la niebla del Zambi? Antes de que nos alejáramos más, detuve mi flujo de chakra. Kusina parparea viendo a Gui, esperando su respuesta que ciertamente quería saber teniendo en cuenta la incapacidad del Shinobi de moldear chakra. Yo y bueno y, Gui apenado decía, Kusina arquea una ceja me golpeé contra un árbol. Hoy, cómicamente parparea con sus ojos en dos puntos negros, ella alarea rápidamente su cabeza bueno y cambiaremos nuestro objetivo comento seriamente viendo al duro. Con Kurama y Obito, ¿ahora qué haremos, ahora qué haremos, ahora qué haremos? Repetían Kurama y Obito caminando de un lado a otro. Yukimaru, sentado sobre una roca, los veía curioso. Lo sé. Obito se acerca a Yukimaru, tenimos al niño de rubio y le cortamos un poco el pelo. Buena idea, hablaba Kurama sarcásticamente, solo faltaría conseguirle dos Rinnegan y una espada de dos metros si tienes algo así en tu camuí, Obito. Obito y Yukimaru cómicamente se cubrían con sus manos del enojo de Kurama, piensa, piensa y, ella se gira masajeando sus sienes. Esa señora da miedo, comentó el infante viendo a Luchia. Tú lo dijiste, pero se detiene de hablar al haber oído señora a mitad de la frase. Obito palidece, Kurama lentamente gira con una expresión temible, señora. En el interior del zombie Naruto y Natsuki caminaban, sus expresiones demostraban leve incomodidad ante la presencia del otro. Así que ¿y qué tal la vida de ninja renegado? Natsuki comenta para hacer conversación. Bueno y conoces gente única referencio a los Akatsuki y cada una de sus personalidades y poderes. Ya veo ella desvía la mirada. Naruto dirige sus ojos a verla. ¿Y el viejo Teuchi no ha perdido el toque mágico a la hora de hacer ramen? Para nada, creo que de hecho tiene planeado hacer el restaurante más grande. ¿De veras? Je, me alegro por él. Al poco, ambos vuelven a estar en un silencio incómodo. ¿Quién es el niño? Naruto vuelve a verla solo dime por favor que no secuestras niños. Claro que no. Solo quiero sacarlo de todo esto y ambos se detienen al llegar a un camino dividió, pensando en cual tomar. Así que ¿y quieres ayudarlo? Natsuki sonríe por lo bajo. Y algo así respondió dudoso. Sí que eres un criminal muy extraño. Naruto se expresa molesto por la pregunta. ¿Extraño? ¿Sabes qué más me parece extraño? ¿Cuándo nos volvimos a ver después de 8 años qué quisiste decir con aquella vez? Natsuki inclina su mirada, ¿no dijiste que sin importar lo que dijera no te haría cambiar? Naruto permanece un rato en silencio, y destruiré Konoha, y si quieres evitar salir lastimada, no te interpongas. Ella lo ve severamente sabes que no jare eso le responde y si quieres saber lo que quise decir y ese día, yo no quise y... Pero ambos se expresan extrañados. Giran hacia una dirección en donde se oía quejidos. Ambos llegan hasta una parte amplia del estómago de la bestia. Al poco, aparece Guren caminando lentamente presionando su herida. ¿Ella otra vez? Natsuki pestañea viéndola. Naruto precautoriamente prepara su espada. Guren al verlos, velozmente le lanza a cada uno una shuriken de cristal. A lo que ellos con sus correspondientes espadas bloquean. Los voy ahí. Pero la usuaria del cristal se desploma sin dejar de verlos, poco a poco, su visión se distorsionaba. Naruto y Natsuki pestañean. Que mal, ya se murió dijo sin importancia Naruto por irse, pero antes de que se fuera, Natsuki lo sujeta de sus prendas. Sueños de Guren firmemente de pie, sobre un ambiente pacífico invernal. Veía a una madre sosteniendo la mano de su pequeño hijo. Guren no demora en identificar al pequeño. ¿Yuki Maru? Repentinamente, el panorama cambia a primera persona. Guren respiraba nerviosamente, al frente y tirado, y hacía la misma mujer de antes, pero y muerta. Ella levanta sus manos y las ve manchadas de sangre. Bien hecho Guren Orochi Maru aparece y apoya una mano en su hombro ahora, encárgate del pequeño. Llantos hacen eco en lo oscuro, al volver a ver donde estaba aquella mujer sin vida, ahora está Yuki Maru. No. Pero su cuerpo cobra vida propia, espadas de cristal en ambos brazos emergen. No. Ella se abalanza sobre Yuki Maru. No. Guren abre en grande sus ojos, viendo a Natsuki muy cerca de ella y a Naruto un poco más lejos apoyado sobre su espada. Ella se aleja y toma posición de ataque, pero a mitad de crear otras shurikens de cristal, cae y se resbala hacia abajo. Guren abre sus ojos y dirige sus manos hacia ahí. M mi herida sorprendida, ve que estaba vendada, ¿ustedes me ayudaron? ¿Por qué? Tsk. A mí no me veas Naruto voltea molesto. Guren entonces ve a Natsuki quien se cruzaba de brazos. Te lo dije, necesitabas atención médica lo antes posible ella la ve no soy una ninja médico, pero ese vendaje te ayudará. Eres una Uchiha y una kunoichi de Konoha. ¿Qué pretendes? Natsuki aprieta los dientes no pretendo nada. Mientes. Tu enemigo está indefenso, porque una ninja ahí. Estabas incapacitada para pelear. No sería capaz de lastimarte si ni siquiera podías ponerte de pie comento caminando por la zona, explorándola. Guren la ve extrañada y luego ve a Naruto, quien le sonreía casi malicioso. Yo no tendría esa consideración, Guren le dijo reincorporándose y apoyando su espada sobre su hombro. Natsuki golpea levemente las paredes está demasiado duro, me pregunto que comerá. ¿Además de nosotros tres? Respondió Naruto, irónicamente. Naruto el voltea, ¿dónde está Yukimaru? Solo estamos nosotros tres. Si el chico es listo, entonces estoy seguro de que estará lejos de todo esto. Al no ser que tus robots lo hayan encontrado, o mis amigos lo tengan resguardado. En ese caso. En cuanto acabe con ustedes, saldré de aquí y obtendré al zombie para Orochimaru comento amenazante no importa lo que digas o lo que hagas referencia a la indiferencia de Naruto y a la buena acción de Natsuki los derrotaré, y seré la única que saldrá de aquí. Naruto la señala con su espada no estás en posición de amenazar, Guren. Suponiendo que puedas usar tu elemento cristal sin que esa herida se abra y te desangres antes de que puedas matarme. ¿Quieres comprobarlo, Akatsuki? Ya basta. Natsuki se coloca en medio de los dos criminales necesitamos salir de aquí, y si no encontramos una salida y H.M.? Deja de hablar al ver por detrás de Naruto a un mini zombie. ¿Qué? Pregunta ante la mirada de la Uchiha, al voltear a ver, el mini zombie le salta en la cara, ah. Cómicamente se lo quita y lo lanza hacia los demás, ¿de dónde salieron estas cosas? Son mini tres colas. Dijo Natsuki apartando uno con una patada. Guren salta a que una multitud se le echara encima. El trío se aleja y comienzan a correr. Pero Guren vuelve a caer, Natsuki se detiene para ayudarla y Naruto pasa de largo. Naruto. Es en serio. Él se detiene y regresa, ambos la cargan de sus brazos. Naruto voltea repentinamente y aleja momentáneamente a los mini biju con una onda invisible. ¿Qué hacen? Pregunto molesta Guren. Quejate luego. Le responde irritado Naruto. Corren por un pasillo, pero otra horda aparece. Aquí no dice Natsuki. Y antes de que fueran por el otro lado, aparece una oleada más y, aquí tampoco dice Naruto. Los tres se ven rodeados y saltan al mismo tiempo. Guren se dispone a usar sus poderes, pero Natsuki le sujeta la mano. No. Recuerda que esta es herida. Guren aprieta sus dientes, suéltenme. Aterrizan por los costados de las diversas paredes que conformaban el estómago de la bestia, puedo correr sola. Si que es agradable comento sarcástica viendo a la Katsuki. Te lo dije. Pero no hoy querías traer a la estorbosa usuaria del elemento Shoton. La horda los está por alcanzar y prendan la huida por donde Guren fue. Con Kurama y Obito. Aquí está, aquí está. Repetía Yukimaru alegremente. Kurama y Obito voltean a verlo. ¿Qué es eso niño? Pregunta Obito acercándose. Miren. Que lindo cristal comenta Kurama sonriéndole. No le ha pasado nada malo. Significa que Guren está bien. Guren. Comenta Obito seriamente. La usuaria del elemento Shoton. Es de quien Naruto nos platicó y a quien se enfrentó en el lago. Entonces el niño debe ser y, si Kurama lo ve seriamente un pseudo Hinchurikis luego sonríe y se arrodilla hasta su altura y se como nos ayudará. En el interior del Zambi, varios mini Zambi están deambulando en busca de los ninjas indeseados. Naruto, Natsuki y Guren están recuperando el aire luego de tanto correr. Cof Cof, tose Guren. ¿Estás bien? Natsuki se acerca. Sí, lo estoy responde secamente solo apártate de mí. ¿Cómo te hiciste esa herida? Guren ve con fastidio al ninja criminal fue un imbécil de cabello rubio y ojos azules. Naruto la ve momentáneamente molesto mientras murmuraba groserías contra ella. Natsuki se resigna y luego ve a la Katsuki, en una de sus manos desprendía sangre. Ella se le acerca, tu turno. U. Naruto ve su mano estirada hacia el dame tu mano. Él la ve dudoso, pero la expresión de Natsuki denotaba confianza y seriedad. Naruto suspira en derrota y estira su mano herida. Natsuki la toma y se lo venda poco a poco. No deberías comento sin verla en referencia de estar curándolo. Sí. No debería, así como tú no deberías haberme salvado dos veces sigue girando el vendaje. Tsk. Naruto aprieta los dientes. Me preguntaste que quise decirte aquella vez que nos reencontramos. Naruto la ve atentamente no tuve opción. Yari, menma y Sasuke me obligaron a romper contigo. Naruto se expresa frío ante la mención de ellos ya veo. Ahora sea lo que se refería Kurama. Inclina ligeramente la cabeza, con cierto eje de remordimiento por su anterior comportamiento. Natsuki termina de vendarlo. Éramos buenos, pero no lo suficiente como para derrotar a dos Hinchuriki con complejo de superioridad. Es cierto Naruto aprieta un par de veces su mano es un buen vendaje, se afirma y se prepara para continuar pero me da más motivos para acabar con ellos. Natsuki lo ve con los brazos cruzados y reprochante. Un minuto. Guren se levanta, ¿ustedes se conocen? Pregunto desconfiadamente. Algo así responde secamente Natsuki. Vaya vaya ve a la Katsuki burlonamente no sabía que eras un rompecorazones. Y también puedo ser muy cortante referencio a la herida que le había hecho, molestándola. Natsuki se adelanta e inspecciona los complejos caminos será más rápido si nos separamos. ¿Cubriremos más terreno así? ¿Dividirnos? ¿Qué tanto podremos cubrir? ¿Solo somos y tres? Naruto ve a Guren con cómica desconfianza, teniendo en cuenta en qué momento se les unió en la tregua. ¿Qué? De hecho, somos más que eso desciende de un salto, seguida por Naruto y Guren. Natsuki crea varios clones de sombra. Tanto Naruto como Guren se sorprenden de nuevo al ver a tantos. Ok chicas. Vamos a encontrar la salida de este lugar tan espantoso. Naruto y Guren pestañean a los energéticos vítores de la Uchiha. Acompañados del apoyo de los clones. En sus marcas. Natsuki extiende su brazo a lo alto, ¿listas? Todas se preparan para correr, ahora. Cada multitud iban por diversos caminos. Naruto y Guren acompañaban a algunos de los cientos de clones de Natsuki, mientras ella también hace lo mismo. Poco después y, hoy dice Naruto al ver a los clones siendo atacados por los mini tres colas. Elevade a la mayoría de ellos, siendo los demás apartados mediante golpes. Mientras corría, ve a Guren inconsciente y por ser alcanzada por algunos de los mini tres colas. Naruto lanza un haz de luz hacia las tortugas y llega hasta ella, la sostiene y se esconden por un pasillo. El criminal se esconde, viendo pasar de largo a las muchas tortugas. Luego ve a Guren sentada y apoyada sobre la pared. No hay preguntes dijo algo cansada. Referenciando su herida. No iba a hacerlo. Ahora sí, ¿por qué me salvaste? No estaba tu noviecita para ver. Que no es y... Aprieta sus dientes y gira, nos necesitamos uno del otro para salir de aquí o no. Y después de que salgamos de aquí, te enfrentaré como a mi enemigo. Sí, sí. Lo que digas camina hacia la salida al pasillo pero no dejaré que te quedes con Yukimaru. Naruto se detiene y vuelve a verla, ¿por qué te preocupas tanto por él? Ya te lo dije y Guren recuerda la frase a diferencia de ti, se diferenciar entre una vida y una herramienta. ¿Y a ti te importa? ¿O solo a Orochimaru? Guren inclina la cabeza te he visto. ¿Te preocupas más de lo que deberías, a qué se debe? Como si ustedes los Akatsuki fueran mejores. Ahora que sabes de sus habilidades, lo quiere para capturar al zombie. Eso no es necesario. Nosotros somos capaces de mucho más que eso referencio a las habilidades comparables de un Kage de cada integrante. Guren lo ve con molestia antes de expresarse insegura lo que le dijiste y sobre tener un hogar. No debí decirle eso Guren vuelve a verlo solo hice que sintiera más fervor por ti, y no quiero que termine como ahí, de un momentáneo flashback, recuerda cuando Arui y Menma lo atravesaron no quiero que termine muerto. Guren apretaba sus dientes ante el debate mental sobre si hacer lo correcto o ganarse la aceptación definitiva del Sanen de las serpientes. Recordando cada momento que pasó con él y el disgusto que mostraba ante Kabuto o Orochimaru. Te prometo y que no dejaré que nada malo le ocurra. Naruto la ve con total desconfianza no te creo. Cuando y mate a su madre, le arrebate el único lugar en donde sentirse protegido y yo solo quiero redimirme, quiero recuperarle lo que le quite. Naruto la ve más severamente. ¿Y cómo quiere hacer eso? Trabajando para Orochimaru. Mataste a su madre. No me importa si estás arrepentida, le demostraré lo que eres. Adelante, hazlo, quizás tengas razón. Dijo viéndolo con leve clemencia. Es niño, Yukimaru y representa más que un hogar, mi familia. Naruto abre sus ojos y la ve desconcertado, ¿qué? No puede evitar verla con compresión. Comprendía ese sentimiento, pero se negaba a aceptarlo de alguien que prácticamente le pertenecía a Orochimaru. Aunque era su enemiga. Ella me salvó su voz comienza a quebrarse pero y quería ser reconocida por Orochimaru, y por eso y recordando. Guren de niña, hace emerger varios picos de cristal en medio de la madre de Yukimaru. Matándola y esparciendo su sangre sobre unas camelías. Bloquea los recuerdos y emociones de ese momento inconscientemente. Pero cuando conocía a Yukimaru, volvía a recordar. Y yo y yo Guren cierra fuertemente sus ojos, tratando de contener el llanto. Naruto suspira y se pone en cuclillas necesitamos reagruparnos con Natsuki donde quiera que este, y esa herida nos retrasara. Retira el vendaje de su mano y asanada, ¿no crees? Guren asiente, conformándose y aceptando la ayuda de la Katsuki. En el lago entre la neblina, Kurama y Obito caminaban cargando cada uno un costal lleno de camelías. ¿Crees que el niño esté bien? ¿Prefieres traerlo con nosotros? Yukimaru está en el mismo risco de hace horas antes. Yacía sentado, observando la camelia cristalizada con felicidad. Sin percatarse, Kabuto está detrás escondido entre la vegetación y viéndolo fijamente. Aquí dice Kurama. Ambos se detiene y ella lanza su costal a Obito, atrapándolo con simpleza. Ella deja de transmitir chakra y se introduce en el lago. Nada y pestañea, viendo la dimensión de su hermano. Cierra sus ojos y, poco a poco, sus brazos comienzan a ser rodeados por burbujas de ebullición. Sus brazos son cubiertos de fuego. Naruto Shippudenost primero, está le mate en el interior del sand y Naruto y Guren se apresuran en llegar hasta donde está Natsuki. La Uchiha estaba lidiando contra tres zambi del tamaño de una persona. Ella de desequilibra y cae frente de ellos. El más cercano levanta una de sus colas pero antes de que pudiera golpearla, la espada de luz cae en medio. ¿Naruto llega y carga Natsuki en brazos? ¿Ku que haces? Pregunto levemente sonrojada. ¿Ayudando no? Ambos ven al frente y la espada es abruptamente apartada. Los zambi se acercan y vuelven a atacar, pero una pared de cristal es creada rápidamente, Naruto aprovecha y retrocede de un salto. Los tres ven como la pared era destruida por las varias colas de los zambi. ¿Debemos pelear? ¿Puedes en tu condición actual? No es que presuma pero realmente te lastime cuando peleamos con Mento Naruto, molestando cómicamente a Guren. ¿Ven alguna ruta de escape, par de tortolos? Por ahí. Natsuki señala hacia arriba, hay una abertura en el techo. Los tres zambi destruyen completamente la pared de cristal. Rápido, sube a mi espalda. ¿Qué? Jamás haré eso. Aún tengo dignidad. Y cuando nos matemos la recuperarás. La espada de luz se mueve inalámbricamente y la empuja sobre la espalda de la Katsuki. Ella se sujeta sobre su cuello y Naruto salta. Al ingresar, Natsuki y Guren se liberan de él, ¿están bien? O vamos. Dice molesta Guren. Al ver, el camino está obstaculizado por varios mini tres colas que iban acercándose. Inmediatamente, retroceden. Naruto lanza un haz de luz, Natsuki sus abánicos y Guren varios cristales. Maldición. Comenta Naruto. ¿Qué tan profundo creen que sea? Pregunta Guren. Los tres voltean hacia atrás, viendo acercarse a los miles mini tres colas. Hay que averiguarlo. Natsuki salta seguido de Naruto mientras que Guren se desliza por la pared. Fin de música. En el lago, Obito vacía los dos costales de Camellia sobre el agua, dejándolas flotar. Sacude las palmas de sus manos al haber terminado. H.M. Repentinamente, cadenas emergen bajo de él. Gumi y Lee también aparecen y al mismo tiempo lo sujetan con fuerza. Seguido, es electrocutado. T.S.K. Nosotros hacemos el trabajo sucio y ustedes se llevan en crédito. Hablo con enojo y viendo fijamente a Kakashi. Si prometes comportarte. Redactaré en el informe que fuiste un criminal bueno le dijo en referencia a su manera de llamarse buen chico. Obito cómicamente lo ve apretando los dientes. ¿Dónde está la mujer? Obito sonríe malicioso. Kurama ve con enojo a los ninjas de Konoha antes de ir hacia donde está el zambi. En el interior del zambi, Naruto caminaba por la densa niebla. Maldición. ¿Salimos de un problema para entrar en otro y Yu? Se detiene al ver acercarse a una figura totalmente oscura, lo único visible eran sus ojos rojos sin pupilas. ¿Quién y? Pero no termina de preguntar al ser atacado por la figura con una gigantesca espada totalmente ennegrecida. Naruto lo bloquea y rápidamente se aleja, una ilusión. Por favor, perdóname y, oye la voz de Guren cerca y se detiene de atacarse que te hice algo imperdonable y, Guren. La ve a lo lejos, hablándole a la nada. No puedo hacer nada para corregir mi error, pero te prometo que protegeré a tu hijo aunque me cueste mi propia vida. Luego, se arrodilla llorando. Naruto la ve con una sonrisa lastimosa, comprendiendo a lo que había visto, aceptando su arrepentimiento. Abre sus ojos al ver aparecer nuevamente a aquella figura oscura de ojos rojos. La figura logra producirle un corte cerca del estómago, Naruto se expresa adolorido y contraataca. Repentinamente, dos movimientos lineales de cristal se dirigen hacia la Katsuki y la oscurecida figura. Guren llega y los abofetea. Naruto, Natsuki. Reaccionen, están peleando entre ustedes dos. Naruto se arrodilla y pestañea, viendo a Natsuki con quien estaba peleando. ¿Natsuki? ¿Qué ilusión tuviste? Ella se expresa temerosa y tachiriel quería y quería y, repite casi con la voz quebrada. Sabia a lo que se refería todo está bien, tranquila. Naruto le ayuda a levantarse, ambos al voltearse, ven que estaban por caer a un precipicio mucho más profundo. ¿Nos salvaste? Ustedes hicieron lo mismo por mí, estamos a mano dijo Guren cruzándose de brazos. Naruto, Avenger 2. En el lago, ahora. Kurama se aproxima con un golpe cargado y lo impacta en la enorme burbuja. Poco a poco un torbellino se va formando y adquiriendo tamaño. Yukimaru lo siente. Se levanta y camina hasta estar cerca del risco, acerca una hoja a su boca y comienza a tocar la canción de su madre. Mientras, en lo oscuro de las profundidades del lago, cerca de la dimensión del zombie. Ojos rojos y robóticos se iluminan junto al ruido de maquinar a emerger. Kurama bucea hacia arriba. Pero se detiene y baja su mirada, viendo a Mecha Kurama y Mecha Obito dirigirse hacia ella a gran velocidad. Ambos robots están en un estado casi destruido, pero seguían funcionales en su objetivo. En el interior del zombie, HM. Exclama Natsuki. Naruto y Guren también se percatan. La niebla ahí, está desapareciendo. La niebla desaparece por completo, dejando ver a los tres ninjas rodeados por varios zombie, al igual que algunos de tamaño humano. Maldición. Naruto prepara su espada. No de nuevo. Natsuki sus abánicos. Sí que son persistentes. Guren aparece en ambos brazos espadas de cristal. Guren llama a Naruto, ella lo ve tenías razón. Ahora veo que eres diferente, Yuki Maru es el hogar al que debes regresar. Aunque le reveles la verdad de lo que hiciste, no te odiaría. Guren lo ve agradecidamente y sonriéndole, le asiente. Natsuki los ve disimuladamente, sonriendo. Los tres, pestañean, ven en un riachuelo frente suyo a varias camellias flotar. Y al muy poco, una melodía familiar suena. ¿Yuki Maru? Pregunta Guren, viendo la providencia de las flores. Siendo una especie de entrada con boca y dientes afilados. Ahí. Andando. Naruto activa el Rinnegan y antes de que los varios Zambi se le lanzaran, los aparta de una onda de empuje. Guren y Natsuki corren por las paredes hacia la abertura, pero Zambis impiden a Naruto continuar. Ambas se detienen y, Natsuki repele a la mitad con sus abánicos y Guren con su elemento cristal, abriéndole paso. Los tres llegan no abandonaremos a nadie. Dice Naruto cargando su espada con luz. Seguido, atraviesa la abertura que desprendía agua. Fin de música. En el lago, Yuki Maru deja de tocar la melodía y abre sus ojos, sabiendo que lo había logrado. Saca la flor cristalizada, viéndola con felicidad. Lo logre, Guren ese y... Kabuto aparece repentinamente a sus espaldas y de un golpe de palma directo a su cuello, lo deja inconsciente. Eres propiedad de Orochimaru, Yuki Maru y él lo carga entre su brazo y de un parpadeo llega hasta la costa, se acerca al bote y deja al niño recostado. Solo eres una herramienta que puede ser deshecha. Kabuto empuja el bote con un pie, viéndolo partir hacia el lago. Un gran pergamino es abierto en medio de las kunoichi de Konoha. Prepárense. Ordena Kusina. Pero y poco a poco, comienzan a ser cubiertas por humo. ¿Hm? ¿Qué está pasando? Repentinamente Kurama emerge en medio de ellas e inmediatamente se dirige hacia Obito. Los Mecha también, y giran a ver a las ninjas de Konoha de manera amenazante. No obstante. Una garra enorme de chakra aparece por encima de ambos y los retiene al bajar. Dense prisa. Dijo Menma utilizando los brazos de chakra de bestia con cola. Progresivamente, Mecha Obito iba absorbiéndolo, cansándolo. Resiste Menmi. O no dijo Kusina caminando hacia el pergamino, estando este quemado en medio, dejándolo completamente inutilizado. ¿Cuándo y? Iba a preguntar a Arui. Pero recuerda de un rápido flashback cuando Kurama emergió cerca de ellas. ¡Had! Menma no resiste más y se agota. Mecha Kurama le aparece de frente y le conecta un potente puñetazo, enviándolo hacia la orilla. Menma. Grita a Arui. Repentinamente, el zombie emerge y erráticamente mueve sus colas hacia cada persona que tenía cerca. Amenazas constantes. Repiten al mismo tiempo los robots, viendo con sus miras cibernéticas a cada uno de los ninjas que evadían y trepaban por el bijú eliminar. Desaparecen de un veloz parpadeo. H.M. Exclama Agui, volteando a ver dónde se suponía que debía estar el equipo desellado. Viendo solamente una gran cortina de humo negro. ¿Qué está ahí? Le es abruptamente introducido en el lago. Gumi voltea a ver, y Kurama emerge conectándole un golpe a por debajo de la barbilla. Obito aprovecha y se libera. Ella sostiene uno de sus hombros y ambos desaparecen mediante el Kamui. A los segundos aparecen en otra parte del lago, viendo al zombie renegar de los ninjas de Konoha y a ambos mecha a Akatsuki. Se expresan seriamente. Debemos deshacernos de ellos comenta Obito. Sí. Naruto, Natsuki y Guren emergen del agua. Tosen a medida que se levantaban. Ven a lo lejos al zombie pelear contra los ninjas y a ambos robots. Los tres se ven sonriéndose desafiantes, pero de manera amistosa. Asienten y corren hacia la tortuga. Naruto Shippudenost primero, Anger. Final versus Sai rápidamente sobrevolaba cerca del zombie. El sentimiento de peligro lo hace girar a ver. El rayo láser de Mecha Obito impacta en su halcón de tinta. El Kai a duras penas se mantiene de pie y distanciado del Biju. Viendo como diversos cristales emergían y limitaban los movimientos del zombie. Neji y Tenten huían de las inmensas colas, cuidado. Neji empuja a Tenten. Mecha Obito aparecía corriendo en medio con sus motosierras. El gira dispuesto a volver a atacarlos, pero repentinamente es electrocutado. Salgan de aquí, ahora. Ordena Kakashi reteniendo por detrás al robot. Mecha Obito absorbe la electricidad, voltea y lo sujeta del cuello. Kakashi ataque, innecesario. El rayo láser está por salir de la abertura circular y Kakashi solo sujetaba el brazo del robot entre quejas. Oye, él es mío. Obito aparece con su camu y de una patada voladora a un costado de la cara del robot, lo aparta. Mecha Obito se reincorpora y busca a la Katsuki, pero al bajar, ve que las manos de Obito traspasaban su caja torácica como si fuera un fantasma. Adiós. Hace tangible sus manos al mismo tiempo que parte por la mitad al robot. Obito vence a Mecha Obito y, oh si, alardeaba, viendo como las partes robóticas se hundían, que te y. ¡Had! Exclama, sosteniéndose un costado de sus costillas. Al posar una mano, se percata que tiene una cortada a lo largo que desprendía sangre. Mientras sí, debemos reagruparnos. Dijo Kusina al resto. Ella llega hasta la parte trasera y con sus cadenas sujeta sus colas. El zombie baja su cabeza hacia el agua, moviéndola cada vez más agitadamente junto a algo de lluvia. A medida que lo hacía, destruía los cristales que lo apresaban. ¿Hm? Dos ojos rojos brillan antes de lanzar un poderoso láser bordeado de fuego que cortan las cadenas de Kusina. Ella salta antes de que el ataque llegara a ella. Al aterrizar, aparecen las demás kunoichi. ¿Qué fue ahí? Repentinamente, Mechakurama emerge en medio y girando en su eje velozmente, las aparta una de la otra. Kusina y Arui permanecen ligeramente inclinadas, tratando de recuperarse de los golpes. Al levantar sus miradas, ven a Mechakurama señalándolas con lanzacohetes. ¡Ey! La robot da un giro, alejándose a que Natsuki la cortara con su espada Uchiha y poniéndose en medio. Natsuki. Mechakurama las vuelve a señalar y pero alguien le toca el hombro. Créeme y, la robot voltea hacia atrás quisiera ver esto. Pero tengo un amigo que quiere vengarse de ellas, así que Ikurama la golpea hacia arriba y continuando, salta y vuelve a golpearla hasta estamparla en la coraza del zombie. Mitad de su rostro está destruido. Mechakurama sostiene el que iba a hacer el siguiente golpe, hace brillar el ojo que le queda y con el láser la atraviesa a un costado en la zona de la cadera. ¡Aaak! La robot la aleja de una patada central. Obito aparece entre el humo y la sostiene. Ambos ven a Mechakurama por volver a atacarlos, lanza el láser a ambos a Katsuki. Pero alguien aparece en medio. Me extrañaron. Pregunta Naruto con el Rinnegan en sus ojos y una mano extendida. Protegiéndose con un campo de fuerza. Cerca y a un lado de los criminales, es Taguren, que ya no logra sostener más sus técnicas de cristales ante los constante intento de liberarse del zombie. Ella crea unos soportes alrededor del biju que lo rodeaban tanto en los costados, al frente y sus tres colas. Antes de caer de rodillas por el agotamiento. ¡Basta! Yuki Maru libera su chakra, deteniendo por completo al zombie. Mechakurama deja de atacar y automáticamente se dirige hacia la enorme tortuga. Naruto no desaprovecha, carga su espada y lanza un haz de luz en medio y cortándola por la mitad, venciéndola. ¿Estás bien? Pregunta acercándose hacia Kurama y arrodillándose levemente. Por supuesto que ese. Se resiente apretando sus ojos y dientes. No, por supuesto que no. Comento Obito viéndola retándola. Y tú tampoco amigo dijo Naruto, notando también su herida. El humo se aleja, mostrando un panorama de enemigos dispersos por el lago en cercanía al biju. Guren lo ve cerca, de pie en el bote y cerca del zombie y fin de música, Yuki Maru. Llama feliz. Él deja de usar su chakra especial debido al cansancio y por haberlo usado anteriormente. Sujetándose momentáneamente la cabeza. Se reincorpora y ve alegra de Guren. Guren-san. Ambos se ven sonriéndose y pero y Naruto host, Orochimaru's fig, la felicidad del momento, les había hecho y quizás despreocuparse, olvidarse o subestimar la situación en la que estaban. Una de las columnas de cristal, repentinamente se de allí, baja estrepitosamente y hacia Yuki Maru y aplastándolo repentinamente, entre el ruido sordo de la madera rompiéndose y sus huesos partiéndose. Yuki Maru muere y todos y sin excepción alguna y todos habían atestiguado aquello y permaneciendo con sus ojos abiertos. Los ojos de Guren se cristalizan y sus pupilas se achicaban y su respiración era entrecortada y errática, Naruto, expresándose sumamente triste y lamentándose, ve a la usuaria del elemento cristal. Guren-y. Pero y, Yuki Maru. Nooooooooooo. Grita llorando. Sus lágrimas se abortaban en su cara. Un eco individual se extiende por todo el lago. De manera violenta, repentina e inconscientemente. Una gran liberación de cristales es liberada en gran medida. El agua era cristalizada y endurecida. El zombie sucumbe mientras quedaba completamente petrificado. Mientras, los demás les costaba respirar, el aire contenía peligrosas partículas cristalizadas. Koz Guren, deten, ah. Naruto recibe varias cortadas de espinas que emergían rápidamente. Nooooooooo. Guren arrodillada, lloraba y sin importarle, el cristal también comenzaba a cubrirla, aprisionándola poco a poco. Naruto voltea a ver a Natsuki, señalándola con la palma de su mano. Lo siento Nat, hasta aquí llega nuestra tregua. Ella junto a las demás, son empujadas por una fuerza que las lleva hasta la orilla. En donde también están los demás. ¿Ahora qué? Grito en pregunta Obito sin soltar a Kurama. Naruto los ve antes de ver a Guren, perdiendo la de vista a medida que emergían más espinas cada vez más grandes. Fallamos y, dijo, antes de ser cubierto junto a Kurama y Obito, por espinas y, cuchillos en ojutsu. El ave de pico perforador aparece en medio e inmediatamente prende vuelo. Los tres de Akatsuki ven sorprendidos como el lago era progresivamente cristalizado y cubierto completamente por espinas. Dejando completamente oculto al Zambi, junto con Guren. Naruto veía todo con seriedad mientras el viento movía su cabello. Gira y ve los ninjas de Konoha fuera de peligro. Natsuki lo ve desde donde está, viéndolo alejarse una vez más y fin de música. Lejos y Kabuto, de pie sobre el acantilado, lo había visto todo. Bueno. Las cosas salieron casi como se planearon. Comento acomodándose las gafas y viendo el lago completamente cristalizado. Se aleja a paso tranquilo, con una expresión pensante. Recordando la conversación que tuvo con el Sanin de las serpientes. Flashback. Orochimaru sonríe de manera calculadora aunque admito que tengo mis dudas respecto de que se transformara ella cuando pase ese momento. Solo recuerda a Kabuto y el ve fijamente al Sanin con sus lentes brillándole. Debe verlo, tiene que pasar al frente de sus ojos cuando eso pase. Debe ver la muerte de Yukimaru. Solo así Guren demostrará su verdadero potencial. Kabuto le sigue prestando atención. Mátalo disimuladamente, sin que te vea. Debes hacerlo de manera indirecta y o ella te matará. Mientras si los tres de Akatsuki. Naruto arrodillado en una pierna a la cabeza de su invocación, Obito en el borde y Kurama recostada en medio. Permanecían callados. En alguna parte de Inokuni, Conan, Kisame e Itachi están cerca de una fogata. Itachi y Conan se ven momentáneamente. Ella agita una tetera, verificando estar vacía. Yo iré dijo Itachi ya fuiste la primera vez se acerca. Está bien. Conan le entrega a la tetera. Itachi pasa por su lado y se pierde entre los árboles. Conan pestañea viéndolo desaparecer entre los árboles. El Uchiha llega hasta un arroyo y se inclina para depositar más agua. Tengo un mal presentimiento dijo una voz femenina. Ella está parada cerca suyo. ¿Sobre qué? Preguntó viéndola. Revelando Seri y Izumi Uchiha. Sobre ti, capítulo 18. Son Goku, Jombie. El amanecer aparece entre las montañas. Itachi aprieta sus ojos ante los constantes ecos de gritos, acompañado de cortes precisos. Despierta y se sienta sobre su bolsa de acampar. Buenos días. Ve a Conan junto a Kisame cerca de la hoguera apagada. Junto a un mapa geográfico. Se levanta y camina hacia ellos. Buenos días, responde. No debemos estar muy lejos de la posición del Hinchuriki. Hay algunos pueblos aledaños que podrían estar, informó Conan, marcando algunos lugares con su dedo índice. Quiero encargarme del Hinchuriki del Jombie. Quiero comparar mis habilidades con su elemento lava, comentó Kisame, sonriendo ante su autoestima. Por mí está bien, responde Conan, luego ve a Itachi. Siempre y cuando la situación no se complique, dijo Itachi antes de tomar algo de té. Kisame vuelve a centrarse en el mapa, ignorándolo. Me comunicaré con Pine para saber cuándo extraeremos al zombie, Conan se voltea y camina hacia sus pertenencias. Pero se detiene a mitad de camino, volteando ver a Luchia, y luego podrás decirme lo que querías decirme anoche mientras cenábamos a Melette. Sí, claro. Itachi la ve antes de caminar hacia Kisame. ¿Crees que sí, pero antes de que preguntara? Kisame cierra el mapa y camina a su lado, ignorándolo. Itachi lo ve extrañado. Una alarma de llamado suena en la mesa. El holograma de Pine aparece de un mismo artefacto esférico de bolsillo. ¿Pine? Pregunto Itachi. Tengo noticias sobre la misión de capturar al zombie. A Megakure Torre Akatsuki. Un enfoque en primera persona, alguien despertaba mientras su visión se ajustaba. Buenos días bella durmiente. Aparece Naruto. Vestía un jirin negro y un chaleco táctico oscuro sin mangas. Kurama parparea somnolienta, Naruto. Ella se acomoda sobre su almohada. Viendo que está en la enfermería. ¿Regresamos a Ame? Pregunta tras ver por un ventanal la aldea lloviendo. Así es. ¿Hace cuánto estuve inconsciente? Cinco horas, le responde con simpleza y sonriéndole. ¿Qué? ¡Auch! Se sujeta donde está herida, cálmate. Necesitas descansar. ¿Dónde está Obito? Naruto le hace un ademán con su cara a la siguiente cama. Estando el Uchiha roncando y abrazando su almohada. Kurama suelta una carcajada, y luego se expresa sería, así que y fallamos. Naruto, resignado, le asiente. Lo que pasó y, ella recuerda la muerte de Yukimaru, lo siento. Y yo también, responde viendo hacia abajo y resentido, tuve que haber hecho más por él. La situación en el lago se complicó más de lo previsto. Cualquier cosa podría haber salido mal. Lo sé. Somos criminales, no héroes en fin de cuentas. ¿Estás bien? Lo estaré. Kurama le sonríe condescendientemente. Luego ve hacia arriba parpadeando un par de veces. ¿Hace cuánto que está aquí? Desde que llegaste, Naruto se hace a un lado, mostrando a Deidara sentado y durmiendo sobre la mesita, creo que le gustas. Largo, le dice divertidamente. Él se le acerca y le patea una de sus piernas, despertándolo. Bosteza que pas, Deidara se sonroja al ver a Kurama, hoy hola. Hola. Tei, se levanta, te prepara el desayuno. Kurama lo ve curioso, sí. Ya veo, ríe y desvía su mirada. Deidara arquea una ceja y al bajar su mirada hacia la bandeja, ve que está vacía con restos de migajas. Sus manos barra boca se luptan. Oigan, eso no se hace. Reto cómicamente enojada viendo a ambas. En los pasillos. Naruto caminaba con su espada apoyada en un hombro, mientras sus ojos brillaban en la oscuridad de su expresión seria. Recordando en un momentáneo flashback a Yukimaru. Debí haber hecho más por él. Pensó, apretando el mango de su espada con enojo. Inokuni. En un sector de caminos de tierras, montañoso y con árboles, una roca enorme es movida a un costado, dejando salir del interior a Aku, Idan y Kakuzu. Los tres aún poseían sus vestimentas rotas. Al fin. Dice Idan saltando hacia el exterior y respirando el aire primaveral, odio esos malditos túneles. Y yo, acompaño a Aku caminando, al menos acortamos camino, camina hasta estar de su lado, es bueno respirar aire fresco. Kakuzu cierra la entrada con la misma roca usando ambas manos. Si no fuera por estos túneles, hubiéramos demorado más en llegar a Ame, comento, y voltea a ver al dúo, pero a partir de aquí seguimos normalmente. Al poco, los tres caminaban por un poblado entre la multitud de personas. Dos ninjas de Konoha, que yacían sentados en un restaurante, uno de ellos nota a los criminales. Mira. Dijo. Su compañero voltea hacia atrás, viéndolos pasar de largo. Akatsuki. Hay que advertirle a Konoha. Aku, Idan y Kakuzu se detienen al mismo tiempo, al ver una figura alta con capucha y túnica en medio del camino. ¿Quién es ese? La misteriosa figura los veía fijamente mientras el viento ondeaba su capa. En otra parte, los doce ninjas de Konoha caminaban. Con expresiones más relajadas de la anterior experiencia vivida. ¿Uh? Exclama Arui viendo un sapito en el camino, Kosuke. Los tres Honin se detienen al verlo con sorpresa. ¿Qué haces aquí? Pregunto Menma. Traigo un mensaje de locaje. En otra parte de Inokumi, Conan caminaba al frente de Itachi y Kisame, quienes se mantenían atrás. ¿Estás molesto? Comento en un susurro Itachi. ¿Es muy obvio? Sí, lo es. No tengo nada que decirte Itachi. ¿Ya lo decidiste no? Itachi lo ve momentáneamente antes de volver a centrarse en el camino. Mientras, en las ramas de algunos árboles, pájaros ven a los tres de Akatsuki antes de prender vuelo. Con los ninjas de Konoha. Oh Dios, ¿acaso esos sujetos no toman un descanso? Comento Arui con pena mientras se tapa la cara con una mano. Están aquí, dijo Kusina con voz angustiada. Y no estamos muy lejos, comentó Kakashi. Debemos decidir, dijo Gui, sabemos que el equipo de Asuma ya se está dirigiendo a la ubicación del enemigo. ¿Y eso no es algo bueno? Seremos más, dijo confiado Menma. No es una cuestión de cantidad de ninjas. En esta situación, lo ideal es que seamos dos equipos esta vez, le respondió Kusina. Tener más de tres equipos nos haría muy fácil de detectar, Kakashi dijo, además, Kurenai fue muy amable en dejar que Inata viniera a nuestra misión. Es cierto, seríamos demasiado. Y no todos estamos recuperados, comentó Kusina con un dedo sobre el mentón, Inata, Sai, Sakura. Vuelvan a Konoha, ustedes vinieron para tratar de capturar al zombie. Pero I, iba a objetar Inata. Tiene razón, dijo Menma, además Neji estará con nosotros. Un miembro del clan Yuga es más que suficiente. Creo que deberías ir Tenten, dijo Neji. Sí. Lo siento, pero no me siento muy bien. Uchiha Obito me hizo tragar demasiada agua cuando peleamos. Está bien, dice Wei. ¿Alguien más? Pregunta Kakashi. Con Itachi, Kisame y Conan los tres llegan a la entrada de un pueblo barra ciudad. Según la información que Deidara nos otorgó, el Hinchuriki de zombie viaja constantemente. Su última parada fue aquí, informó Conan en medio de sus compañeros. Coz bien, deberíamos separarnos, cubriremos más terreno así, Itachi propuso. A Megakure Torre Akatsuki, y eso fue lo que pasó, terminó de contar Kurama. Los Akatsuki restantes, pa' excepción de Naruto, yacían en la sala principal. Pine veía a Ame desde los ventanales. Esos robots son un fastidio, comentó Zabuza. Y muy fuertes, Sasori dijo. Las cosas están marchando muy rápido, hablo Zetsu blanco. Y muy mal, acompaño Zetsu negro. En el reflejo del vidrio, Pine se expresa molesto. Ya perdimos a dos Biju. Y ni siquiera sabemos cuál es el objetivo de Orochimaru. Necesitamos cambiar nuestra estrategia, propuso Obito. Contábamos que las demás aldeas interferirían con alguna captura de algún Hinchuriki, Pine jira y camina hacia ellos, pero no que Orochimaru tuviera un interés repentino por ellos. Tendremos que cambiar nuestros planes. ¿Algo así como cuando matamos a Hiraiya? Kurama preguntó sonriendo cínicamente con una mano en su cintura. Dudo que Orochimaru sea tan inepto para venir a Ame solo y sin preparación. Eso seguro, afirmo Sasori. Tendremos que esperar a los demás. Esperemos que Itachi, Kisame y Conan puedan cumplir con su misión. Deidara baja sus ojos y se expresa preocupado. No te preocupes Deidara, no mataremos a tu tío. Recuerda que te lo prometí. Gracias Pine y solo espero que esté bien. En un pueblo cerca de Konoha, Itachi caminaba por un camino transitado. ¿Sabes? Si no te conociera diría que estás intentando evitar a la peli azul. Izumi aparece caminado al lado suyo. Es muy bonita por cierto. Lo sé, le responde simplemente sin verla, ¿qué haces aquí Izumi? Te lo dije, tengo un mal presentimiento sobre ti. Estoy bien y Kof Kof, a eso me refiero. Sin que Itachi se diera cuenta, un tentáculo se movía entre la multitud. Repentinamente, el tentáculo atrapa la pierna de Luchia y lo arrastra por unos caminos de tierra hasta adentrarlo en el bosque. Antes de que se estampara, acrobáticamente Itachi aterriza en tierra. Parece que encontré al Hinchuriki, Itachi activa el Sharingan, o mejor dicho, el Ami. Rosi yacía adelante suyo. Tal parece que sí, ninja de Akatsuki, dijo viéndolo, estoy al tanto de ustedes, pero el hecho de que estén aquí me desconcierta. Estoy seguro de haber ocultado bien mi paso por estas tierras, eso significa que solo alguien pudo haberte dicho donde encontrarme. Supones bien. Deirara. Así que mi sobrino ha decidido entregar a su tío, eh. En cierto modo, solo quiere protegerlo. Déjate de fanfaronería a Suchia, ustedes los Akatsuki tienen una reputación de lo más desagradable. Sé lo que hicieron en Kumogakure. Ese fue un asunto aislado. Pero si vienes a voluntad, Itachi prepara el Sharingan, no tendré que herirte, demasiado. Me desharé de ti y de tus compañeros. No dejaré que me maten y se queden con el Jumbie. Itachi y Rosi se preparan. VS. Itachi Uchiha VS. Rosi. Naruto Shippudenost, Hinchuriki. El Hinchuriki es el primero. Rosi ataca con una andanada de patadas, Itachi bloquea cada una. Pero, en un descuido, Rosi atraviesa a Itachi en medio del torso. Explota, revelando ser un clon de cuervos. Rosi ve tres personas rodeándolo, es de Hidara. Los tres lo rodean y ríen burlonamente. El Hinchuriki cierra sus ojos, al mismo tiempo levantan sus brazos y disparan arcilla explosiva en forma de pájaros. Rosi abre sus ojos. Liberándose del Genjutsu, y esquivando a tiempo las mortales Shurikens. Itachi rápidamente traza sellos de manos y lanza una bola de fuego. Rosi enfunde su brazo en lava y golpea con fuerza el ataque. Sonríe triunfante, pero al momento de deshacer la técnica, casi al mismo tiempo es embestido por varias Shurikens untadas en fuego. Una línea de sangre corre por su boca, poco a poco baja sus brazos para ver a Itachi. Estoy detrás de ti. Rosi gira de verlo sorprendido. Es veloz. Un intenso vapor comienza a cubrir a Rosi. Itachi se prepara y se aleja. Elemento lava. Jutsu corriente de rocas abrasadoras. Rosi dispara con fuerza varias rocas fundidas en lava. Itachi esquivaba cada una, los árboles y vegetación sucumbían ante el ataque. Kof Kof. Itachi se cubre con la mano. Y al volver a ver al frente, Rosi, usando su armadura de lava, está por golpearlo. Una línea fina de sangre cae de uno de los ojos de Itachi, activando el magetio Sharingan. Ilusión demoníaca. Jutsu estacas de encadenamiento. Rosi queda paralizado por unas estacas que le atraviesan parte de su cuerpo, deteniéndolo momentáneamente. No funcionará. Rosi se vuelve a liberar del gen Jutsu, derritiendo las estacas. Itachi aterriza y disminuye su retroceso, respirando a cuestas. Kof Kof. Voy a acabar con esto ahora, Rosi libera cuatro tentáculos a los costados de su espalda. Aproximándose a gran velocidad hacia Itachi. Mientras, Rosi dispara más rocas fundidas en magma. El Uchiha recuperaba el aliento mientras los tentáculos se acercaban y la técnica de lava también. Pero, al momento de que las rocas impactan y los tentáculos debían impactar, ambas técnicas son repelidas. ¿Hm? Exclama Rosi viendo atento a la cortina de tierra que se iba disipando. Itachi justo a tiempo se había cubierto con la caja torácica de Susanoo. Rápidamente deshace el Jutsu, y contraataca. Amaterasu. Las llamas inextinguibles golpean de lleno al Hinchuriti, que grita agónico y corre hacia el pueblo. Itachi se sujeta a la mitad de la cara, estando seguro, deshace las llamas negras. Rosi, herido. Llega hasta una zona casi poblada. Al levantar su mirada, ve a un joven hombre arriba de un techo. Dicha persona prepara en una de sus manos una técnica de rayos. Fin de música. Mientras, Itachi caminaba nuevamente entre la multitud. Disimulando su estado de cansancio leve. ¿Deberías ver a un médico no crees? Izumi aparece frente suyo. Un estruendo en el cielo hace a Itachi detenerse. El cielo se había vuelto nublado y tormentoso repentinamente. Todas las personas se encuentran detenido ante el clima repentino. Itachi pestañea antes de girar a ver a Izumi, pero ya no está. Kisame y Conan, en otras ubicaciones, veían también el cielo eléctrico. Comienza a llover. Entonces, Itachi ve una concentración lineal de relámpagos dirigirse a una dirección específica. Un dragón eléctrico se forma y se estrella contra el suelo. Un rugido hace eco y luego, un temblor sacude la ciudad. A la distancia, una estela de humo se levanta. Algunas personas pierden el equilibrio y caen. Oh Dios. ¿Qué sucede? Serán ninjas. Itachi se expresa serio y se dirige hacia allá. Al mismo tiempo, se coloca un intercomunicador en una de sus orejas. Itachi, hablo Conan. Si, lo vi Kisame. Me estoy dirigiendo hacia la ubicación. Los veré allí. Inokumi a las afuera del templo de fuego. Tres figuras se encuentran a pocos metros de las escaleras. Aku, Idan y Kakuzu veían el lugar fijamente hiper y sus expresiones denotaban estoicismo. Como si parecieran hipnotizados. Al mismo tiempo, caminan hacia la gran puerta del templo. En otra parte, Itachi es el primero en llegar, viendo una zona que abarcaba varios metros a la redonda completamente destruido. Él camina por el área, notando señales de una ardua lucha. ¿Cozcoz qué? Pregunto, extrañado de sus síntomas. Itachi se cubre con el codo, no notando un extraño movimiento bajo la tierra. Él abre sus ojos, pero su vista está distorsionada. Aprieta sus párpados con tal de alejar la desorientación. Ahora no. Dijo para sí mismo, abre sus ojos y baja de ver. Dos manos robóticas emergen e intentan sujetarlo de los pies. Itachi se aleja y ve como aquello se levantaba de la tierra y revelando ser Mecha Itachi. El robot, además de poseer su misma apariencia, tenía de vestimenta atornillada camisa azul y pantalón azul con una malla bajo la camiseta, y una banda blanca alrededor de la cintura en la parte exterior de la camiseta al igual que una túnica. Ambos se ven fijamente. Itachi Uchiha Vs. Mecha, Itachi. Naruto Shippudenost, Dark Clothes. De los bordes de los brazos del robot, finas cuchillas a lo largo aparecen. E inmediatamente comienza a atacar al Akatsuki, que evadía los ataques. Un Mecha, eso significa que ha peleado contra el Hinchuriki del Jumbie, manteniendo la calma ante los ataques de Mecha Itachi. El Akatsuki observaba su parecido con el robot. Mecha Itachi lo señala con los brazos abiertos en aberturas circulares y dispara shurikens de fuego reiteradas veces. Itachi evadía los ataques y con un kunai bloqueaba algunas. No perderé tiempo contigo, seguido, activa el mangetio sharingan decidido en sumergir al robot en un genjutsu. Itachi se acerca velozmente hacia el robot a la vez que evadía las shurikens. La munición cesa e Itachi aprovecha para, de un parpadeo, llegar frente a frente. Pero y al ver sus ojos robóticos y sucede algo sorprendente y no cae en el genjutsu. Itachi nota una especie de iluminación celeste en los robóticos ojos al mismo tiempo que, momentáneamente, lanza un flash de luz roja. ¿Qué? Pensó, al poco, abre en grande sus ojos y desactiva el mangetio sharingan, AK. Cae en una rodilla y con una mano se sujeta el pecho. Aprieta sus ojos ante el dolor que lo aprisionaba. Al levantar su mirada para ver, el robot inmediatamente lo golpea con una patada, apartándolo. Itachi choca con una casa cercana. Mecha Itachi se detiene cerca y de su boca lanza una bola de fuego y impactando. Objetivo a Eli. Pero y entre el fuego y el humo, Itachi sale cubriéndose con sus brazos. Vuelve a ver al robot entre el sudor y respirando a cuestas. ¿Qué y fue eso? Pensó. Recordando el flash rojo y su repentino malestar, generalmente no siento los síntomas de manera tan abrupta. Itachi logra normalizar su respiración y corre a atacar al robot. Lanza shurikens que inmediatamente les prende fuego. Mecha Itachi abre su boca y lanza un vapor anti-incendiario. El Akatsuki se detiene en medio del vapor y está totalmente alerta ante algún ataque. Itachi logra prever a Mecha Itachi de que lo cortara verticalmente y responde con una andanada de golpes y patadas. Katon. Gokaki uno jutsu. Lanza una bola de fuego, pero pasa de largo. Al fijarse, ve un agujero en la tierra. Itachi cierra un ojo y vuelve a arrodillarse, tosiendo algo de sangre. HM. Exclama, viendo a Mecha Itachi aproximándose a gran velocidad. Pero antes de que acabara con él, se detiene a milímetros. Fin de música, suficiente. Ordena un joven hombre. Itachi ve y se revela que es Sasuke. El robot automáticamente y de manera inmediata regresa a su lado. Deberías verte en un espejo, das lástima Itachi, dijo Sasuke acercándose a su hermano mayor. Sasuke y, nombro en forma de saludo formal, estás un poco más alto, comento, levantándose. Y tú sigues igual. Incluso entre la sangre que brota de tu boca, tu mirada sigue siendo fría. Itachi se limpia la sangre. ¿No gritarás y me atacarás como la última vez? No. Tengo planeado algo mejor para acabar contigo, Itachi, responde determinado. Tu robot y es más fuerte de lo que creí. Sasuke sonríe maliciosamente irónico, ¿sí? Qué curioso que digas eso, estaba seguro de que lo vencerías en 30 segundos. Itachi lo ve precautoriamente, creí que querías vengarte con tus propias manos. Y aún tengo en mente eso, sonríe ahora con burla, ¿pero por qué desperdiciar esto? ¿A qué te refieres? El joven Uchiha suelta una carcajada. Sasuke activa el Sharingan. Seguido, Mecha Itachi libera una gran cantidad de cuervos robóticos. Entre las aves de metal, aparece Mecha Itachi que lanza nuevamente su flash de luz roja. ¡Ak! Vuelve a exclamar Itachi cerrando con fuerza sus ojos y sujetándose el pecho con dolor. Sasuke aparece frente suyo y se le acerca al oído. Yaí, susurra, seí, Itachi abre sus ojos repentinamente, lo que oculta si Sasuke comienza de golpear a Itachi con sus movimientos de taijutsu. Y no me importa. Sasuke aparta a Itachi de una patada, si eso me permite matarte y vengarme y que así sea. Itachi tiembla de la impotencia. Como I, Itachi aprieta sus dientes, ¿cómo lo sabes? Su expresión denotaba frustración y enojo y a pesar de sus intentos y esfuerzo en ocultarlo, de sus intenciones de redimirse y ahora sabía que había sido en vano. Te lo diría, pero quiero ver cómo sufres, Sasuke llama de nuevo a Mecha Itachi, tengo capturado al Hinchuriki de Jombie, y si realmente lo quieres, ve a Soraku. Las parvadas de cuervos robóticos vuelven a cubrir ambos y desapareciéndolos. ¿Itachi se expresa serio y pensativo y sabia de su enfermedad? Es imposible y me asegure de que además de Akatsuki, nadie más supiera mi condición y, luego se expresa inseguro, excepto I, Itachi. Conan aparece junto a Kisame. Itachi los ves con ligera curiosidad al ver sus capas algo rotas, dando señales de que estuvieron en una pelea. ¿Están bien? Sí, responde Conan, ¿qué ocurrió aquí? ¿Veía todo el área, peleaste contra el Hinchuriki? No. Con Sasuke y Mecha Itachi. ¿Tu hermano menor? Preguntó Kisame, y por lo que veo te devolvió la paliza de hace unos años atrás. Nosotros también nos encontramos con nuestras versiones Mecha, dijo Conan, y son tal como nos advirtieron. Itachi la ve curioso, ¿alguien más controlaba a sus versiones Mecha? Sí. Una mujer llamada Karin, también la enfrente. Y yo contra dos sujetos, un tal Hugo y un Papanatas llamado Suigetsu. Esto luce desfavorable. Debemos apresurarnos en encontrar al Hinchuriki de Jumbi antes de que I, sé dónde está el Hinchuriki, interrumpió Itachi a Kisame, está en Soraku, es una ciudad abandonada al otro lado de Konoha. ¿Cómo I? Sasuke me lo dijo y lo hizo con tal de ir y pelear contra mí. Suena algo predecible ¿no crees? Comentó Conan ante la extrañeza del enemigo en revelar su posición. Lo sé y pero sea lo que sea que trame, es a mí a quien quiere, dijo Itachi, vámonos. Los tres de Akatsuki saltaban entre las ramas de los árboles. Mientras Itachi y Kisame saltaban en silencio, Conan se expresaba insegura. No dudaba de sus compañeros de misión, pero sentí que algo andaba mal y un mal presentimiento. Mientras, Itachi comienza a respirar pesadamente. Kisame lo ve disimuladamente. A Megakure La torre Akatsuki. Pain está al frente de la cápsula de Nagato. Viéndose a sí mismo pensativo. La puerta hace el típico ruido automático de ingreso, Pain cierra sus ojos. No quiero discutir Naruto. Ni yo tampoco, responde seriamente, pero I, sus pupilas tiemblan de la impotencia, no puedo dejar que Itachi. No es tu decisión. Gira de verlo seriamente, pero con una ligera incertidumbre, tampoco quiero eso, pero Itachi lo decidió así hace mucho tiempo. Entonces vamos a dejarlo morir. Lo mínimo que podemos hacer es respetar su voluntad, sin interferir, hace énfasis a lo último dicho y vuelve a darle la espalda, además, cada quien de Akatsuki es libre de tomar sus decisiones. Todos en Akatsuki sabe el mal que sufre, y aún así hemos estado fingiendo todo este tiempo que está bien. Su medicina apenas si le funciona. ¿Y qué propones? Vuelve a verlo, hemos tenido un gran avance tecnológico, pero no uno en cuanto se refiere a medicina. Ni siquiera sabemos que es exactamente lo que Itachi porta. No importa lo que sea, debemos ayudarlo y hice de alguien que nos puede ayudar. Pine pestañea curioso, ¿quién? Tsunade Senju. Estoy seguro de que ella podrá ayudarlo. ¿Y en serio crees que nos ayude? Si la obligamos y Pine le vuelve a dar la espalda y camina hacia su cuerpo capsulado. Él ya lo ha decidido, Naruto. Si finge que murió en manos de Sasuke, volverá a Konoha y si vas a molestarte, recuerda lo que le prometimos. Naruto se expresa enojado, aprieta sus dientes y se va. Dejando solo a un pensativo y dubitativo Pine. Mientras camina por los pasillos, su mente divaga en recuerdos. Flashback. Todos los Akatsuki, a excepción de Conan, yacían reunidos en la sala de reuniones. Itachi, dijo a cualgo triste. ¿De verdad no hay nada que podamos hacer? Preguntó Sasori. No creo, mi enfermedad está en un estado avanzado para poder hacer cualquier cosa. Lo único que puedo hacer es retrasar sus efectos hasta ahí, cierra sus ojos, resistiéndose a terminar la oración. ¿Cuánto tiempo te queda? Pregunta Pine seriamente. Pocos meses y tres a lo mucho. Naruto permanecía con la mirada fija y en brazos cruzados, mientras Kisame está viendo a Ame por una de las bocas de las cuatro caras. Vamos, ¿es en serio? Hablo Idan. Es una tontería, dijo Deidara, es decir eres tú de quien estamos hablando. Simplemente no podemos estar de brazos cruzados. Dijo Obito. Podríamos ayudarte Itachi. Hacer algunas expediciones en algunos escondites de Orochimaru. Tal vez nos encontremos con algún científico que pueda saber lo que tienes, propuso Kakuzu. Es buena idea, apoyo Zabuza, no perdemos nada con intentarlo. Nosotros podremos traer plantas medicinales, comentó Zetsu Blanco, y crear mezclas variadas en alguna cura, termino de decir Zetsu Negro. Es cierto Itachi, apoya Kurama, debemos hacer algo, tal vez yo podría y, se los agradezco a todos, pero ya lo he decidido. Es lo que quiero, así Sasuke estará en paz y volverá a Konoha. Es una tontería, dijo Naruto enojado. ¿Y quieres que nosotros te veamos morir? Pregunto de igual manera de Irara. Hay mejores formas de morir. Dijo Idan, y lo sé, soy el menos indicado de decir lo que acabo de decir. Al menos deberíamos intentarlo. Comento Kurama. Suficiente. Ordena Pine, todos callan, es decisión de Itachi, y la respetaremos y aunque a todos nos moleste, referencio Pine a también no estar del todo de acuerdo en no ayudarlo. Itachi lo ve y le asiente en agradecimiento. Lo único que les pido es que Conan no lo sepa. Ella y no quiero lastimarla y pueden prometérmelo. Al menos como última voluntad. Todos en la habitación, a excepción de Kisame, se ven inseguros. Pero al final asienten con palabras de cumplir. Kisame gira de verlo, carga asameada y se retira a paso tranquilo de la sala sin decirle una palabra. Fin de flashback. Inokuni. Templo del fuego. Naruto Shippudenost primero, estalemate. Una masacre se cernía en todo el templo. Algunos monjes están muertos, otros heridos y casi todo el monasterio está destruido. No, no Yak. Akua asesina a un monje lanzándole tres agujas de hielo. Otro monje la ataca, pero se detiene en seco. ¿Qué? Al bajar a ver sus pies, están congelados y su cuerpo progresivamente se va congelando por completo. Se expresa horrorizado al ver acercarse a Akua. De un certero golpe, diezma al congelado hombre, matándolo. Dos monjes se lanzan sobre Idan, pero al poco los mata con su guadaña, seguido corre hacia otros. Sin detenerse, los asesina uno por uno. No. Dijo un monje anciano de nombre Bansai. Viendo a sus compañeros morir. El monje yacía en el suelo, apretando sus dientes con líneas de sangre salir de su boca mientras el puño de Kakuzu seguía atravesado en su pecho. Su vida se escapaba de su cuerpo y pero abre sus ojos al notar cierta anormalidad en el Akatsuki. Costosamente dirige sus manos en el brazo de Kakuzu, y repentinamente aumenta su chakra y muere. ¿Qué? La visión de Kakuzu está distorsionada. Poco a poco vuelve a la normalidad y al ver su brazo en aquel monje muerto, lo saca rápidamente. Alarmado, ve alrededor suyo la destrucción y muerte que había causado. Recuerda fugazmente cuando a mitad de camino se apareció aquella figura encapuchada. Gira hacia atrás al escuchar el grito de varios monjes. Aku, Idan. Se apresura en llegar a su compañero inmortal antes de que asesinara a otro monje. Kakuzu se posiciona al frente y le resiste el avance de la guadaña con una mano. Lo ve fijamente, notando su mirada e ira. Genjutsu. Pensó inmediatamente. Velozmente desvía la guadaña y con gran fuerza golpea con una patada a un costado a Idan, estampándolo contra una pared. Ouch. Cómicamente se queja y se sienta sobre los escombros, y eso porque fue, Kakuzu. Estabas en un Genjutsu y te liberé. ¿Y de todas las formas que había para contrarrestar un Genjutsu y elegiste el dolor? Tsk, que irónico, dijo lo último levantándose y expresándose predecible. Ayúdame Konaku. Ambos corren hacia ella. Aku hace aparecer dos espadas de hielo en cada brazo y está por matar a un monje que ayudaba a otro a levantarse. Aku. Idan se interpone, vamos linda, tú nunca me causarías dolor ¿verdad? Ah. Se agacha antes de que ella le cortara la cabeza con ambas espadas. Kakuzu llega por detrás de ella y posa una mano en su hombro, liberándola de la ilusión. Idan, Kakuzu. Ella los ve antes de ver toda la destrucción, Kuk que paso. Nos sumergieron en un Genjutsu. Pestañea tratando de recordar, solo para destruir un templo Shaolin. ¿Por qué? No lo sabemos, pero si no nos largos de aquí antes de que llegue algún equipo ninja de Konoha, jamás lo averiguaremos. Andando, ordena Kakuzu. Los tres corren, tratando de ignorar la destrucción y los cadáveres. Sortean los escalones y se alejan entre los árboles del bosque. El encapuchado se asoma entre algunos destrozos. Su cara no se ve, pero un punto rojo brilla al igual que los bordes de una máscara. Fin de música. Konitachi, Kisame y Conan. Los tres de Akatsuki ya hicieron ligeramente apartados uno del otro arriba de ramas, viendo a la distancia Soraku. Llegamos. Conan pestañea confundida, ¿estamos en Kaze no Kuni? Pregunto al ver la ciudad en medio de un desierto. No. Soraku es una ciudad anexada a Inokuni, pero años atrás sufrió una gran sequía y toda la vegetación a varios kilómetros murió. Pocos días después decidieron abandonarla. H.M. Suena triste. Cof, Cof. Itachi tose sobre su codo, ¿estás bien, Itachi? Pregunto Conan acercándosele. Es si, no se ve muy bien. ¿Habrá pasado algo cuando peleó? Vamos. Itachi se aleja saltando, dejando a Conan pensante. Con Aku, Idan y Kakuzu. Aku, Idan y Kakuzu saltaban entre las ramas cerca uno del otro. ¿Qué fue lo que sucedió? Pregunto Aku, solo recuerdo que estábamos de paso en un pueblo. Yo tampoco recuerdo que paso después y tú Kakuzu. Ese sujeto, comentó Kakuzu recordando a la persona misteriosa, ¿quién demonios era? Preguntó con molestia a sí mismo al caer en una ilusión, ni siquiera sé en qué momento nos puso en un genjutsu. ¿Pero por qué hacernos atacar un templo Shaolin? Preguntó Idan. No tiene sentido, respondió Aku viéndolo. Si lo tiene, ambos ven a Kakuzu, a estas alturas deben de estar circulando rumores de lo que pasó en Kumogakure, y con lo que hemos hecho ahora ahí, Kakuzu frunce más el ceño, estamos en contrarreloj de que Konoha nos persiga en poco tiempo. Pero no fue nuestra culpa, dijo Aku. Eso no importa, los ve por arriba de su hombro, somos de Akatsuki, nadie creerá que no tuvimos la culpa. Sabotaje, Aku y Kakuzu ven a Idan, fue un sabotaje. Con Itachi, Kisame y Conan, bienvenidos a Sorakui, leyó Conan. La ciudad de las pesadillas, terminó Kisame. Arriba de la entrada, estaba el letrero de bienvenida a la ciudad. Conan lee la parte original, mientras Kisame termina la parte que estaba escrito con pintura roja que seguía fresca. Itachi ve el letrero antes de ver el interior de la ciudad. Abuela Nekoba. Tamaki, pensó con preocupación. Los tres criminales ingresan por la entrada de la abandonada ciudad. Kisame y Conan veían las estructuras con cautela. Mientras Itachi permanecía en silencio. Sus ojos se notan cansados y débiles. Cerca ahí. El equipo Evi está escondido en una terraza abandonada. Donde hay algunas mesetas descuidadas, una reja de seguridad y pisos rotos. Jugó permanecía de pie cerca de los bordes del edificio, como si esperara a alguien. Tsk, fue la queja de Sui Getsu, luego bebe algo de agua. ¿No te cansas de quejarte? Le increpó Karin. Hace calor aquí arriba. Dijo tratando de taparse del sol, además, esas cosas dan miedo, ve a los tres mecha. ¿Más miedo que Guren? Pregunto inquisitiva Karin, sigo sin creer que haya fallado su misión de capturar al zombie mientras nosotros mantenemos inconsciente al Hinchuriki del zombie. Guren ya no existe y no fallamos como ella, comento Sasuke fríamente, somos mejores de lo que ella fue, no por nada le insistí muchas veces a Orochimaru de no formar equipo con ella. Dudo que hubiéramos prosperado como equipo. Pienso lo mismo, esa mujer tenía un carácter de lo más insoportable, apoyó Sui Getsu. ¿Por qué Orochimaru nos dejaría formar un equipo? Pregunto jugó, esos robots son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a cualquiera Katsuki. Eso es un hecho, apoyo Sasuke estando de brazos cruzados y apoyado en una pierna sobre el alambrado, referenciando a su anterior encuentro con Akatsuki, ¿se oyen resentidos no es tan feliz de que Orochimaru los dejara libre? Claro que lo estamos Sasuke-kun, respondió alegre Karin, levemente sonrojada. Pues yo estoy feliz de ya no estar encerrado en una pecera, respondió desinteresado antes de beber por un sorbete algo de agua de un vaso envasado. Y yo de ya no preferir estar enjaulado y esperar morir de hambre, jugó agradecidamente a Luchia, gracias a ti Sasuke, pero ¿y no es extraño que Orochimaru de repente tenga el objetivo de capturar a los Miju? H.M. Responde agachando ligeramente la mirada en señal de curiosidad. Es verdad. Dijiste que ibas a deshacerte de él en cuanto intentara robar tu Sharingan, comentó Sui Jetsu. Aunque fue riesgoso que nos dijeras tu plan cuando nos conocimos la primera vez, comentó Karin viéndolo, ¿qué ha cambiado Sasuke? Pues todo, los tres lo ven confundidos, parece que ya no tiene interés en apoderarse de mi cuerpo, lo he notado hace varios meses. Creo que descubrió algo. ¿Y entonces por qué sigues con él? Vengarme de Itachi es mi único objetivo, y no me importa lo que conlleve llegar hasta él, camina hasta uno de los bordes, matarlo es mi único sueño. Y si Orochimaru me ofrece esa oportunidad, aunque sea mínima, no la desaprovecharé. Jugó y Sui Jetsu pestañean, mientras Karin lo hace, pero de una manera triste al oír el único sueño de Luchia. Jugó ve llegar a dos pájaros y se posan en uno de sus brazos ya estirados. Los ve y asiente, ya están aquí. Sasuke se expresa serio, pero sonríe maliciosamente. ¿Están listos? Los tres asienten, como lo planeamos. Mecha, Conan y Karin irán por Conan. La pelirroja asiente mientras el robot camina hasta estar de su lado. Sui Jetsu y Jugó, utilicen a Mecha Kisame para separar al original de Itachi. De acuerdo, afirmo Jugó. Yo me encargaré de mi hermano, sonríe vengativamente mientras Mecha y Itachi le brillan los ojos en rojo. Sui Jetsu se levanta, será una interesante reunión, dijo, levantando una de las siete espadas demonio y la Shibuki. ¿Y por dónde deberíamos comenzar? Pregunta Conan deteniéndose. Soraku tiene varias ubicaciones de almacenamiento. Podríamos si Itachi no termina de hablar al ver a mitad de camino un libro que le resultaba demasiado familiar. Llega hasta él y se inclina para agarrarlo, siendo la enciclopedia de la pata. Aquel libro que traía recuerdos de él y de sus hermanos, persiguiendo los gatos. Pestañea curioso al ver entre algunas hojas, bordes de dos fotos asomándose, al abrir el libro y ver las fotos, abre en grande sus ojos. Siendo Nekoba a secuestrada y su nieta Tamaki, ambas en fotografías individuales. Con una frase que decía ven por ellas si te atreves, a Niki su vista repentinamente se distorsiona. Tsk. Se queja apretando su pecho. Itachi. Conan se le acerca. Cuidado. Grita Kisame interponiéndose con Sameada en medio de un errático torbellino de agua. Itachi y Conan se apartan mientras Kisame es poco a poco apartado por el torbellino. Toma. Disimuladamente, Kisame le lanza a Itachi un pequeño pastillero redondo, úsalo y cuando más lo necesites. A por él. Ordeno su hijetsu. Jugo y Mecha Kisame pasan de largo a Itachi y Conan. Ambos se levantan, Itachi nota algo detrás de Conan, oculto en las sombras de los edificios. Conan, detrás de ti. Al girarse, ve cara a cara a Mecha Conan. La Katsuki salta e inmediatamente es perseguida por su versión robótica en compañía de Karen. Ella se detiene, sosteniéndose de una mano de un cartel gigante. Sasuke te espera, Itachi. Y es mejor que te des prisa, o esas dos mujeres morirán. Tras lo dicho, la Uzumaki se aleja. Itachi la ve irse, luego, ve una línea de pintura roja que lo llevaba hacia caminos específicos. ¿Qué planeas Sasuke? Corre siguiendo la línea, cuidadoso de cualquier ataque sorpresa. Itachi gira una esquina y ve algo que lo hace abrir sus ojos y... A Megakure Torre Akatsuki Naruto yacía de brazos cruzados viendo atentamente una pantalla informativa de controles médicos. Específicamente la de Itachi. Te noto preocupado, Kurama camina hacia él. Intento no estarlo, la ve por arriba de su hombro, ¿no deberías estar en cama? Sí, debería. Y lamentablemente Sola, le responde y luego ve la pantalla, esa información no va a cambiar por mucho que quisieras. Si tuviéramos un sistema sanitario más decente, podríamos ayudar a Itachi más y... Se detiene y piensa cómo terminar la frase, decentemente. Dudo que quiera que lo ayudemos y ya lo decidió, ¿recuerdas? Él lo ha decidido, pero yo no, Naruto respondió tajante, me niego a quedarme de brazos cruzados mientras lo veo sufrir. Ni siquiera sabemos lo que sufre Naruto, le responde comprensiblemente, lo único que sabemos con certeza es que su enfermedad no es infecto contagiosa o de lo contrario todos estaríamos escupiendo sangre. Y que no es tuberculosis, Naruto pasa el táctil de la información de Itachi y ve a Kurama, lo que nos deja con la teoría de que su misteriosa enfermedad sea crónica, cardíaca, respiratoria o hematológica. Camina hacia una mesa y repasa un libro medicinal, pero y no estoy seguro. Kurama pestañea curiosa, ¿qué te hace decir eso? Es solo y un presentimiento. Kurama lo ve lastimosa. También lo quiero, haría lo que fuera para ayudarlo a él o a cualquiera de nosotros, camina hasta él, pero debes dejarlo ir. Naruto se detiene en seco en seguir moviendo las hojas del libro. No si lo impido, comento sonriéndole determinado, se da la vuelta y camina hacia la salida. Pain dijo que no interfirieras. ¿Y crees que le ha de caso? H.M. ¿Sabía que dirías eso? Comento resignada viéndolo alejarse. Hino Kunisora, Q. Naruto Shippudenost, Estrangenes al frente suyo y hay varios cadáveres tirados y dispersos y camina sobre ellos. Itachi se expresaba estoico ante el panorama que veía, notando que los muertos no eran civiles y eran peculiares en algo y son experimentos del Sanin de las serpientes. Fallido conejillos de indias. Cada uno de todos ellos vestía el vestuario estándar del clan Uchiha. ¿Te trae recuerdos? Itachi se detiene, fijando su atención en la persona. Porque yo recuerdo, específicamente a cada Uchiha muerto y, Sasuke, sentado al borde de una fuente de agua, entreteniéndose con un kunai, y como estaban posicionados al morir. ¿Lo recuerdas? Afirma el sostén del arma, tú mismo me lo mostraste. Se levanta y guarda el kunai. Viendo lo que Itachi tiene en manos. Veo que tienes la enciclopedia de la pata. Bien, podremos empezar nuestro juego, dijo arrogantemente. ¿No crees que ya estamos algo grandes para perseguir las huellas de patas de gatos? Oh, mi juego es mucho mejor. Itachi lo ve con más seriedad, esto es entre nosotros, Sasuke. Déjalas fuera de esto. No lo creo, y tampoco tengo nada en contra de ellas. Pero como dije antes, no quiero desaprovechar esto, la expresión de Sasuke pasa a ser de ansiedad, quiero ver cómo sufres antes de morir. Quiero saber qué tan bueno eres pese a sufrir una enfermedad terminal. Itachi aprieta los dientes y da un paso activando el mangetio sharingan. Repentinamente me echa Itachi emerge de la tierra y lanza su flash de luz roja. Ak. Se desploma arrodillándose y apretando su pecho, al levantar con esfuerzo su mirada, ve a Sasuke cerca. HMJ. Estás demasiado débil, honestamente nunca imagine verte así, Sasuke se pone en cuclillas, te propongo esto hermano, si logras salvar a Nekoba y a Tamaki ni lo ve curioso, ¿cuánto? ¿Un minuto? Itachi lo ve con enojo, no. No creo que dures, ¿qué tal un tipo de juego de niveles? Itachi reaccione conectándole un cabezazo, Sasuke se aparta por el golpe, se cubre con una mano y ve sangre brotar de su nariz. Está bien, así será mi juego. Dijo muy enfadado, si lo logras, te entregaré al Hinchuriki del Jumbie. Las reglas son las mismas de cuando solíamos perseguir gatos. Al terminar, lo golpea con una patada giratoria, y si no hay bueno, ya sabes lo que pasará. Itachi intenta ponerse en pie, no te permitiré y que les hagas daño. Sasuke sonríe, ya lo veremos, se voltea para irse, sigue la línea roja e intenta superar los obstáculos, a medida que avanza sin mecha Itachi aparecerá para matarte. Tras lo dicho, ambos desaparecen de un parpadeo. Itachi se termina de levantar y voltea a ver en donde estaba su hermano, su mirada está cansada. Se determina y ve la línea roja pasar entre pasillos y almacenes. Deduciéndose las antiguas localizaciones en que solían corretear a los gatos. Fin de música. Conan vs. Mecha Conan. Conan retrocedía y evadía cada explosión en forma de papel metálico que enviaba su versión robótica. Ella se detiene y mira fijamente a Mecha Conan y a Karin. La Akatsuki veía minuciosa a su versión de robot. Expresándose molesta al ver que ella vestía una versión de prendas atornilladas de la capa de Akatsuki. Esos colores no merecen ser usados por esa cosa. Yo no me encargo del vestuario, responde Karin, mejor acabemos esto antes. Así cuanto antes estaré con mi Sasuke-kun. Comento Karin ilusionada y con las manos juntas. No parece que le agradezco. Comento estoicamente. Karin reacciona como si le hubiera caído un balde agua fría. Ella aprieta su mano al frente suyo a la vez que temblaba. Naruto o Ostuno, bad situation, matala. Ordeno señalando a Conan. Los ojos de Mecha Conan brillan momentáneamente en señal de afirmación. La robot la señala con ametralladoras de orificios delgados, de estos, salen disparados proyectiles en forma de papel. Conan se desintegra en varios papeles y se dirige hacia sus oponentes. Buen intento. Tras lo dicho, Mecha Conan cambia sus armas a lanzallamas. Conan repentinamente cambia de dirección, evitando las llamaradas en su totalidad. Aterriza entre algunos pasillos algo iluminados por la luz natural. Karin sonríe viendo hacia abajo. Ve, ordena al robot, que automáticamente baja. La Uzumaki oprime el comunicador en su oído. Aquí Karin. Conan cayó en el plan. En alguna parte, Sasuke sonríe al oír que parte de su plan va funcionando. Tsk. Se queja Conan apagando el pequeño fuego de su codo. Se expresa extrañada al comenzar a llover, ¿qué? Camina precautoriamente a sus lados, acercándose, ve algo siendo alumbrado estando en el suelo. Llega y lo sujeta en manos, abre en grande sus ojos al reconocerlo y era su primer origami. Aquella envoltura que obsequió a los Shannin. A su enemigo, Orochimaru. A la indiferente Tsunade. Y a su maestro, Hiraiya. Traga saliva al recordarlo, no pudiendo evitar el remordimiento de aquel día que ayudó a matarlo. Cierra sus ojos y vuelve a abrirlos, disipando esos pensamientos. Objetivo localizado. Conan de Akatsuki. Mecha Conan sale de la oscuridad, eliminado. La robot la señala con metralletas de orificios verticales y desprolijos. Dispara imitaciones de papel, siendo navajas blancas cuadriculares. Conan la señala con una de sus manos abiertas, contraatacando con sus papeles. Kisame vs. Jugó, Mecha Kisame y Suigetsu. Dos son compañía, decía Kisame suspendido en el aire, pero tres son multitud. Ataca con sameada a Suigetsu, quien choca con la Shibuki. Número suficiente como para acabar contigo, Kisame senpai. Suigetsu impacta la espada, provocando una explosión. Ja. La Shibuki, me preguntaba dónde estaba todo este tiempo, comento sonriendo y cubriéndose con la espada tiburón. Cortesía de Orochimaru. Repentinamente, Suigetsu se convierte en agua e inmediatamente Mecha Kisame dispara una potente presión de agua. Pero el Akatsuki muestra resistencia. Jugó posa sus manos atrás del robot. Aprieta sus dientes mientras poco a poco manifestaba sus rasgos de su modo asesino. Ah. Grita en esfuerzo, liberando chakra impulso que logra incrementar la habilidad del robot. Kisame ya no logra resistir y es empujado al interior de una zona circular de varios edificios. Mecha Kisame se apresura a adentrarse. Jugó y Suigetsu se detienen en la entrada de aquel bloque de edificios. Jugó permanece sosteniéndose la cabeza, respirando a cuestas intentando calmarse. Ese Sasuke, llama por su intercomunicador. Estoy aquí Jugó. Kisame se cayó en el plan. Bien hecho. Ahora cálmate de acuerdo. Solo mantén la calma. Jugó respira un par de veces más antes de lograr calmarse por completo. Fin de música. Kisame se expresa enojado. En serio creen que me mantendrán aquí por mucho tiempo. Preguntó caminando. La zona era grande, con varios caminos y entradas a los edificios abandonados. Pero, la luz del sol apenas se ingresaba. ¿Kisame-san? Aquella voz y la reconoce. Kisame se detiene y voltea hacia atrás, viendo a su antigua compañera. Quizás la única mujer que mostró algún interés genuino romántico por él. Es Miru. Su antigua compañera de misión. Con Itachi, Naruto Shippudenostuno, Mission. Itachi corría manteniendo la compostura. Seguía aquella línea roja con su expresión estoica. Deberías descansar, comentó Izumi corriendo a su lado. Sí. Eso será después. ¿Cuando estés muerto? Apenas si puedes reaccionar a algún ataque de Sasuke, le dijo con enojo ante las intenciones de dejarse matar de Itachi. ¿Y prefieres que esté del lado de Orochimaru? Tsk. Me caía mejor cuando era un bebé llorón, comentó cómicamente de mal humor. Itachi se detiene cerca de un portón, pero al dar unos pasos, ¿eres tú Itachi? Dos gatos salen caminando hacia Luchia, quien los reconoce al verlos. Ina, Denka. Se acuclilla y los ve, Soraku ya no se ve tan deprimente ¿verdad? Comento Denka referenciando a la presencia de los Mecha y Devi. Ambos gatos tenían algunas cortadas y estar algo sucios, señal de haber luchado. Sabíamos que Sasuke y tú intentarían matarse, pero nunca pensamos que elegirían Soraku como campo de batalla. No elegí Soraku para nuestra pelea final. Sasuke lo decidió y honestamente quería que nuestra última pelea fuera en un lugar sin personas cerca y, se detiene en seguir hablando al ver las expresiones de ofendidos de ambos felinos, o de animales inocentes. Eso está mejor. ¿Y por qué Sasuke eligió Soraku para pelear contra ti? Además de querer matarme, debe ser también para separarme de mis compañeros de Akatsuki. Se nota que te odia, Itachi. Sí lo sé. Lamento que esté sucediendo esto. Y trataré de ayudar en lo que más pueda, dijo determinado, ¿qué les pasó? Intentamos evitar que la abuela Nekoba y Tamaki fueran capturadas. Pero Devi nos detuvo y algunos gatos murieron. Itachi cierra sus ojos en señal de lamentación y de enojo por las acciones de su hermano. Repentinamente comienza a toser y se cubre con uno de sus codos. ¿Itachi? No luces muy bien. ¿Estás herido? Estoy bien, se pone de pie, debo seguir. Esto es entre Sasuke y yo, ¿entienden? Pero Ina y Denka lo ven moviendo sus colas en señal de querer acompañarlo. Escuchen, esto será peligroso y hay un robot parecido a mí que querrá matarme en cada momento. Les prometo que salvaré a Nekoba y a Tamaki, comento Itachi manteniendo su estoicismo, mientras necesitaremos toda la ayuda posible, ¿pueden hacer algo por mí? Ina y Denka se ven antes de ver a Luchia atentamente. Fin de música Con Aku, Ina y Kakuzu los dos inmortales y la kunoichi del elemento hielo caminaban en silencio, pero alertas ante cualquier imprevisto. Ina gira de ver a Aku, quien mantenía una expresión pensante. ¿Crees que esto le afecte? Susurro a Kakuzu. No lo creo. Recuerda que Zabuza la entrenó como si fuera un ambu, responde Kakuzu sin verlo, pero puedes preguntarle. ¿P? Tartamudeo tímidamente. O puedes hacerla reír, solo cuélgate de un árbol para lograrlo. Aprieta sus dientes viéndolo adelantarse. Idan disminuye su caminata hasta estar al lado de Aku. ¿Estás bien? Pregunto. Sí, solo que I, ella inclina su mirada, trató de recordar cuando fue la última vez que asesiné en una misión. Idan vuelve a ver al frente, tratando también de recordar. Aprieta sus labios y la dea la cabeza en negación un par de veces al no recordar. ¿Ha pasado mucho no? Demasiado. ¿Qué hay de ti? Mis manos están demasiado manchadas como para recordar, Aku, responde ligeramente arrepentido. Vuelve a verla, Aku sigue levemente triste, lo que pasó allá atrás y lo que hicimos y no fue nuestra culpa, fue la de ese tipo. Aku pestanea, tratando de convencerse. ¿Pero por qué sabotearnos de esa manera? ¿Por qué no simplemente acabar con nosotros? Esas interrogantes las dejaremos para después, comento Kakuzu viéndolos, debemos llegar a Ame para informar de lo que ya sabemos y, a medida que avanzaban, se ve a la poca distancia una estación de baños públicos. Quizás los demás también tuvieron algún sabotaje de parte de este tipo y, un ruido en pitidos se oye en constante aumento, HM. ¿Qué? Kakuzu se detiene y abre sus ojos, revisa sus prendas y saca un pergamino que brillaba reiteradas veces. Aku y Idan se le acerca. Los tres están cerca de la entrada a los baños. ¿Y eso? Preguntó Aku. Kakuzu lo lanza cerca, y explota. Al reducirse el humo, revela ser el cuerpo de uno de los monjes del templo. ¡Ay pero qué lindo, te trajiste un recuerdo! Comento en broma Aku cómicamente con desgano. ¿Qué? Yo no, ¿y quién es ese? De sus prendas, Aku saca un libro bingo que comienza a leer. Kakuzu ve el cadáver más minuciosamente, reconociéndolo. Según esto, nuestro cadáver firma Kakuzu, es un manje ninja. Que curiosamente tiene una recompensa de unos 30 millones de ruyo, dijo lo último arqueando una ceja y viendo al más viejo de Akatsuki. Ja. Ni sumergido en un genjutsu dejas de pensar en dinero eh. Comento cómicamente molesto Idan, ¿al menos piensas en nuestra amistad? Kakuzu, dijo señalándolo con el dedo acusador. Kakuzu se irritaba cómicamente con sus compañeros de turno. Está y claro. Que lo que sucedió fue que el saboteador guardo el cuerpo de es monje en un pergamino temporizador y lo guardo en mi capa. Para cuando llegáramos aquí se activará, solamente para no dejar sospecha alguna que fue nuestra intención atacar es monasterio. Aku y Idan se ven momentáneamente antes de volver a ver a Kakuzu. Con una mano carga el cuerpo con simpleza. Ya que estamos aquí, dejaré el cuerpo y cobraré la recompensa. Al menos será un premio de consolidación luego de que no lográramos capturar a la Hinchuriki del Nibi. Si tú lo dices, comento desinteresado Idan. Esperaremos aquí, odio los puntos de intercambio, siempre huelen mal, dijo Aku. Está bien. No tardaré, camina hacia el interior del establecimiento Aku, cuida esto le lanza un pergamino. ¿Y esto? Selle los restos de mecha Kakuzu cuando lo derrote, nos servirá para recopilar información. Sin que ninguno se percatara, entre los árboles, Asuma veía todo con enojo. ¿Asuma-sensei? Pregunta, apareciendo Shikamaru detrás de él. Shoji e Ino están detrás de ambos. Prepárense. Nos desharemos de ellos dos antes de que el otro salga. Sora, Ku con Itachi. Las puertas se abren cautelosamente. Itachi camina sobre la línea de pintura roja. Solo la luz artificial lo alumbraba, mientras que todo a su alrededor era pura oscuridad. Un reflector se prende en medio de la oscuridad, alumbrando a Sasuke sentado en una silla de trono manteniendo sus ojos cerrados. Orochimaru me contó la vez que te vio esquivar más de dos docenas de kunais, estabas en la academia. ¿Qué edad tenías? Itachi lo ve seriamente ocho. Tenía ocho años, cautelosamente caminaba de un lado. H.M. Siempre a la altura de tu reputación. Pero ahora ahí, sonríe burlón. Mientras, de donde estaba sentado Sasuke, se movía del lado contrario. ¿Dónde están? A dos puertas de aquí. Itachi emocionalmente mueve sus ojos en señal de querer activar el mangetio sharingan. Entre la oscuridad, el ruido de una moto cierra lo hace detenerse. Yo que tú debería tener cuidado de cómo usas el mangetio sharingan, mecha Itachi lo detecta cuando estás por usarlo, tras lo dicho, abre sus ojos. Itachi se mantiene atento ante la presencia de su contrapartida robótica merodeando entre la oscuridad. Me pregunto, y, Itachi vuelve a verlo, estando enfermo y débil podrás acertar a todos los blancos. Seguido, Sasuke desaparece de una bomba de humo, revelando ser un clon. Todo el lugar se ilumina, siendo un arenero gigante. Itachi ve todo el suelo, luego mira diversos cuervos robóticos que merodeaban por el aire. Todos tenían la apariencia particular de ser blancos de tiro. No jugaré a esto, Sasuke. Grito, ven y vengate con tus propias manos. Repentinamente, mecha Itachi emerge en frente suyo. Itachi se aleja de un salto. El desafío es muy fácil, debes acertar ocho veces evitando que mecha Itachi te mate, informó Sasuke arriba de la siguiente puerta. ¿Y si no lo hago? Tras la pregunta, Sasuke prende una pantalla, mostrando a Nekoba y Tamaki inconscientes. Ambas atadas y suspendidas por un gancho movible. Itachi aprieta sus dientes, tienes cinco minutos, un cronómetro en números rojos se pone en marcha. Naruto OS 3, Avenger. Tras lo dicho, Sasuke desaparece de una explosión de humo. Itachi ve cada cuervo robótico, analizando la situación. Luego ve al robot. Se parece a mí, mira fijamente al robot mientras todo lo que lo rodea se oscurece completamente, pero, ¿será mejor que yo? Calculadoramente, analizaba a su contrapartida de metal. Luego ve a los cuervos dispersos. No usaré el Majet y o Sharingan hasta que no sea una situación de extremo uso. Seguido, activa el Sharingan. Amenaza constante. Eliminar mecha Itachi despliega varios misiles a pequeña escala. El Akatsuki corre a un costado evadiendo los proyectiles. Katon. Gokaki uno Jutsu. La gran bola de fuego cubre y destruye los misiles restantes, mientras que la técnica cesaba, Itachi abre en grande sus ojos al ver a Mecha Itachi entre las llamaradas por atacarlo. Se hace a un lado a que el robot lo golpeara, y le responde con un golpe de palma cargado. Mecha Itachi lo bloquea con su brazo y ambos se ven. Itachi ve sus ojos, viendo aquel brillo celeste. H.M. y ya veo. Mecha Itachi brilla sus ojos en un rojo intenso y atraviesa a Itachi en medio del cráneo con rayos láser. Lentamente y se dispersa en cuervos. Rápidamente se va reagrupando. Sin detenerse, saca tres cuna y si los lanza. Pero Mecha Itachi los desvía con su rayo láser a mínimo de uso. Itachi cae de rodillas respirando cansadamente mientras veía al robot con enojo. Mecha Itachi vuelve a verlo y repentinamente se arma de dos lanzallamas diferentes en cada brazo. Itachi se mueve rápido y se cubre detrás de una pila de cajas de cargamento. Al ver frente suyo, nota una llamarada negra impregnada a la pared, una clara referencia a su amaterasu. T.S.K., ¿es en serio Sasuke? Pregunto detrás de unas cajas y viendo al robot, Kof Kof, su cubre con una mano, viendo sangre en ella. Sube su mirada y ve que solo le quedan dos minutos. Espaciosamente cierra sus ojos y buscando concentración. Camina hasta estar a metros de Mecha Akatsuki, abre sus ojos, viéndolo fijamente con su Sharingan. Ambos corren uno contra el otro, Itachi lanza tres cuna y hacia los objetivos. Automáticamente, Mecha Itachi lanza sus rayos láser de menor potencia. Pero Itachi lo prevé y lanza otros tres hacia las primeras líneas de Kunai. Impactan y los desvía acertadamente a sus correspondientes blancos, continuamente, la segunda línea de tres Kunai también logra impactar. Solo me quedan dos. Se dijo evadiendo al robot, seguido lo bloquea con su brazo derecho y lo golpea reiteradas veces con su mano izquierda. Mecha Itachi le sujeta el siguiente golpe y lo estampa contra el suelo. No sin antes que, durante la voltereta, Itachi lograra lanzar otro Kunai e impactara. Con esfuerzo, obliga a Mecha Itachi mover la moto cierra a la altura de su hombro. Momento en que, ya no resiste y hace que baje, provocándole una cortada. ¡Ak! Grita Itachi antes de patear al robot lejos de él. Se repone en cuclillas y ve que le quedan cinco segundos, lanza el Kunai al mismo tiempo que Mecha Itachi lanza su rayo láser con tal de destruir el cuervo barra blanco. Cuatro segundos y Itachi aprieta sus dientes. Tres segundos y Mecha Itachi sigue desprendiendo sus rayos láser. Dos segundos y están por impactar, el Kunai está más cerca. Uno segundo y en cámara lenta, la punta del Kunai penetra al cuervo metálico, segundos antes de que el láser destruya a ambos en una pequeña explosión. Itachi gana la primera prueba. Fin de música, nada mal a Niki, comento Sasuke apareciendo al lado de Mecha Itachi, pero aún te faltan dos pruebas más. Con suerte llegarás hasta ellas. Tras lo dicho, desaparece de una bomba de humo junto al robot. Itachi se sostenía el hombro herido mientras caminaba hacia la siguiente prueba. Conan vs. Mecha Conan. Dos alas de papel se mueven abruptamente. Conan suspendida, ataca con sus alas señalando a la robot. Mecha Conan diezmaba las hojas usando sus manos convertidas en ventiladores tamaño humano. Conan aprovecha para camuflar un papel bomba por debajo de su contrapartida robótica. El papel comienza a brillar y explota. Conan deshace sus alas y aterriza. Repentinamente el humo se expande, Mecha Conan con algunas leves quemaduras, se eleva con sus versiones de alas de ángel robóticas. Maldito seas Orochimaru. Solo te falto mi talento con el origami. Tras lo dicho, Mecha Conan abre la boca y comienza a lanzar proyectiles explosivos en forma de flores. Oh. Desde otro punto de vista desde lejos, ocurren varias explosiones. Algunos edificios sucumben. Kisame vs. Mecha Kisame. Kisame se mantenía en silencio de lo que veía. Mueve sus pupilas al notar incongruencias. Corre directamente y al momento de atacar con Sameada, la mujer se revela como un holograma. Mecha Kisame aparece en algunos metros frente suyo. Su reputación no procede, Kisame Senpai, hablo suigetsu entre los alrededores de las edificaciones, que sepa que Orochimaru tuvo algunos problemas en construir a Mecha Kisame. Después de todo te llaman el bestia con cola sin cola, dijo Jugo. Solo por ese título me conocen. Referencio a su otro título, como uno de los siete espadachines de la niebla. Hay otro, pero no creo que lo merezcas. ¿Y tú sí? Kisame sonríe ante lo siguiente que iba a decir, o manjetsu. El espadachín se expresa molesto ante la mención de su hermano. A diferencia de ti, respete mucho a tu hermano. Después de todo tenía más talento que tú, se burla Kisame. Conviértelo en sopa de aleta de tiburón. Ordeno cómicamente enfadado. Mecha Kisame desfunda una imitación de Sameada. La versión del robot tenía la misma apariencia de escamas. Las escamas parecían de acero sumamente afiladas. La boca permanecía permanentemente abierta. Sameada gruñe en desaprobación. No te preocupes Sameada, Kisame se prepara con ella, vamos a desgarrar cada tuerca y tornillo que tengan. El Akatsuki corre y choca su espada con la del robot. Sorprendiéndose levemente al no destruirla, viendo también como la mecha espada era cubierta por un aura azul opaca. Vaya, vaya. Esto se pone cada vez más interesante, dijo pareciendo feliz ante el reto de pelear contra el robot. Con Itachi, Itachi caminaba a paso lento hacia las puertas. Kof Kof, cae, respirando con esfuerzo. Entre la oscuridad, Itachi caminaba escuchando el propio eco de sus pisadas. Al final hay una luz. La luz se va haciendo cada vez más grande, cubriéndolo completamente. Naruto Shippudenost, Settings-san, HM. Parpare ha confundido, este frente de la entrada del complejo Uchiha. Y es de día. Siempre dije que deberíamos haber retocado la entrada al complejo Uchiha, Izumi aparece a su lado, ya sabes, hacerlo ver un poco más alegre. Izumi? Ella lo ve con una sonrisa, ven. Ella toma la mano de Itachi y ambos ingresan. Al poco de entrar, Itachi ve con cierta sorpresa a una pareja que recordaban muy bien. Que, con respeto y cariño, los llamaba tío y tía. Tío Teyaki, tía Uruchi. Los dueños de aquella humilde panadería voltean a verlo. Itachi. ¿Cómo estás muchacho? Saludo alegremente el hombre dejando su periódico en el banquito que se sentaba, mírate nada más, pareces que estás entre los huesos. Sé que estás muy ocupado en Anbu, pero al menos ven a pedir tu porción de Senbei para estar al día. Hola Itachi, hola Izumi. ¿Se ven algo cansados? ¿Quieren llevarse media docena de Senbei para el camino? Propuso la mujer sonriéndoles. Seguro. Afirmo Izumi sonriendo entre dientes. Por cierto, ¿cómo están Natsuki y Sasuke? Oh, están muy bien. Ansiosos por convertirse en genins, Itachi responde. Excelente. Quizás algún día te igualen, comentó Teyaki con una bolsa de cartón en manos. Oh querido, no olvides que estás hablando con el orgullo del clan Uchiha, dijo Uruchi. Para nada lo he olvidado, cariño. Izumi saca de sus bolsillos dinero y paga por las galletas. Muchas gracias, Izumi hace una reverencia y vuelve a sujetar la mano de Itachi. Muchas gracias tío, tía, responde Itachi haciendo lo mismo a medida que Izumi lo atraía. Cuídate Itachi. Y no olvides decirle a Natsuki y Sasuke que tendremos Senbei para cuando regresen de la academia. Itachi los ve con una sonrisa a medida que se alejaba. La pareja caminaba tranquilamente entre los caminos del complejo. Itachi no para de ver todo a su alrededor, ya cada Uchiha que pasaba. Luego, la pareja está sentada en un muelle frente de un lago, comiendo gustosamente las galletas de arroz. Recuerdo este lugar, comentó Itachi viendo los alrededores. Sí, también yo. Vinimos aquí tiempo después de que te convertiste en genin, la idea era celebrarlo, Izumi lo ve con un leve sonrojo de vergüenza. Lo único que cambia es que era una bolsa de dango la que comíamos, Itachi levanta la bolsa con la samba y que quedaban. Me sentí tan mal de no haberte felicitado cuando te graduaste de la academia. Está bien. De todos modos, estaba más afuera haciendo misiones que en casa, Izumi disgusta de una galleta o estar contigo. Cómicamente, la Uchiha se atraganta. Sí, bueno. Se expresa sonriendo, pero con seriedad, aprovechamos el tiempo juntos ¿no? Sí. Izumi coloca su mano en la mejilla de Itachi. Pero ahora, Itachi parparea a lo que decía, tienes que despertar, y Izumi se expresa triste, pero sin dejar de sonreír. Fin de música. Itachi la ve con sus ojos abiertos. Itachi despierta. Parparea observando el techo. Se sienta, expresándose deprimido. ¿Fue, un sueño? Se apoya entre sus rodillas y se levanta completamente. Sus pupilas tiemblan, resistiendo el querer llorar. Levanta su mirada y voltea hacia atrás, viendo las enormes compuertas que decían escritas prueba en grados 2. Las puertas se abren acompañados del ruido óxido del metal y el crujir de las maleras. Itachi ingresa respirando cansadamente. Concéntrate, concéntrate y las luces se encienden, siendo un almacén donde yacían varios explosivos. El Akatsuki ve minucioso cada rincón que veía. Déjame adivinar, comento, girando a ver a Sasuke, ninjutsu. ¿Es muy obvio? Pregunto Sasuke caminando a los lados de las cajas explosivas. ¿Cómo supiste de mi enfermedad, Sasuke? Él solo pestañea de manera desinteresada. ¿Qué más sabes? En fin de cuentas morirás. No me interesan las intenciones que tuviste conmigo de redimirte. Sasuke baja de un salto, pero ahora, en tu estado actual y H.M., sonríe arrogantemente. No obstante Itachi llega frente suyo de un parpadeo. Sorprendiendo a Sasuke. El Akatsuki lo golpea con fuerza de una patada en el estómago, estampándolo contra una pared. Llega antes de que reaccionara y lo sujeta en una de sus muñecas. No me subestimes. Aún soy capaz de mucho más, le dijo de manera fija y manteniendo la compostura. Sasuke, enojado, hace brillar el Sharingan. La pared detrás de él comienza a agrietarse, saliendo la cara de Mecha Itachi. Itachi nota en los ojos de su contrapartida que está por lanzar el haz de luz. Se cubre con un brazo y se aleja de un salto. Como iba diciendo I, dice Sasuke recuperando la compostura, siempre ha sido un gran conocedor de todas las técnicas del clan Uchiha. Veamos que tan bueno eres contra un incendio. Naruto OS 2, Raikiri Sasuke lanza un kunai explosivo contra una pila de cajas específicas, provocando una explosión que se expande a las demás cajas. A los segundos, un gran incendio se propaga por todo el lugar. Itachi veía algunos colapsos en el edificio. Se expresa atento y evita que Mecha Itachi lo golpeara, él se gira y lo aleja de una patada giratoria. Algunos escombros golpean al robot que se mantiene estoico. Inmediatamente se arma de dos lanzallamas en cada brazo. Itachi activa el mangetio Sharingan e intenta aprovechar las llamaradas para cubrir su dojutsu. Amaterasu. Las llamas inapagables comienzan a ganar terreno sobre las del robot. Itachi abre más su ojo al acercarse más. Ya casi. Pensó. Una línea sangre cae de su ojo por el esfuerzo extra que hacía. Una alarma suena en Mecha Itachi. Su pecho se abre en dos, revelando un contenedor donde yacía un pergamino. H.M. Exclama al darse cuenta de dicho pergamino. A medida que las llamas comunes sucumbian ante el Amaterasu, del centro del robot una ola de chakra sale y envuelve el fuego evaporándolo, teniendo como consecuencia que se combine con el chakra, haciendo que se selle dentro del pergamino. Itachi aprieta sus dientes. Mecha Itachi cierra su caja torácica e inmediatamente lanza su haz de luz roja. Ac. El Uchiha se sujeta con una mano su pecho, a la vez que retrocedía torpemente, Cof, Cof. Itachi ve borroso como Mecha Itachi se acercaba, mientras el edificio seguía ardiendo. En eso le recuerda cuando Kisame le lanzó aquel pastillero circular. Busca entre su capa y lo encuentra, al abrirlo, ve que es una de sus pastillas medicinales para tratar su mal. Lo sostiene entre sus dedos pulgar e índice y lo ingiere. Rápidamente y nota una mejoría en su estado, tanto físicamente como en su salud. Mecha Itachi se arma de dos motosierras untadas en fuego y ataca con velocidad. Usando solo el Sharingan, Itachi preveía cualquier ataque, esquivándolo reiteradas veces. Eres una máquina, comento viéndolo fijamente y esquivándolo, pero no desacredita el hecho de que eres un rival digno. Tras lo dicho, Itachi lo ataca con combos de golpes y patadas. El robot intenta cortarlo horizontalmente e Itachi se agacha, pasa por debajo suyo y lo patea hacia una viga de metal. Escombros caen sobre el robot, tapándolo. Itachi permanece firme, de pronto, la infraestructura comienza a desmoronarse entre el fuego y leves explosiones que iban en aumento. El Uchiha corre hacia la salida a la vez que se retiraba su capa casi quemada. Ve por arriba de su hombro a Mecha Itachi librarse de los escombros, viéndolo fijamente. Itachi vuelve a centrarse en escapar y salta por la puerta. Aterriza a metros y de rodillas, se levanta y gira de ver como el edificio colapsaba lentamente. El afila sus ojos pensando en Nekoba y Tamaki. Itachi voltea a un lado, viendo la línea roja pasar por un pasillo hasta la última prueba. Por aquí, Itachi. Dijo Izumi señalando el camino. Fin de música. Conan vs. Mecha Conan Naruto Ost, Predicament. Conan es abruptamente estampada contra una pared. Mecha Conan se aproxima de gran velocidad, pero al momento de estar de frente con la Akatsuki, explota. Escondida en el piso de un edificio. Recuperaba el aliento. ¿Hm? Nota algo a la distancia de un pasillo. Parecía un cadáver. Camina precautoriamente, ella abría sus ojos. El cadáver le daba la espalda, pero notaba ciertas facciones que le resultaba familiar. Tenía el pelo anaranjado, una capa de Akatsuki, y al costado, un kunai con sangre. Su respiración se agitaba a la vez que acercaba su mano para voltear el cuerpo. ¿Yaya Iko? Temblorosamente lo sujeta y rápidamente lo voltea, revelando ser otra persona, seguramente un peón de los experimentos del Shannin. Conan suelta un suspiro de alivio. Objetivo localizado. Conan gira, viendo a Mecha Conan al final del pasillo, acercándose a máxima velocidad. Kisame vs. Mecha Kisame. El sonido de choques resonaba en todo el bloque de edificios. Kisame combatía con su versión robótica usando a Sameada. Pero la espada del robot, cubierta de chakra, le resultaba difícil. Muy bien, veamos si puedes con esto, pedazo de hojalata. Kisame traza sellos a gran velocidad, elemento agua. Lluvia de tiburones de agua. Kisame golpea con su palma sobre una superficie de agua cercana, enviando una gran cantidad de agua en el aire. Este forma entonces un número de tiburones de agua, que luego caen como una precipitación hacia el objetivo desde arriba. Mecha Kisame hace brillar sus ojos de un color azul y dispara una versión de rayo láser azul, destruyendo los tiburones de agua. No obstante, el agua diezmada comienza a dañar parte de su cuerpo robótico. Kisame no desaprovecha y prepara otra técnica, elemento agua. Jutsu va a la tiburón de agua. Mecha Kisame antepone a Mecha Sameada al frente suyo, de la boca de la espada robótica, la misma técnica sale directamente e impacta a la de la Katsuki. Kisame se cubre con ambos brazos, y al bajarlos, ya no está el robot. El espadachín caminaba por la zona, llegando a una plazoleta. Nos mataste. Una voz espectral resuena. Tu misión era protegernos. O solo un código. Busca por todas partes el origen de esas voces. De repente, una mano brota de la tierra, sujetándolo de la pierna. Pero éramos demasiados para que nos protegieras. ¿Eh? Otras manos emergen y los sostienen cada vez más. Los cuerpos se rebelan ante él, Kisame los conocía. Eran el equipo de cifrado que hacía años atrás el mismo asesino. Todos ellos poseen apariencias zombies a medida que iban sujetando su cuerpo. Oshikage-san, ve al frente, siendo miu, cenamos. Levanta un kunai. Esto no parece hologramas, Kisame junta las palmas de sus manos, liberándose del genjutsu. Tsk, se liberó de mi genjutsu. Comento su hijetsu. Ah, con que atacando entre las sombras se... Kisame trazan nuevamente sellos, jutsu. Ocultación en la niebla. Una espesa niebla es creada y se expande por toda el área. Fin de música. Con Itachi. El Uchiha yacía inconsciente, apoyado en una caja de madera. Naruto Shippudenos 2, Ochiabune. Itachi está de frente de la estación policial militar de Konoha. ¿Vas a unirte? Izumi aparece al lado suyo. No estoy muy interesado, además te olvidas que estoy en Anbu? ¿Cómo olvidarlo? Se expresa cómicamente desinteresada, Itachi esto, Itachi aquello. Tu nombre suena en todas las partes del complejo. Itachi. Un hombre sale de la estación, es su padre, Fugaku. ¿Pepapa? ¿Tienes tiempo para estar con tu viejo? Itachi. Bueno, yo, por supuesto que lo tiene señor Fugaku, comenta Izumi alegremente. Gracias Izumi. Fugaku se adelanta, seguido por Itachi. Izumi los ve a ambos alejarse. Padre e hijo caminaban amenamente. ¿Te ves pensativo o ocurre algo? Pregunto sin voltear a ver a su primogénito. No. Es solo, Itachi dudaba en hablar, hasta que lo hace, papa, esto es un sueño. Fugaku lo ve por arriba de su hombro, ¿tú qué crees? Las sospechas de Itachi cada vez se incrementaban. ¿Cómo están Natsuki y Sasuke? Itachi se extraña por aquella pregunta. Ve bien, ambos siguen caminando, esto no parece un sueño que recuerde, minuciosamente, Itachi examinaba a cada persona del complejo del complejo que veía de reojo, ¿dónde estoy? Lo recuerdo. Lo único que necesita saber eran los sellos de mano. Quisiera pedirte que me la mostraras, Itachi ve a su padre con cierta sorpresa. Fugaku lo veía con estoicismo. En el campo de entrenamiento donde está el lago. Itachi velozmente prepara los sellos de mano, exhala y mantiene a distancia la bola de fuego. Al voltear a ver a Fugaku, éste se iba yendo. Se detiene, ese es mi chico. Estoy orgulloso de ti, Itachi. Y de todo lo que has logrado, estoy seguro que Mikoto también piensa igual, Itachi sonríe tristemente, ahora, gira de verlo, debes despertar hijo. Aún no es tu hora. Itachi vuelve a abrir sus ojos. Fin de música. Itachi despierta abruptamente. Se apoya entre la caja y se levanta. Voltea a ver. Las compuertas yacían frente suyo, con la inscripción prueba final. Él ingresa a la inmensa sala bien iluminada. Siendo un almacén de cajas, solo que ahora estaban acomodados para formar un laberinto. Vaya, vaya. Sinceramente no pensé que fueras a llegar hasta aquí, comento Sasuke sentado entre una pila de cajas. ¿Dónde están? Tendrás que buscarla. Me pregunto qué tan bueno eres rastreando. Una prueba más. Y tendrás que entregarme al Hinchuriki, Sasuke, dijo viéndolo con una sonrisa ganadora. Eso lo veremos, Sasuke se levanta, la verdadera pregunta aquí es, ¿qué tanto ven esos ojos? Atrás de las compuertas, se oyen pasos fuertes y rápidos. Mecha Itachi ingresa de una manera violenta, con dos motosierras en pleno funcionamiento. Itachi rápidamente se adentra en el laberinto. Conan vs. Mecha Conan Naruto Ostuno, Bad Situation. Conan cubre erráticamente por completo a Mecha Conan. Paralizándola, la Katsuki se acerca y antes de que le encestara el golpe final, la robot libera una gran concentración de electricidad que la alcanza. ¡Ah! Conan es empujada por la corriente eléctrica. Pareces que estás en problemas, mujer de papel. ¡Hm! Exclama parpadeando cómicamente al ver a Ina, un gato y que habla. Mecha Conan señala a ambos con sus ameclayadoras y dispara sus proyectiles en forma de papel. Conan hace emerger rápidamente sus alas de ángel, toma al gato en manos y prende vuelo. Evitando los proyectiles. Será mejor que te deje en un lugar seguro. Dijo evadiendo los proyectiles. No será necesario, Itachi me pidió que te ayudara. ¿Itachi? ¿Está bien? Algo así. Algo así. Tras esa pregunta, un proyectil explota cerca de Conan, desorientándola momentáneamente. ¿Y cómo sería eso de ayudarme? ¿Lanzando bolas de pelo? Pregunto dejando al animal en una superficie de concreto. Eso es ofensivo, Ina adquiere una postura de llamado y ruge con fuerza. Varios maullidos se escuchan y cada vez iba en aumento. Gatos aparecían en los bordes de los edificios y caminos, cada uno con una expresión de enfado y entregrumidos. Kisame vs, Mecha Kisame. Kisame sonreía entre dientes al acercarse poco a poco a su versión robótica. Ahora, Kisame se acerca rápidamente por detrás, Siren Tokiringu. Pero antes de que impactara con Sameada, Mecha Kisame se gira y bloquea con la Mecha Sameada. ¿Qué? Desde un punto de vista en primera persona. Mecha Kisame tiene activado una vista de detección de calor, combinado con Chakra. Debe ser una broma. Mecha Kisame arremete un par de veces con Mecha Sameada, pero el Akatsuki bloquea y es apartado de una patada en el estómago. Miriau. Oye, ten cuidado. ¿Hm? Poco a poco, la niebla se va desvaneciendo, revelando que Kisame había pisado accidentalmente la cola de Grenka. ¿Y tú quién eres, bola de pelos? Instintivamente, Kisame bloquea el rápido ataque de Mecha Kisame. Ambos se apartan. Elemento Agua. Jutsu va a la dragón de agua. Mecha Kisame impacta a Mecha Sameada en el suelo. Provocando que los tanques de los edificios abandonados exploten y crea un dragón de agua. Ambas técnicas impactan al mismo tiempo. Estoy ocupado como para querer estar hablando con un gato. Comento sin verlo. De hecho, Itachi me envió para ayudarte. Oh, Itachi. Está bien, en ese caso confiaré en ti. Denka adquiere una posición de llamado, y aúlla con fuerza. Jugo y Suigetsu ven en cada edificio como gatos comenzaban a aparecer. ¿Y se supone que debo temerles a unos lindos gatitos? Suigetsu en burla pregunta. No parecen gatos normales, dijo Jugo estando en alerta. Oprime su intercomunicador, pero no recibe respuesta alguna. Fin de música, Sasuke no responde. En otra parte de Sora, Q. Dos ojos se abren con esfuerzo, la persona parparea y se queda adolorido. Es Rosy. ¿De dónde estamos? Parece un edificio abandonado. El lugar está sumamente descuidado, alumbrado levemente por la poca luz natural que entraba por una vieja puerta de malera. El Hinchuriki veía a su alrededor. Estando rodeado de un extraño aura azul, al girar para ver, hay una especie de artefacto tecnológico succionándole el chakra. ¿Q? ¿Qué es eso? Sea lo que sea, está drenándome chakra, HM. Al fijarse en sí mismo, Rosy ve que está encadenado sobre una superficie de cemento, N. No me siento muy bien. Jombie, recuerda. Luchaste contra un niñato, y parecía que traía robots con él, dijo el Biju, tenemos que salir de aquí antes de que regresen. Sí. Pero primero, Rosy manifiesta un tentáculo y golpea con velocidad el artefacto, lanzándolo por una ventana. Rosy se concentra y derrite las cadenas de chakra. Listo. Ahora, pero al dirigirse hacia la puerta, ve que traía un sello especial de barrera. Así como todas las paredes. Rosy se expresa enojado. Una barrera de detección, apenas deje este lugar, ellos vendrán, comento para sí mismo, Jombie, tendremos que luchar. ¿Cuento contigo, verdad? Por supuesto que sí. Demostrémosles a estos despreciables humanos y sus máquinas quienes somos. Rosy sonríe y abre abruptamente sus ojos. Un remolina se crea, destruyendo el edificio junto a algunos cuantos. El Jombie aparece rugiendo con fuerza. Kisame. VS Mecha Kisame. Naruto o Ostuno, Bad Situation. Suigetsu y Jugo combatían a los gatos que se les acercara. Recibiendo algunos rasguños en sus cuerpos. ¿Pero qué rayos les pasa a estos gatos? Suigetsu esquiva a varios gatos ninjas que lo atacaban. Son demasiados y muy rápidos. Jugo aparta a algunos, pero otros más lo atacaban. Kisame y Mecha Kisame se bloquean al mismo tiempo. Viéndose frente a frente. De repente, Mecha Kisame hace un ruido de alarma, alerta. Jombie. Mecha Kisame abre su boca y libera un potente chorro de agua, alejando a Kisame hasta impactar en una pared. El robot rápidamente sale del bloque de edificios. Suigetsu. Sí, lo sé. Despertó antes, dijo chocando espaldas con Jugo, ambos siendo rodeados por los gatos ninjas, y no tenemos tiempo para estar con lindos gatitos. El espadachín arremete la Shibuki hacia el suelo, creando una explosión que aparta a los animales. Ambos aprovechan para ir hacia Mecha Kisame. Kisame los ve irse, su capa está casi destruida y se la quita. Luego ve a los gatos que quedaban y le habían ayudado. El Akatsuki se agacha ligeramente y crea un pequeño lago de agua potable. Quédense aquí, ya me ayudaron lo suficiente, dijo parándose, y viendo como algunos gatos se acercaban para tomar agua. Está bien. Suerte, dijo Denka. Kisame apoya a Sameada en su hombro y corre hacia los integrantes de Vi. Conan vs. Mecha Conan. Karin se defendía del ataque de algunos gatos. Mientras, Conan ayudaba a los gatos ninjas que le servían de apoyo. Mecha Conan tenía algunos puntos de impacto gracias a las pulgas proyectiles de los felinos. Mecha Conan crea una concentración de chacrán de papel cortantes y los libera, hiriendo a varios gatos entre cortaduras. Conan se pone en medio con las manos extendidas y con sus propias habilidades de origami, contrarresta efectivamente el ataque, diezmándolo pero recibiendo algunas cortadas en brazos y piernas. Ella se arrodilla en una pierna con un ojo cerrado. Mecha Conan vuela hacia ella con intenciones de matarla, pero sus ojos se iluminan momentáneamente. La robot simplemente la pasa de largo. ¿HM? La ve alejarse y dobla sobre un edificio, al correr hacia allí, ve al Jhon virugir con fuerza. Ina te encuentras bien. La gata ninja se le acerca. Sí. De acuerdo, evacua a los gatos ninjas que más puedas. A partir de aquí me encargo sola. Está bien Conan. Suerte. La Katsuki le asiente en agradecimiento, hace aparecer sus alas de ángel y prende vuelo velozmente. Fin de música. Itachi vs. Mecha Itachi. Cautelosamente y atento ante todo, Itachi caminaba entre el laberinto de cajas. Sasuke está entre las vigas del lugar, observando todo con una sonrisa burlancia. Debo encontrar a Nekoba y Tamaki. Itachi mira hacia arriba, pero nota una red eléctrica altamente elevada en voltajes. Vamos Sasuke, solo hace falta un, Naruto Shippudenostuno, Riskin y Tol. Itachi gira sus ojos en una dirección, logrando prevenir que Mecha Itachi le cortara la cabeza agachándose justo a tiempo. Retrocede y traza sellos de manos, Kuchiyo Senohutsu. Itachi golpea el suelo, y de una explosión de humo, varios cuervos salen. Desde su vista robótica, Mecha Itachi analizaba lo sucedido. El robot abre en grande su boca y libera a sus cuervos robóticos de ojos rojos. Tsk. Kof Kof. Itachi escupe sangre, el efecto de la medicina está desapareciendo, debo acabar con él. Mecha Itachi dispara su rayo láser, creando una abertura por la cual Itachi intenta escapar. No irás a ningún lado, Aniki. Sasuke aparece y de una patada golpea a Itachi, enviándolo de vuelta al laberinto. Itachi ve hacia arriba, pero vuelve a ver a Mecha Itachi por efectuar una técnica de fuego. El Uchiha se levanta y retrocede, Katon. Gokaki uno Jutsu. Ambos poderes chocan, contrarrestándose entre sí. Mecha Itachi no ve a Itachi. El Akatsuki está de espaldas entre algunas cajas, observando al robot. Al girar a ver a una dirección, ve a Nekoba y Tamaki suspendidas. Estando entre una encrucijada, si revelaba su posición, Mecha Itachi lo atacaría. Toma tu decisión, Itachi. Ve a Sasuke arriba, preparando un kunai para lanzarlo a las cadenas de ambas mujeres. Sasuke, no. Sasuke no escucha y lo lanza. Itachi corre hacia ellas, Mecha Itachi lo ve y lo persigue. Dándose cuenta que no llegaría, Itachi activa el mangetio Sharingan y sin detenerse, voltea hacia Mecha Itachi. El robot se prepara para lanzar su haz de luz roja. Y lo hace. Amaterasu. Al mismo tiempo, Mecha Itachi se quema con las llamas negras. Mientras, Itachi, haciendo fuerza de voluntad para continuar corriendo, resiste los efectos secundarios de la luz roja. Su boca se llena de sangre, pero no se detiene. Salta y el kunai impacta en la cadena, con los brazos extendidos, Itachi atrapa a Nekoba y Tamaki. Logrando evitar que cayeran a un profundo y oscuro abismo redondo. Salen del laberinto y caen al otro lado de la enorme sala. Fin de música. Ak. Kof Kof. Itachi cae boca arriba y escupe mucha sangre. Sasuke, a la distancia, ve y sonríe ante el sufrimiento de su hermano. Mientras, Mecha Itachi activa otro pergamino y sella las llamas negras. Pero su aspecto era casi destruido, con algunas partes derretidas. Tamaki despierta, ¿que que ha pasado? Nota a su abuela al lado suyo, abuela Nekobara. Tamaki saca un kunai escondido y corta las sogas, abuela. Nekobara, somnolienta, despierta. ¿Ku que está pasando? Ella se sienta y ve a Luchia en un pésimo estado, Itachi. Ella se le acerca, muchacho que tienes. No se ve muy bien, abuela, dijo Tamaki poniendo su mano atrás de la cabeza de la Katsuki. Sasuke llega de un salto, es mío, retrocedan. ¿Sasuke? Dijo Nekoba, expresándose enojada al poco tiempo, ya veo. Así que decidiste usar Soraku como campo de batalla, y a nosotras como distracción. ¿Sabías que Itachi trataría de salvarnos? Le grita Tamaki. ¿Están vivas o no? Sasuke se iba acercando, ahora, apártense. O me desharé de ustedes ahora mismo, amenazó con el Sharigan brillando. Pero, de repente, una pared se destruye por el impacto de Mecha Kisame. El robot sale de los escombros y salta hacia afuera del edificio. Al fijarse, Sasuke ve al Jumbi pelear contra Eri, los dos miembros de Akatsuki y ambos Mecha. Maldición. Gira de ver a las dos mujeres y a Itachi, de todos modos, no creo que puedas ir a ningún lado. Vendré enseguida para matarlo. Sasuke ve a Mecha y Itachi con su Sharigan, ordena al robot acompañarlo para enfrentarse al Jumbi. Nekoba y Tamaki ven a Itachi inconsciente. Itachi está ahora caminando entre las calles de Konoha. Solo que estaban los Uchiha caminando entre sus caminos. Cada uno feliz y conviviendo entre sí. Y pensar que así hubiera sido de no habernos aislado de Konoha, Fugaku aparece a su lado, hubiéramos mantenido la paz. ¿Paz? Repite pensante Itachi, ¿alguna vez la hubo, padre? Por supuesto que sí, Fugaku le pone una mano en su hombro, paz que por ahora no puedes darte, hijo. Vuelve. Itachi abre sus ojos y se sienta. ¿Itachi estás bien? Pregunto Nekoba. ¿Abuela Nekoba, Tamaki? Las ve, antes de girar y ver la pelea que se cernía a unos cuantos metros, debo ir, hacia allá. Pero, iba a objetar Tamaki. Lamento haberlas hecho pasar por esto, se disculpa, levantándose completamente. No fue tu culpa, dijo Nekoba, gracias por salvarnos, Itachi. Quédense aquí, terminaré con esto ahora mismo, Itachi sale del edificio. Nekoba y Tamaki se acercan, viéndolo partir. Itachi cierra sus ojos, y al abrirlos, tiene el Sharingan activado. ¿Qué sucede? ¿Soy demasiado grande para ustedes? Dijo Jombi. Atacando al azar con sus tentáculos. Mecha Conan ataca para distraer, mientras Mecha Kisame trataba de absorberlo usando a Mecha Sameada. Esto sería más fácil si se quedara quieto. Comento Suigetsu evadiendo los ataques. Yo me encargo de esa parte. Sasuke aparece y traza sellos de manos, Kuchiyo Senojutsu. Manda aparece de una enorme explosión de humo. Viendo a Jombi a unos metros frente suyo. Vaya, pero si es el Jombi. Dijo, muchacho, más te vale que reciba una buena recompensa luego de que te ayude. Así será Manda-sama. Jombi lo ataca con un puño, pero la serpiente se mueve veloz y lo apresa. Enroscándose en su cuerpo y sosteniendo sus brazos. Te voy a convertir en sopa de mono. Mecha Kisame no desaprovecha y usando a Mecha Sameada, comienza a absorber al Jombi. Mientras Kisame corría, Conan se le une volando levemente. Vaya, así que Mecha Kisame es el encargado de absorber al Jombi. ¿Crees poder encargarte de esos tres? Seguro. Bien, yo me encargaré de Mecha Conan y de Karin, al poco de terminar de hablar, se expresa preocupada. No te preocupes por Itachi. Estará bien, dijo Kisame, adivinando los pensamientos de Conan. Sí, ella le asiente y se dirige hacia sus oponentes. Kisame se expresa serio, dudando de sus propias palabras. Final versus Conan vs. Mecha Conan y Karin Naruto Shippudenost. Kouen Conan ataca a su versión robot, atrayéndola hacia ella. ¿Otra vez ella? Preguntó Karin. Amenaza constante. Eliminar la Katsuki aterriza en una terraza, Karin y Mecha Conan llegan a un extremo de cada lado. Conan está rodeada por ambas rivales. Tus lindas figuras de papel no te salvarán de Mecha Conan. Solo hay una manera de averiguarlo. Karin lanza dos kunai, Conan se convierte en varios papeles y se materializa suspendida en el aire. Rápidamente contraataca lanzando shiriken de origamis, hiriendo a Karin. Seguido, envuelve a Karin con la intención de asfixiarla. Mecha Conan la señala con sus metralletas de papel de acero afilado. Ahora solo tú y yo. Conan la señala con sus alas de ángel y en rápida sucesión dispara varios papeles. Al igual que la robot. Sasuke sonríe al ver a Jombi inmovilizado. Itachi salta y sorprende a Sasuke, golpeándolo en la mejilla y bajándolo de manda. Distanciándose del resto. Sasuke se levanta y ve enojado a Itachi, mientras, Mecha Itachi se acerca por detrás. Sasuke sonríe triunfante al ver el estado débil de la Katsuki. Este es tu fin. Sasuke prepara un Chidori en su mano y corre directamente. Mientras, Mecha Itachi prepara su rayo láser. Al estar cerca, Itachi abre sus ojos con el magetio Sharingan. Susano. Un humanoide espiritual con forma de guerrero samurai protege a Itachi de ambos ataques. Alejándolos. Sasuke se reincorpora levemente, viendo sorprendido la gigantesca figura. ¿Qué es eso? Pensó. Precautoriamente, hace brillar su Sharingan, Mecha Itachi se reincorpora automáticamente y se dirige hacia Mando y Jombi. Al llegar, Mecha Itachi comienza una cuenta regresiva desde donde estaba, ahora, su casi derretida frente. Sasuke se reincorpora, y al momento de ver al frente, está Itachi viéndolo severamente. Itachi mueve sus dedos índices y los dirige a la frente de Sasuke, solo que esta vez es un golpe concentrado, empujándolo con fuerza hasta la pared de un edificio. Tenías razón, Sasuke lo ve apretando los dientes, quería dejarme asesinar por ti, para que cambiaras tu camino ninja por uno mucho mejor, Sasuke ignora las palabras de su hermano e intenta contraatacar, pero el escudo de Susanoo lo vuelve a apartar, para que continuaras con el honor de la voluntad de fuego. Pero no vales la pena Sasuke. ¡Cállate! Estás tan cegado por la venganza, que no puedes ver la verdad, aun con el Chariban, Itachi se iba acercando, decidiste confiar en una máquina para vencerme en vez de tus propias habilidades, decidiste elegir Soraku como campo de batalla porque parece más el laberinto de un ratón, para atacar y luego esconderte. ¿Decidiste usar a Nekoba y a Tamaki como rehenes para tu plan para asesinarme porque dudaste de tu propio equipo? ¡Ah! Sasuke lanza varios kunai explosivos, que no dañan en absoluto a Itachi. Porque, te aterra a aceptar que soy más fuerte que tú, y que jamás podrás tan siquiera igualarme, Itachi lentamente abre sus ojos, y te lo demostraré con tan solo mostrártelo. Sasuke se expresa asustado ante la referencia de su peor miedo, ver a su clan morir. Tsukuyomi Itachi no duda y sumerge a Sasuke en el genjutsu de la noche que masacró a su clan. ¡Ah! Kisame vs. Jugó, Suigetsu y Mecha Kisame. Mientras Mecha Kisame seguía absorbiendo al Jombie. Kisame y Suigetsu chocaban sus espadas sin descanso alguno. ¡Te mataré! Jugó Grita abalanzándose hacia Kisame. El Akatsuki se aparta y Jugó golpea a Suigetsu, lanzándolo a algunos metros de distancia. Elemento agua. Explosión de agua colisión de olas. Kisame expulsa una inmensa cantidad de agua produciendo unas poderosas olas. Mecha Kisame activa una función de rápida succión, protegiéndose de las olas aplastantes. Kisame le lanza una bala de agua, el robot responde lanzando un rayo láser celeste a alta velocidad, diezmando el ataque y de paso, hiriendo al Akatsuki, Kisame aprieta sus afiliados dientes, entre algo de su sangre. Repentinamente y a cada lado, Suigetsu y Jugó emergen para atacarlo. Muy lentos. Kisame los roza con Sameada, devorando parte de sus chakras, inmediatamente crea dos clones a sus lados con las manos extendidas, Jutsu. Prisión de agua. Fin de música. Conan vs. Mecha Conan Naruto Shippudenos 2, y Moji Karin luchaba por ser liberada de los papales que la aprisionaban. Mientras, Mecha Conan rocía con aceite casi toda el área, ralentizando los movimientos de Conan que esquiva las continuos proyectiles cortantes en forma de papel. Uno de ellos le roza uno de sus pies, haciéndola caer. Al querer reincorporarse, Mecha Conan se acerca velozmente y está por encestarle un golpe mortífero, pero la robot queda paralizada entre algunos movimientos levemente involuntarios. Desde su punto de vista robótico, aparecían señales de peligro. La Akatsuki sonríe, funcionó, se levanta, dragones bomba de origami, desde el interior del robot, varios pequeños dragones de papel bombas detonaban, descomponiendo a Mecha Conan. Conan eleva a su oponente para después desprender unos cuantos papeles con forma de aguijón que lo impactan fuertemente, brocheta de origami. Mecha Conan sufre varios destellos eléctricos y explota. Conan derrota a Mecha Conan. Luego ve reprendiente a Karin, quien seguía luchando. Ella simplemente la libera de un papel, permitiéndole respirar, pero negándole cualquier movilidad. Kisame vs. Mecha Kisame, sui jetsui jugo. Mecha Kisame deja de absorber al jombie y detiene el kunai de la Akatsuki. Amenaza constante. Eliminar. Mecha Kisame choca con Mecha sameada a la original. Ambos pelean con sus correspondientes espadas. Alejándose del biju. Kisame vuelve a inundar el ambiente. Al mismo tiempo, ambos se adentran en el agua. Modo tiburón activado. H.M. Kisame ve sorprendido como el robot comenzaba a modificarse hasta tener su misma apariencia de tiburón cuando se fusiona con sameada. La única diferencia es que el robot podía usar a Mecha sameada. Esto no me gusta. Mecha Kisame se mueve a una gran velocidad hasta el Akatsuki. Kisame bloquea con sameada e intenta contraatacar. Mecha Kisame comienza a ser cubierto por chakra en todo su cuerpo. Fortaleciéndolo de los ataques físicos. El robot logra conectar un par de ataques a Kisame. Kisame nada hacia la superficie y salta, al mismo tiempo que el robot lo hace. Elemento agua. Lluvia de tiburones de agua. El agua forma un número de tiburones de agua, que luego caen como una precipitación hacia el objetivo desde arriba. Mecha Kisame dispara su rayo láser celeste desde sus ojos, diezmando la mayoría del agua. No obstante, al hacerlo, los restos que caían le provocan un ligero daño. Al aterrizan de pie sobre el agua, Kisame corre hacia Mecha Kisame. El robot lo señala con Mecha sameada y dispara potentes bombas de agua en forma de tiburones. El Akatsuki evadía los proyectiles, algunos edificios que yacían en mitad del pequeño océano, se derrumbaban por las explosiones de agua. Creo que necesitaré un poco de ayuda, Kisame velozmente traza sellos de mano, kuchillos en ojutsu. La aleta de un tiburón se asoma al lado del Akatsuki, adentrándose al agua poco después. Mecha Kisame se posiciona firme con Mecha sameada viendo hacia abajo, un remolino de agua se firma. En medio del remolino, Kisame intenta llegar hasta el robot. Pero lo bloquea usando a Mecha sameada. Ahora. El tiburón aparece de la nada y usando su mandíbula, le arrebata a Mecha sameada. Mecha Kisame intenta quitársela, pero Kisame se interpone sujetándolo de ambos brazos y se los arranca. De una certera patada lo envía hasta el final del remolino. De una andanada de patadas, Kisame hunde más profundamente al robot. Elemento agua. Tiburones infinitos. Kisame crea un orbe de agua que libera una gran cantidad de tiburones que atacan a Mecha Kisame. La fuerza de los tiburones aumenta y todos ellos chocan con el robot, lo que da lugar a una explosión acuática. La onda expansiva impacta en el tiburón, que desaparece y hace que Mecha sameada cayera cerca del Jumbie. Automáticamente, reactiva su funcionalidad de absorberlo. Kisame, respirando cansadamente, se apoya en una estructura de cemento y hierro. Sonriendo victorioso al derrotar a Mecha Kisame. Fin de música. Con Itachi. Ambos hermanos respiraban a cuestas. Uno por el sufrimiento físico, y el otro por lo traumático de lo que acababa de ver. Sangre desprendía de la boca y ojos de Itachi. A duras penas, Sasuke sonríe. He gane. Itachi se alarma. Al girar, ve la cuenta regresiva de Mecha Itachi estar por llegar a cero. Se apresura hacia sus compañeros, quienes se iban acercando con tal de ahora de deshacerse de manda. Kisame, Conan. Ambos lo ven. La cuenta llega a cero, una enorme concentración de rayos se forman desde el cielo. ¿Qué? Grita Manda, presintiendo el peligro. Sasuke activa el nivel 2 del serio maldito y busca a sus compañeros. Siendo en eficaz conductor, Mecha Itachi desborda de energía eléctrica. Una gigantesca explosión electromagnética se firma. El humo se iba disipando, mostrando a los 3 de Akatsuki protegidos por el Susanoo. Conan y Kisame buscan señales de sus oponentes, pero ya no están, al igual que Manda y Jombie. Algunos kilómetros lejos, una ligera explosión de humo aparece en una zona boscosa. Manda cae herido, y regurgita al equipo Ebi junto al Hinchuriki inconsciente. Maldito mocoso, más te vale recompensarme bien antes de volver a invocarme. Amenaza Manda, parte de su cuerpo está quemado, o juro que la próxima vez los mataré. La gran serpiente desaparece. Sasuke se expresa enojado, y luego ve a Rosy. Soraku, el Susanoo está en medio de un cráter humeante. Ya no están, comentó Conan, observando parte de la ciudad abandonada mucho más en ruinas de lo que estaba antes. Kisame ve a Itachi, expresándose asustado. Conan suelta un suspiro, bien hecho, Ita, el Uchiha cae de espaldas al suelo, colapsando. Al mismo tiempo, el Susanoo rápidamente desparece. Itachi, ¿qué sucede? Está herido. Conan se le acerca, Itachi. Repentinamente, un viento se levanta. Kisame y Conan se cubre con un brazo, viendo la sombra de una enorme ave descender hacia ellos. En otra parte de Inokuni, en donde antes estaba la fachada de baños públicos, ahora hay ruinas. Revelando ser un depósito de cadáveres. Es lo mejor que tienes. Gritó Idam chocando su guadaña con las cuchillas de Asuma. Mientras, el equipo Inoshika cho yacían heridos productos de varios sembones de hielo. Idam manipula los botones maestros de su guadaña, liberando una nube oscura. Asuma se cubre con sus brazos a la altura de su cara, estando atento ante cualquier ataque. Pero, rápidamente, una de las hojas aparece y consigue cortarle un poco su cara. La guadaña es atraída fuera de la nube, ahí está. Pensó, adivinando la ubicación de su rival. Asuma traza sellos de manos y de su boca libera una gran nube gris, para luego hacerla explotar. Lo logró, Asuma-sensei. Dijo Cho-hi, intentando levantarse. Asuma sonríe victorioso, pero abre sus ojos de dolor, al poco, parte de su cuerpo parece quemado. Al disiparse los restos de su técnica. El Honin se sorprende al ver Aidan en medio de un círculo con otra apariencia. Huele, ¿verdad? Luego, saca su lanza retráctil y se apuñala la rodilla. El ninja de Konoha cae de rodillas por la herida y el dolor. Una especie de collar se balancea poco a poco fuera de su cuello. El Akatsuki se dispone a matar a Asuma. Ahora, muere. Aidan dirige la lanza retráctil hacia su corazón, Asuma cierra sus ojos y el accesorio de su cuello sale completamente. Siendo un chupete aún en su envoltura. Al ver aquello, Aidan se detiene. Konaku. Varios espejos de hielo están dispersos en una zona específica. Neji, Gui y Le, esquivaban como podían los ataques sorpresas de la Akatsuki. Esta es la misma técnica que Kurenai enfrentó cuando peleó contra ella en el desierto, comentó Gui. Haciendo espalda con sus estudiantes. Leí el informe, no sabemos dónde está la verdadera, comentó Neji. O de dónde saldrán las siguientes agujas, díjole. Aku aparece en un espejo, antes de lanzar una gran cantidad de agujas congeladas. Konkakuzu, Katon, Zukoku. La máscara de Tigre lanza de su boca una inmensa bala de fuego que explota al inmediato contacto. Natsuki, Arui y Menma esquivaban los escombros que volaban por doquier. Mientras, Kakashi y Kusina saltan hacia arriba. La máscara de águila salta a su altura y dispara varias balas de aire, Kakashi se escabullía entre árboles. Mientras, Kusina logra bloquear con sus cadenas. Los tres Chunin se detienen en formación lineal horizontal. Katon, Gokakyu no Jutsu. Natsuki utiliza una de sus mejores técnicas. La Uchiha sonríe, pero se tensa al igual que Arui y Menma al sentir una presencia malvada detrás de ellos. Al girarse, está Kakuzu a centímetros de los tres. Velozmente y con gran agilidad, los patea a los tres con fuerza, lanzándolos. El Akatsuki dispara sus manos y sujeta a Arui y Menma del cuello. Natsuki detiene su retroceso usando su espada Uchiha. Arui, Menma. Kakuzu oprimía más sus cuellos, los llevaré conmigo, Hinchurikis. Por debajo de su máscara sonríe, H.M. exclama, al bajar la mirada, ve sus piernas inmóviles por las cadenas de chakra de Kusina que habían llegado hasta el por debajo de la tierra. Kakuzu grita momentáneamente al ser atravesado por Echidori de Kakashi. Arui y Menma son soltados, recuperando el aire y se apartan de un salto. Kakuzu cae sin vida. Uno menos, dijo Kakashi, pero esquiva el ataque de la máscara de aire y fuego, que rápidamente se meten en el interior de Kakuzu. Los ninjas ven sorprendido como el Akatsuki volvía a levantarse. Con Idan, ¿por qué se detuvo? Pensó Asuma. Viendo a Idan dudar. ¿Qú qué es eso? Pregunta señalando el chupete aún en su envoltura. Asuma baja la mirada y lo sujeta con una mano. ¿Tú qué crees? Maldita sea. Maldijo cómicamente viéndolo, ¿qué demonios haces aquí entonces? Idan aprieta sus dientes a la vez que dudaba, aquello sabía lo que significaba. Asuma no pasa en alto aquella reacción. Podría haber matado a este tipo años atrás sin ningún remordimiento, pero ahora, pensó. Una parte de él quería derramar su sangre, pero otra, su lado más reciente y humano le pedía que no lo hiciera. Repentinamente, Idan abre sus ojos y los dirige hacia Shikamaru. Posesión de sombra exitosa. Konaku, Naruto o Ostuno, Neeto Bestron a gran velocidad, Rockle e Igui corrían por el área repleta de espejos y los destruía con potentes golpes. Estos dos son realmente rápidos. Dijo Aku moviéndose de espejo a espejo. La Akatsuki no siente la presencia de Neji a tiempo y la golpea con un certero golpe de palma. Estampándola contra una pared casi destruida. Konkakuzu, el Akatsuki nota el apuro de sus compañeros. Alarmándose a medida que el tiempo transcurría. Necesito terminar con ellos ahora, Arwi, Mengma, Llamo Kusina, saben lo que tienen que hacer. Ellos sonríen determinados. Nosotros haremos de señuelo, dijo Kakashi. ¿Cómo en el entrenamiento? Preguntó Natsuki. Así es, afirmo Kakashi. Bien. Kusina se adelanta y extiende ambos brazos con las manos abiertas. Las cadenas de chakra emergen y se dirigen hacia Kakuzu. Kakuzu usa sus hilos Hyongu. Al chocar, logra retenerlas. Sonríe, pero al poco ve a Natsuki y Kakashi a cada lado con técnicas de Chidori en las manos. Sin soltar las cadenas de Kusina. Kakuzu señala a cada uno con las palmas de sus manos y libera una gran cantidad de hilos, sujetándolos y que cada Chidori se anulara. Pero otra Natsuki emerge detrás de él y enfundado su espada Uchiha con Raiton, corta los hilos. Liberando a Kakashi. Siendo la Natsuki atrapada un clon de sombra. Kakashi velozmente traza sellos de manos. Katon. Gokaki uno Jutsu. El Jutsu está por impactar, pero Kakuzu dispara una bala de aire, logrando disipar la bola de fuego. Abre en grande sus ojos al ver salir a Harui y Menma protegidos por el manto de chakra del Kyuubi con dos Rasengan en cada mano. No. Sojin Rasengan. Ahak. Impactan al mismo tiempo ambas técnicas que funcionan en uno. Kakuzu sufre un gran daño a la vez que parte del terreno era destruido. Kakuzu. Gritan al mismo tiempo Aku y Idan al verlo sufrir tal ataque. Idan ve con enojo al equipo Asuma mientras era movido fuera de su pentagrama. Mientras, Aku retenía al equipo Gui congelando sus pies, pero ellos poco a poco se iban moviendo. Kakuzu, boca abajo y mortalmente herido, ve apenas como Kakashi se acercaba. Para ser alguien que peleó contra el primero Kage. Has caído ante la nueva generación de ninjas de Konoha. Kokomo es posible que unos niños me hayan vencido. Una generación siempre supera a la anterior, Kakashi prepara otro Chidori, es hora de que mueras y que ellos continúen. ¿Es mi fin? Pensó. Viendo de reojo a Aku y a Idan. En cámara lenta, Kakashi acerca al Chidori hacia Kakuzu. Está por impactar, fin de música. ¡Uk! Una patada voladora lentamente impacta a un costado de su cara. Siendo Naruto con una expresión más que sería. Kakashi es lanzado con gran fuerza, estrellándose entre las ruinas de los baños públicos. Kakashi. Grita Kusina. Naruto rápidamente desfunda su espada y lanza una enorme cantidad de haces cortantes por todas direcciones. Shikamaru se desconcierta y libera a Idan. Aku escapa de Neji. Los ninjas de Konoha se cubren mientras el ataque cesa, la cortina de tierra poco a poco se desvanecía, mostrando a Naruto enojado. Kakuzu a sus pies, Aku y Idan al lado de él. Detrás de los tres, está el ave de pico perforador en cual su espalda llevaba a Kisame, Konan y a un inconsciente Itachi. Kakuzu. Dijo Idan arrodillándose, todo estará bien. Solo resiste amigo. Los ninjas se reagrupaban. Naruto los veía fijamente y de una manera amenazante. Naruto se agacha y cuidadosamente pasa el brazo de Kakuzu por detrás de su cuello, al igual que Idan lo hacía. Mientras lo llevaban hacia la gigantesca invocación, Aku se mantenía al tanto de lo que hicieran. Cuidadosamente recuestan a Kakuzu. Malditos. Dijo Idan volteando a ver los ninjas de Konoha. No es momento para eso Idan, dijo Konan. ¿Konan? Preguntó Aku viéndola, luego ve a Kisame cuidando de Itachi estando en malas condiciones, pero ¿qué fue lo que sucedió? Vaya, parece que ustedes tampoco tuvieron éxito con su misión, eh, comentó Idan. Debemos regresar a Amel lo antes posible. Sí, dijo Naruto por subir, llegaremos en un par de horas. Menma aprieta los dientes al ver a Naruto por volver a irse. No irás a ningún lado. Lanza un kunai, inalámbricamente su espada de luz se mueve y bloquea el ataque. Naruto suelta un suspiro en derrota, necesito un minuto, tras lo dicho, abre en grande sus ojos con el Rinnegan. De un golpe de velocidad, Naruto llega al frente de Aru y Menma señalándolos con su espada, y de una manera violenta los atraviesa como brochetas. Naruto corre con ambos empalados en la zona del estómago. ¡Ak! Gritan al mismo tiempo al ser estampados en un árbol. ¡Dios mío! Grita inhorrorizada de lo que veía. ¡Aru y Menma! Grita Kusina. ¿Cómo se siente? Preguntó Naruto a centímetros de las caras de sus hermanos y oprimiendo el mango de su espada, una referencia clara al día que casi lo matan. Rockle e Igui llegan instantáneamente hacia él con intenciones de atacarlo con potentes ataques de patadas. Shinra Tensei. Ambos son apartados abruptamente. Choji corre para ayudar a los hermanos, Jutsu de masa humana. Naruto lo señala con la palma de su mano abierta y rápidamente lo envía con el resto de su equipo. Naruto. Grita Natsuki. No te metas Natsuki. Naruto ágilmente lanza varios hilos ninjas que atan en un árbol a la Uchiha. Unas cadenas aprisionan a Naruto, al ver a la persona responsable, ve a Kusina esforzándose en contenerlo. Ese truco ya no funcionará. La espada de luz libera a los mellizos, quienes heridos caen al suelo. Se acerca rápidamente y corta parte de las cadenas, Naruto salta e intenta decapitar a Kusina. ¡Ah! Coz-coz, Itachi sufre otro ataque, escupiendo sangre. Naruto, debemos irnos. Le grita Conan desesperada. Naruto se detiene en seco, apoya su espada en su hombro y corre hacia el ave de pico perforador. Sujetense, dijo aterrizando en su cabeza. Entre fuertes aullidos, la enorme ave prende vuelo. Kusina ve alejarse a los Akatsuki, y luego ve a sus hijos que ya se recuperaban gracias al chakra de la otra mitad de Kurama. Surcando los cielos, cada uno de los Akatsuki están dispersos por la espalda del enorme animal. Resiste Kakuzu, pidió Idan viendo a su compañero herido, quien a medias le asiente afirmativamente. Conan veía preocupada a Itachi, ¡uh! Exclama, se acerca y apoya su oído en el pecho de Luchia, abriendo sus ojos alarmándose. ¡Maldición! Conan apoya sus manos sobre su pecho, los demás la ven, no está respirando. Itachi, llama a Kisame. Abre uno de sus ojos, notando no tener vida. A un lado, Naruto se arrodilla frente de Luchia y apoya una mano sobre su pecho, reactiva el Rinnegan y libera un mini Shinra Tensei. Conan lo cerciora, no hay pulso. Itachi, el viento mueve el cabello de Itachi calmadamente. Lindo. Itachi despierta en un espacio brillante, calmado y con una coloración rosa. Progresivamente, aquel espacio iba desapareciendo. Ahora, está en la entrada del clan Uchiha, al final, podía ver a los integrantes de su clan, viéndolo a la espera de que entrara. Todos viéndolo sin una pizca de odio u rencor. Más bien eran expresiones de comprensión y orgullo. Izumi aparece al lado suyo y toma su mano amorosamente, Itachi voltea a verla. ¿Te quedarás? Itachi pestañea, pero antes de que respondiera, escuche el llamado de su nombre en eco. Aquella voz la reconocía, era Conan. Voltea hacia donde lo llamaba, expresándose dudoso. A Megakure, la torre Akatsuki. Rápidamente pero muy cuidadosamente, en la sala de enfermería, Kakuzu y Itachi son recostados en camas individuales y separados uno del otro. Un equipo médico trabajaba en el lugar. Mientras un grupo supervisaba a Kakuzu, el otro equipo instalaba en Itachi un respirados artificial. Naruto está apoyado en la entrada, preocupado. Escucha el ruido de alguien ingresar, viendo ser Pine. Quien observaba seriamente a dos de sus ninjas siendo atendidos. Yo, está bien, lo interrumpe, me alegro que no me hicieras caso. Los recién llegados Akatsuki, junto a los demás, estaban esperando de pie en el pasillo. Naruto y Pine salen de la sala. ¿Cómo están? Preguntó Kurama. Pine cierra sus ojos, no muy bien. Kakuzu sufrió muchas heridas y está sin conocimiento. Itachi, guarda silencio, todos saben a lo que se refería. ¿Qué fue lo que sucedió con ustedes? Preguntó Naruto viendo a Aku y Igran. Fue algo extraño, dijo Aku, ¿cómo lo llamo Kakuzu? Apareció alguien, Kakuzu lo llamo, el saboteador. ¿El saboteador? Preguntó Sasori confundido. Deidara y Obito se ven, pero levantan sus hombros sin entender. Ese sujeto apareció a mitad de camino cuando volvíamos hacia Ame. Nos sumergió en un genjutsu y nos hizo atacar un templo Shaolin. Esto no tiene sentido, comentó Zabuza. Parece que cada vez más problemas aparecen, comentó Deidara. Kakuzu me dio esto, Aku saca un pergamino, aquí están los restos de mecha Kakuzu. Todos abren sus ojos de la impresión. Podremos averiguar bien que son realmente esas cosas. Pain toma el pergamino, bien hecho Kakuzu, felicito viendo el pergamino, Sasori, encárgate, se lo lanza al marionetista. De acuerdo, tras lo dicho, se dirige hacia el taller. Ahora escuchen. Quiero que permanezcan en Ame por un tiempo, no mucho. Pero debemos prever que Orochimaru querrá atacarnos en cualquier momento. Ordena Pain cuando las cosas se calmen un poco, veremos que hacer con Orochimaru y el saboteador. Estaré cerca de la enfermería, comentó Kurama, mi chakra es mitad curativo, si las cosas se complican con Itachi o Kakuzu, quiero estar ahí para ayudar. Bien, afirma Pain, ya saben los protocolos en caso de una invasión, quiero que los repasen. La mayoría responden positivamente y se marchan, Naruto, Idan. Esperen. Pain se cruza de brazos, nunca espere que alguno de nosotros estuviera en una situación como esta, referencio a los dos malheridos Akatsuki, debí haberte escuchado cuando aún teníamos algo de tiempo Naruto. Los ve determinado, Naruto, Idan. Vayan a Konoha, Conan está oculta, oyendo todo, y traigan a Tsunade Senju. Naruto y Idan sonríen con determinación. Conan, llama, descubriéndola, no creo que, iré, lo interrumpe secamente, yo iré Pain, y si quieres detenerme, tendrás que matarme. Naruto y Idan se ven con sorpresas ante la determinación de Conan. Pain cierra sus ojos y medita en lo que debería hacer. Al menos descansa por unas horas, le sonríe en confianza, posando ambas manos en sus hombros, no puedo perder a mi mano derecha. Conan le sonríe en agradecimiento y camina hacia su habitación. Ouch, dijo Naruto cómicamente ofendido. Sin ofender Naruto. Está bien. Naruto y Idan se alejan caminando. El Uzumaki suelta un suspiro de derrota, esto se ve mal, pero no fallaremos. HM, exclama con molestia Idan, y Tachi al borde de la muerte. Kakuzu gravemente herido. Tener uno de nueve hijos atrapado y lidiar con robots parecidos a nosotros, comentaba masajeándose la sien, ¿cómo puede empeorar todo esto? Lago del Zambi. Naruto o Ostuno, Nervous. Un rayo láser se dispara en forma de un pequeño círculo a la superficie del cristalizado lago. La cabeza de Mecha Obito se eleva mediante un propulsor en donde antes estaba su cuerpo. El robot ve fijamente al Zambi completamente aprisionado por los cristales. Al poco, activa su sistema de sellado. De un vórtice sella a la bestia en su interior. Seguido, deja de funcionar y cae sencillamente. Todo el lago y comienza a descristalizarse. Progresivamente, todo cristal, tanto suelo creado como picos y desaparecen, devolviendo al lago a su estado normal. En una orilla, ondas se repiten en el agua. Y lentamente, Guren camina saliendo del agua. Su expresión ha cambiado notoriamente, siendo ahora más fría, seria y sin sentimientos más que únicamente de venganza. En una de sus manos, carga a la cabeza de Mecha Obito. Poco a poco se adentra más al bosque con rumbo a Otogakure. Hacia el Sanen de las serpientes y su misión de capturar al Zambi ha sido cumplida. Ella desaparece en la oscuridad del bosque y todo se oscurece. Yuki Marui te prometo y que jarete a Katsuki y desaparezca. Opa otro capitulazo terminado mi gente preciosa espero les haya encantado como siempre y al igual que en todas las ocasiones agradecería su apoyo dejando sus likecitos, sus comentarios y sus preciosísimas suscripciones que ayuda un montón a que sigamos creciendo. No olviden que el tío Royulo si has adorado un montonazo y nos vemos el día de mañana si todo sale perfecto. Ciao.